Hogwarts. El camino de regreso este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 301 Trampa. Sirius protegió a Harry debajo de su cuerpo, mirando a su alrededor con ojos extremadamente feroces. El aura violenta que emanaba de su cuerpo y su tamaño que era mejor que el de los hombres lobo comunes asustó temporalmente a los hombres lobo que intentaron acercarse, pero esto fue solo por un tiempo. Estas feroces criaturas oscuras rodearon a Sirius y Harry, tratando de encontrar defectos. Harry, que yacía en el suelo de espaldas al cielo, miró al gran perro negro tan de cerca y miró las impactantes heridas, se quedó sin palabras por un momento. Snape también estaba al límite de sus fuerzas, pero confiando en el poder feroz de la magia negra en este momento, el hombre lobo que estaba ansioso por intentarlo tampoco se atrevió a acercarse por el momento. Profesor, profesor, ¿qué puedo hacer por usted? Las vidas de Hermione, Ron y Malfoy ahora dependían de Snape. Por primera vez en su vida, Ron realmente comenzó a orar por Snape en su corazón, esperando que él podría durar más. Preguntó Hermione temblorosamente, reuniendo coraje. Snape también se sorprendió un poco por la preocupación de Hermione, bajó la cabeza y miró profundamente a los ojos de Hermione llenos de preocupación y lágrimas, luego apartó la mirada como si estuviera quemado y sus labios se movieron, pero no dijo nada. Greyback y Remus ya habían abandonado el campo de batalla. Su batalla era más como dos perros rabiosos. Dondequiera que pasaban, salpicaban tierra, rociaban sangre y espesas hayas y pinos eran cortados de raíz. Parece un tifón furioso. Y Hagrid todavía tiene varios hombres lobo colgando de su cuerpo. Si no fuera por su linaje único y su extraordinaria resistencia al acónito, Hagrid no podría escapar esta noche. Todos en Hogwarts no pudieron evitar sentir desesperación en sus corazones. Había demasiados hombres lobo y no pudieron abrirse paso. De repente, el suelo comenzó a temblar, y un rugido proveniente de una dirección en el bosque prohibido llamó la atención de todos. Era un sonido de patadas rítmicas y numerosas. Harry reaccionó más rápido. Salió rodando del vientre de Sirius, lleno de alegría, gritó. Es Firenze y los demás. Harry tenía razón. Eran los guerreros de élite de la tribu centauro encabezados por Firenze, Ronan y Vine. Se pararon en el exterior del campo de batalla y levantaron sus herraduras. Mirando los crueles cadáveres de lobos que colgaban en el copas de los árboles, en regaleras y en el suelo con shock. ¿Qué está pasando, Hagrid? Vine detuvo sus cascos enojado y dijo con severidad. Pensé que estabas aquí para encontrar al pequeño mago perdido, pero resultó que estabas en el territorio de los centauros con estas personas humildes. Hay un guerra entre criaturas. Es difícil de explicar, Vane. Hagrid se secó la sangre de la cara y dijo sin aliento. De todos modos, no es Hogwarts quien está causando problemas. Quiero decir, ¿no estás buscando problemas con los hombres lobo? ¿Por qué Greyback nos está atacando? Alguien nos está engañando deliberadamente, Firenze miró atentamente a los feos hombres lobo en el círculo exterior y dijo con profundo significado. Encontramos a los miembros de la tribu perdidos, pero no fue un hombre lobo quien lo secuestró. Pero una piedra que había sido transformada. Este era el método del mago. Creemos que esto puede ser un truco para alejar al tigre de la montaña. Mientras los guerreros de élite de la tribu se iban, secuestraron al pony, la plata de Firenze el cuerpo del caballo de Krim brillaba a la luz de la luna, nos preparamos para correr de regreso a la tribu lo más rápido que pudimos, pero escuchamos un movimiento aquí en el camino. Más de veinte caballos tenían aproximadamente la misma altura que Hagrid, el centauro. Sosteniendo una lanza miró a los hombres lobo con ojos crueles, haciendo que los lobos se movieran inquietos. Dios los bendiga, Ron, que estaba empapado en sudor, finalmente pudo hablar. Su rostro estaba pálido y el miedo enorme penetró su defensa interior. Dijo con una sonrisa y un grito. Pensé que estás muerto, ¿esto es realmente una suerte, no? No lo ves, Ron, dijo Hermione con los dientes apretados, alguien ha planeado todo esto en secreto, y todos hemos caído en una trampa. Madara, oh, ese Peter, preguntó Ron con voz apagada, pero Black y el profesor Lupin dijeron que él era el traidor que traicionó a los padres de Harry, Hermione estaba acostumbrada a la lentitud de Ron. Mientras el hombre lobo estaba asustado, Harry apoyó al desmoronado Sirius y se acercó. Del lado de Slape otra vez. Aunque solo hay más de veinte centauros, todos son élites en la tribu. La efectividad de combate ante grupo de guerreros experimentados no es menor que la de los lobos restantes. Por lo tanto, sin Greyback bajo órdenes directas, los hombres lobo no se atrevieron a lanzar un ataque precipitadamente. Firenze, Harry quería decir algo con entusiasmo, pero Firenze, quien evitó a los hombres lobo que lo rodeaban y se acercó a ellos, no le dio a Harry la oportunidad de hablar y dijo con calma. Deberías volver a la escuela, Harry Potter, el próximo, en el campo de batalla pertenece a los centauros. Hemos soportado a estas despreciables criaturas oscuras durante suficiente tiempo, y solo tenemos la oportunidad de expulsarlos del bosque prohibido. Depende de usted. En el momento en que las palabras de Firenze cayeron, Greyback y los el lobo convertido en profesor Lupín del otro lado finalmente decidió el ganador. En el duelo como hombre lobo, Remus, como era de esperar, falló. Todo su cuerpo tenía impactantes marcas de mordiscos arriba y abajo, y en el lugar más grave, un trozo de carne e incluso se arrancó la sangre. La cabeza de Remus y sus dos brazos demasiado largos estaban caídos y nadie estaba seguro de que el profesor Lupín todavía estuviera vivo. Ustedes, mulas despreciables, en realidad están tratando de ahuyentarnos. Los dientes caninos de Greyback estaban goteando sangre. Cuando llegó, los hombres lobo rápidamente se reunieron detrás de él, mirando la trágica muerte de sus compatriotas en el bosque. Greyback cada palabra que salió de su boca se llenó con un fuerte olor a sangre, «Está bien, está bien, es una gran pérdida, ¿verdad? Pero no importa, los hombres lobo tienen una vitalidad tenaz y podremos recuperarnos pronto», Sirius gritó enojado. Greyback sonrió sangrientamente. Agarró la nuca de Remus y se la mostró a todos como un troceo. «No se preocupen muchachos, este despreciable traidor aún no está muerto. Todavía tengo mucho que decir. Sin embargo, las noticias de esta noche realmente superan las expectativas. Si es posible, me gustaría invitar a todos a que se vayan con nosotros. Después de todo, todavía tenemos que negociar con el viejo Dumbledore. Al escuchar que Remus aún no ha muerto, Sirius se calmó un poco. Poco, pero había un profundo odio en sus ojos mientras miraba a Greyback. Las palabras casi provocativas de Greyback hicieron que los centauros se enojaran con sus enemigos, quienes arañaron sus cascos maniáticamente, a sólo una orden de atacar hacia adelante. «¿Nos retiramos?» Snape fue tomado por sorpresa y dijo con frialdad. «¿Crees que soy un cobarde, patán mocoso? No abandonaré a Remus». Sirius inmediatamente giró la cabeza, miró a Snape y dijo. «Harry tampoco quiere retirarse. Al igual que Sirius, nunca se rendirá con el profesor Lupin. Además, hasta ahora, Peter no tiene explicación. Pero no es que Harry no se diera cuenta de la loca ronda de asesinatos en ese momento. Sabía que aparte de contener a las personas que los protegían, no podía hacer nada. Lo mismo ocurre con Sirius. Su rostro era tan dorado como el papel y tenía al menos ocho armas en su cuerpo. Del agujero de sangre todavía brotaba sangre, que quedó cuando estaba luchando contra los lobos en su forma animada. La motocicleta se acerca. Snape levantó su varita y gritó. La motocicleta no muy lejos se levantó del suelo, rompió varias enredaderas y luego se detuvo frente a ellas. Snape, que ya estaba al límite de sus fuerzas, después al lanzar el hechizo, su cuerpo de repente se balanceó y parecía a punto de caerse, pero al final, resistió la sensación de desmayarse y les dijo a Harry y a los demás en un tono incuestionable. Todos entren al auto. Tenía alguna objeción a la estadía o estadía de Harry y los otros pequeños magos, y así, todos los pequeños fueron llevados al auto. —Tú también regresa, Sirius. Le dijo a Grida Sirius, tú eres el único que sabe cómo usar este auto. Yo me quedaré para ayudar a los centauros a ahuyentar a los hombres lobo y rescatar a Remus. Luego se burló de Snape como un por supuesto, el cobarde Sirius no estaba dispuesto a irse, pero Snape rompió por completo su terquedad con una sola frase. —Idiota, ¿vas a tomar la misma decisión estúpida que tomaste hace doce años? Capítulo 302 Movimiento extraño. Los ojos de Sirius movieron ferozmente, dejar que Peter se convirtiera en el guardián secreto de los Potter era lo más lamentable que había hecho en su vida, y era Snape quien quería apuñalar su herida. —Buena suerte, Harry Potter, le dijo Firenze a Harry, y luego los centauros automáticamente formaron un círculo alrededor de la ciudad y protegieron las motocicletas en el interior. —No esperaba tener la oportunidad de montar esto en mi vida, Sirius parecía complicado, acarició los botones con propósitos desconocidos en el tablero y dijo solitariamente. —Oh, ¿vas a irte así? Greyback miró esta escena con una sonrisa cruel. Por supuesto, no permitiría que Sirius y algunos jóvenes magos de Hogwarts fueran a Hogwarts para traer refuerzos, y, entre estos pequeños magos es el famoso Harry Potter, que es la carta de triunfo más importante en las negociaciones con Dumbledore. Greyback sostuvo el cuello de Lupin y sacudió su muñeca como si estuviera mostrando basura. Se burló y le dijo a Sirius. —Eres amigo de este traidor, ¿verdad? Si te atreves a escapar, le aplastaré la garganta. —Deja ir a Renus, tú. Bestia despreciable. Los ojos de Sirius se abrieron. Se dio la vuelta y estaba a punto de salir del auto. En ese momento, un sonido metálico repentinamente vino del aire y una luz fría brilló en las retinas de todos. Una triste sombra plateada quedó. Sobre su cuerpo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, Greyback de repente cubrió su brazo y maldijo, retrocediendo unos pasos, y Lupin, quien se convirtió en lobo, cayó al suelo. —Llévatelos rápido. Agarit tiró la ballesta que tenía en la mano y gritó, luego se abalanzó sobre los ansiosos lobos. Greyback obviamente no renunciaría a tomar a Lupin como Ren. Quería recuperarla pero fue derribado. Lupin finalmente recuperó algo de conciencia, pero los centauros no quisieron mirar. —Vaya. Las lanzas eran como una lluvia de flechas, y cada lanza instantáneamente cruzó la distancia y clavó los pies de Greyback, obligándolo a retirarse continuamente. Lupin se levantó mareado, lo miró y derribó una lanza con sus garras. Greyback, que mostraba su mirada feroz, gimió un par de veces de miedo, luego encontró una dirección y saltó. En la insondable oscuridad, desapareció de la vista de todos. —Auge. Los dos torrentes de hombres lobo y centauros chocaron entre sí e hicieron un rugido atronador. Los sonidos que golpearon mis oídos estaban llenos de rugidos enojados, carne y sangre desgarradas y gemidos agonizantes. Snape, que se puso pálido, fue usado nuevamente. Con la magia que era bueno, un hombre lobo que saltaba fue desmembrado en el aire y sangre caliente y torrencial cayó como gotas de lluvia. Snape miró fijamente a Sirius, y Sirius también supo lo que Snape quería expresar. Miró de mala gana en la dirección donde Remus desapareció y gritó. —Espera, Remus, estoy muy preocupado. Trae a alguien para que te rescate rápidamente. El rugido la motocicleta suprimió el ruido en el campo de batalla. En medio del estruendo, Greyback gritó enojado. —Deténlos. En medio de los rugidos que se hicieron cada vez más fuertes, del tubo de escape surgieron llamas azul blancas, y Hermione, que estaba sentada detrás. Sirius, dejó escapar un grito corto y penetrante. La motocicleta de repente levantó la cabeza y, cuando Harry reaccionó, ya habían aparecido a diez metros en el aire y aceleraban locamente en dirección a Hogwarts. —Swish, swish. Una docena de hombres lobo corrieron por el bosque cubierto de enredaderas y cayeron firmemente detrás de la motocicleta. Sin embargo, después de media milla, sólo un hombre lobo seguía persiguiéndolo. De una rama que crecía horizontalmente en el bosque, el hombre lobo saltó repentinamente al aire, enganchó una garra en el soporte debajo del sidercar y, con gran fuerza, voló hacia el sidercar. —Canry dileviosa. En medio de los gritos horrorizados de Ron, Harry levantó su varita y los lentes del espejo retrovisor destrozado de la motocicleta volaron más allá del brazo del hombre lobo que buscaba a Ron. —Rugido. El hombre lobo aulló de dolor y se cayó de la motocicleta, y sus brazos abandonaron su cuerpo para siempre. Ron, que estaba tratando de sostener a Malfoy, fue rociado con sangre, sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó por el shock sin decirle una palabra. Se desplomó en el sidercar como Malfoy. —Bien hecho, Harry. Sirius miró a Harry y dijo apreciativamente. En respuesta a los elogios de Sirius, Harry simplemente frunció los labios. Miró el brazo roto del hombre lobo en los brazos de Ron. El brazo que sostenía la varita temblaba incontrolablemente y su cara estaba terriblemente azul. Escuchó que él y Sirius estaban atrapados entre él y Sirius. Hermione en el medio comenzó a sollozar suavemente, pero él no tenía palabras para consolar a Hermione. Sólo podía acariciar el delgado hombro de Hermione en silencio. Las explosiones y destellos que sonaban de vez en cuando en el campo de batalla detrás de él aún eran claros. Harry giró la cabeza y miró directamente al campo de batalla donde había escapado de la muerte, su mejilla manchada de sangre se contraía levemente. Si la malvada cueva subterránea a la que el profesor Bren lo llevó durante las últimas vacaciones de Vergano le hizo comprender a Harry que el mundo mágico no es un mundo de cuento de hadas, esta noche, Harry realmente vio la crueldad del campo de batalla. La trágica muerte del hombre lobo y la extrañando al profesor Lupín. Aturdido, Harry recordó lo que el profesor Blaine les había enseñado a los tres. El poder es algo muy real que no puede cambiarse mediante la voluntad personal. Sin embargo, en primer grado, en el aula secreta subterránea del castillo, tuvo un duelo con Quirrell quien estaba poseído por Voldemort, en ese momento no tenía más que determinación, pero frustró el intento de Voldemort de quitarle la piedra filosofal. La conspiración, Quirrell ni siquiera podía tocarse a sí mismo en ese momento. En ese momento, el profesor Dumbledore se explicó a sí mismo que el amor de su madre dejó una huella en él, al ser amado profundamente por una persona, incluso si la persona que nos amó ha muerto, nos dejará un recuerdo eterno. Harry pensó que la marca era su cicatriz en ese momento, pero en realidad no lo era. El profesor Dumbledore dijo que era invisible y estaba escondida debajo de la piel. Tal vez solo sea útil para Voldemort, la voz gruñida de Harry fue ahogada por el aullido del viento. Se dispersaron y nadie los escuchó. Harry estaba huyendo y no se dio cuenta de que la trayectoria de vuelo de la motocicleta ya no era tan estable como al principio, sino que subía y bajaba, como una piedra flotando en el agua. Pe señor Black, la cara de Hermione fue barrida por un montón de hojas, y derramó lágrimas de dolor. Vio la cara de Sirius a través de una lente incrustada en el espejo retrovisor, que era más pálida que la nieve. El color de repente volvió a sus sentidos. Bajo la siniestra luna roja, Hermione descubrió que la túnica de Sirius había sido teñida de rojo con sangre. Oh, ¿qué pasa? Sirius parecía un poco aturdido, como si alguien se hubiera despertado repentinamente de una siesta, y su tono era un poco sorprendido. Bueno, tú, quiero decir, te ves un poco cansada, dijo Hermione preocupada. Después de permanecer en Azkaban durante doce años, el primer mago con el que entró en contacto cuando salió fue a Mostabrain. Sirius había olvidado lo que se sentía ser respetado. El título respetuoso de Hermione lo hizo sentir, un poco perdido. Y luego de un breve silencio, Sirius sonrió, estaba a punto de decir algo, pero sus palabras fueron interrumpidas por un repentino rugido en otra dirección a unos kilómetros de ellos. ¿Qué es eso? La guerra brutal que acababa de hacer hizo que el espíritu de Harry se pusiera muy tenso y gritó en voz alta. El rugido le sonó familiar a Harry, pero por un momento, no pudo recordar dónde lo había escuchado. Sea lo que sea. Dijo Sirius débilmente, será mejor que lo evitemos ahora. Giró la manija violentamente, la motocicleta rugió y el viento que se aproximaba bloqueó la boca de Harry. Sin embargo, el rugido rítmico no desapareció. Se acercó rápidamente a una velocidad desconcertante. Ahora, el castillo de Hogwarts gradualmente se hizo más alto a la vista. Al mirar el castillo silencioso que se encontraba en un terreno elevado, tanto Harry como Hermione inconscientemente dieron un suspiro de alivio, sintiendo una irrazonable sensación de seguridad en sus corazones. Pero antes de que pudieran disfrutar de la alegría de sobrevivir al desastre, la cabeza de Sirius cayó repentinamente, y la motocicleta de repente perdió el control y se hundió en el suelo con una fuerza repentina. Al mismo tiempo, la luna de sangre en el cielo desapareció. La frialdad en el aire es visible a simple vista. Capítulo 303 ¿De quién es el santo patrón? Hacer click. Antes de que Harry y Hermione pudieran reaccionar, la motocicleta descendió 10 metros sobre el suelo y golpeó el suelo con fuerza. Con el sonido desgarrador del metal doblandose y los árboles rompiéndose, Ron y Malfoy fueron arrojados y sus cuerpos desaparecieron en el barranco de un pequeño collado de montaña. Hermione siguió agarrando fuertemente la bata de Sirius, cuando aterrizó en el suelo, con Sirius como cojín, el daño que sufrió no fue tan grande. Sin embargo, el fuerte impulso hizo que Hermione rodara por el suelo varias veces, finalmente su cabeza golpeó una piedra expuesta con fuerza en el suelo, después de un gemido ahogado, perdió la voz. Arriera el menos herido entre todos. Esto se debía enteramente al hecho de que era un excelente buscador. Las inmersiones desde ángulos similares no eran nada para Arri, y también era bueno manejando situaciones tan inesperadas. Protégete. En el momento en que la parte delantera del auto golpeó el suelo, Arri usó la fuerza para salir volando, ajustó su postura en el aire, se cubrió la cabeza con ambos brazos y se hizo una bola, luego de rodar 5 o 6 veces por el suelo. Cubierto de hojas caídas, finalmente Kantan recupera el control de su cuerpo. El rostro de Arri estaba enterrado en las hojas mojadas y podridas, su cabello estaba manchado de tierra y recortes de pasto, y su túnica estaba rasgada en pedazos por las ramas esparcidas en el suelo. El cansancio que surgía de su alma estaba mediado por la oscuridad. Ola tras ola golpeó su conciencia. Si era posible, Arri también esperaba poder desmayarse. Sin embargo, la seguridad de Hermione, Ron y Sirius le hizo imposible descansar. Bien. Arri apretó los dientes, usó sus brazos para sostener su cuerpo y se arrodilló en el suelo, el dolor en su cuerpo hizo que su conciencia se emulara por unos segundos, hasta que el calor que resumaba de su nariz humedeció sus labios secos y sintió una sensación cálida en su boca, era apescado y dulce, y Arri recuperó la conciencia. Mirando a su alrededor, Ron y Malfoy ya no sabían dónde habían rodado, Arri encontró la Nimbus 2001 que Malfoy había dejado en el collado. La parte delantera de la motocicleta estaba separada del cuerpo. La parte delantera de la motocicleta estaba incrustada en el suelo y el pesado cuerpo presionaba el pecho de Sirius. A través de la cada vez más tenue luz de la luna, Arri descubrió que el pecho de Sirius estaba hundido y sus costillas estaban abollado. Debe haber estado roto, pero no sé cuántos. Hermione, murmuró Arri débilmente. Intentó levantarse varias veces, pero ni su cuerpo ni su mente pudieron soportarlo para completar esta acción, así que no tuvo más remedio que arrastrarse cerca de Hermione a cuatro patas. La frente de Hermione estaba amagullada y un higlillo de sangre fluía de la rotura donde tocaba la piedra. Arri, aturdido, trató de limpiar la sangre del rostro de Hermione con su manga, pero su manga ya estaba mojada. Maldita sea, el rostro de Hermione estaba cubierto. En sangre. En ese momento, Arri de repente sintió la necesidad de darse por vencido y miró a Hermione, que yacía en sus brazos con un rostro dorado como el papel, y sólo pudo repetir la acción de limpiar mecánicamente. Para ser honesto, Arri ha encontrado muchos contratiempos antes, ya sean los años que vivió con los Dursley o las diversas presiones que enfrentó después de ingresar a Hogwarts. Estas son cosas que los jóvenes magos comunes y corrientes no pueden imaginar, y ahora, la experiencia de la última hora. O dos y la situación que ahora enfrentaba hizo que Arri se sintiera profundamente impotente. De repente, Arri, cuya visión estaba borrosa, sintió que todo a su alrededor se quedó en silencio, como si de repente hubiera perdido la audición y el mundo estuviera en silencio. Cada aliento expuesto en el aire dejaba claros rastros blancos. La frialdad indescriptible parecía congelar incluso la sangre y el alma. La desesperación que se gestaba en el corazón era como una erupción volcánica. Arri los vio, dementores, al menos docenas de ellos, eran como nupes oscuras, cayendo de las altas copas de los árboles y flotando sobre la cabeza de Sirius. No, Arri apuntó su varita temblorosamente al emocionado dementor e hizo una voz inaudible, no le hagas daño, es inocente, dijo Arri con voz suplicante. Ninguno de los dementores prestó atención a las súplicas de Arri. Dieron vuelta sobre la cabeza de Sirius. Después de dos minutos, finalmente determinaron que la persona debajo del auto era Sirius que escapó de delante de sus narices. Blaque. Llamando a Patronus, cantó Arri con dificultad, pero la punta de su bastón no cambió en absoluto, ni siquiera la niebla plateada que apareció cuando practicó por primera vez el Patronus con el profesor Lupin. Piensa en algo feliz, se dijo Arri, tratando desesperadamente de darle vuelta a su cerebro entumecido, Sirius es inocente, sus padres no le creyeron a la persona equivocada, su mejor amigo es inocente, llamando a la guardia divina, esta vez, la varita finalmente reaccionó y unas cuantas volutas de niebla plateada como humo ligero flotaron hacia los dementores. Sin embargo, frente a este número de dementores, un dios guardián tan débil no podía soportarlo en absoluto. No tuvo ningún efecto, ni siquiera pudo disipar el frialdad que le trajeron estos monstruos. Aunque el Patronus convocado por Arri era débil, todavía molestaba a los dementores, cuya atención se alejó brevemente de Sirius y se centró en Arri. Llamando a los dioses para proteger, el corazón de Arri estaba envuelto en una gran desesperación, pero no podía darse por vencido porque nadie podía proteger a Sirius excepto él. Pensó en la saeta de fuego. Ahora parecía que la suposición de Hermione probablemente era correcta. Era un regalo de Navidad que le había dado Sirius. En la feroz batalla anterior con el hombre lobo, Sirius casi arriesgó su vida para protegerlo. La cálida sensación hizo que Arri Patronus un poco más fuerte. En la niebla plateada parecida a una nebulosa apareció un ciervo sin forma que tropezó hacia el grupo de dementores, tratando de ahuyentarlos, sin embargo, varios dementores se adelantaron para detenerlo, y el ciervo también estaba peleando con ellos. Los dementores, rápidamente regresó al estado de niebla plateada. Arri dejó a Hermione. Escuchó su instinto y quiso arrastrarse hacia Sirius. Su magia no podía protegerlo, así que usaría su cuerpo, tal como Sirius lo había protegido antes. Si esto, si los dementores todavía tienen algún recuerdo del profesor el castigo del cerebro, entonces probablemente se contendrán. Sin embargo, Arri estaba equivocado acerca de los dementores. Un par de manos fuertes, frías y húmedas de repente agarraron el cuello de Arri y levantaron su rostro. Podía sentir el aliento maloliente rociando su rostro. Quería deshacerse de la obstrucción primero. Arri pensó con cansancio mientras escuchaba a su madre. Llamando en sus oídos. Zumbido. En la espesa niebla negra que estaba a punto de envolverlo, Arri de repente vio una luz plateada que se hacía más y más brillante y luego cayó al suelo frío y espinoso nuevamente. Era como si la luna apareciera repentinamente en las copas de los árboles, y la brillante luz plateada se precipitara, alejando la oscuridad del lado de Arri centímetro a centímetro, y al mismo tiempo, todavía había desesperación y frialdad. Algo alejó a los dementores. Arri se dio cuenta de esto. Levantó la cabeza con fuerza y vio un animal ágil en el aire tan rápido como un rayo. Empujó a los dementores en todas direcciones hasta que los dementores desaparecieron en la noche. El animal saltó y aterrizó en el suelo nuevamente. Pasó por el bosque junto a Arri, y finalmente se detuvo detrás de un árbol de aspecto extraño con el cuello torcido. Era brillante, como un unicornio. Arri hizo lo mejor que pudo para mantenerse desvierto, tratando de mirar a quién era la figura que lo estaba saludando. La figura parecía familiar. Pero no podía ser. La figura y el animal desaparecieron. Arri se arrodilló y permaneció inmóvil en la oscuridad. Estaba a punto de alcanzar su límite. Pero él no se atrevió a desmayarse porque tenía miedo de que los dementores contraatacaran. Tal vez sólo habían pasado unos minutos, tal vez habían pasado unas horas, en fin, Arri mantuvo la misma postura como una escultura, y la cordura restante se centró en tratar de entender el motivo de la voluntad de la persona que acababa de convocar al animal. Aparecer en... Arri. En dirección a Hogwarts, un grito de miedo e ira sonó repentinamente fuera del bosque. Cuando escuchó esta voz, la boca de Arri se movió levemente, sus párpados se cerraron instantáneamente y todo su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo. El terreno. Está a salvo, Dungledore ha vuelto. Capítulo 304 ¿De quién es el santo patrón? El aire estaba lleno del olor familiar de la poción, y la luz que brillaba en su rostro era muy suave. Arri sintió que alguien le estaba quitando la ropa y tocando su cuerpo. Luchó con fuerza para levantarse, porque, en el mundo zumbido, vagamente sintió que había voces hablando a su alrededor, y que había bastantes personas. Permitir que tanta gente observara su cuerpo todavía hacía que Arri se sintiera un poco avergonzado. Pero después de esforzarse mucho durante mucho tiempo, Arri todavía no podía controlarse para abrir los párpados, como si hubiera un grillete invisible bloqueando las funciones de su cuerpo. Hacer clic. Se abrió la puerta del hospital del campus y una serie de pasos apresurados irrumpieron, seguidos de exclamaciones y el sonido de camas movidas. ¡Oh, Dios, Severus y Agrid! La profesora Mponagall se tapó la boca, con lágrimas en los ojos, no puedo creerlo, Albus, nunca lo he visto hacerlo dos veces. ¡Qué daño! Agrid ha regresado. La mente de Arri era muy lenta, le tomó medio día recordar a quién pertenecía la voz que gritaba, luego estuvo esperando a que sonara la voz áspera de Agrid, pero después de esperar mucho tiempo, no pudo escuchar. ¿Qué pasó con Agrid? Arri pensó irritado y preocupado, y no podía esperar a abrir los ojos para ver qué estaba pasando. Es justo como dijo la señorita Granger. El profesor Flituit parecía estar asustado, su voz era más aguda de lo habitual, la escena allí puede causar pesadillas a la gente durante todo un año, Albus, el cadáver está por todas partes. Hay cadáveres de hombres lobo por todas partes, así como dos centauros. Encontré a Severus y a Agrid en una pila de cadáveres. Afortunadamente, todavía están vivos. No me atrevo a perder el tiempo, dijo Dumbledore azulado con fuego en sus ojos, se apartó del lado de Arri y caminó hacia Severus y a Agrid en la camilla. Necesito que me ayudes a ver sus heridas, Poppy, el silencio que siguió fue doloroso, pero afortunadamente, Madame Confray no tardó mucho en dar su opinión. Severus simplemente se ha quedado sin fuerzas. Director, necesita un buen descanso. Agrid, no necesito decirle que puede ver que ha sufrido mucho. Tiene al menos 7 u 8 marcas de mordiscos en su cuerpo y más de una docena de marcas de mordeduras. Son esas terribles. Una criatura lo hizo, Dios, esto puede causar, el cuerpo de la profesora Mponagall se sacudió violentamente y se cubrió el corazón con el dolor en la cara. No te preocupes, Minerva, la aguda mirada de Dumbledore fue transmitida a Agrid a través de la lente de media luna, y observó el estado del cuerpo de Agrid a través de una perspectiva especial, sabes, el linaje de Agrid es muy importante para eso. El virus es muy resistente y no sufrirá lo que sufrió Remus. ¿Puedes confirmarlo, Albus? La profesora Mponagall tomó el brazo de Dumbledore y preguntó casi como si estuviera orando. ¿Puedo confirmarlo, Minerva? Dumbledore respondió la pregunta con seriedad. En ese momento, Dumbledore obviamente sabía lo que todos necesitaban. Su voz y emociones volvieron a la estabilidad en muy poco tiempo y ordenó a todos con una voz que no podía ser rechazada. Tanto Severus como Agrid lo necesitan. Atención profesional, Poppy, solo tú puedes hacer esto. Pomona, necesito que me ayudes a cuidar al señor Wesley. Su problema no es grave. Afortunadamente, solo sufrió algunos golpes e impactos. Y Filius, el señor Malfoy solo puede quedar en tus manos. He enviado un mensaje a San Mundo. Enviarán a alguien para que lleve a Malfoy de regreso al patio lo antes posible. Pero antes de eso, me pregunto si puede usar algunas formas de aliviar el problema que enfrenta el señor Malfoy ahora. La orden ordenada de Dumbledore hizo que las personas en pánico encontraran la columna vertebral. Siguieron las instrucciones de Dumbledore y abandonaron la sala separada uno por uno. Al final, solo pudieron acostar a Harry y a la profesora Mponagall en la cama. ¿Qué tengo que hacer, Albus? La profesora Mponagall miró a Harry en la cama del hospital y dijo con una expresión desconsolada en el rostro. Aunque la señorita Granjermos dijo algunas cosas sorprendentes, ahora no es el momento de bajar la guardia, Minerva, dijo Dumbledore con calma, Sirius todavía está inconsciente y ya hay varios. El personal lo está cuidando y te necesito para cuidarlo, Minerva. Si puedes, quiero que me ayudes a llamar a la señorita Granjera aquí. El ruido simplemente se fue como un sueño, Harry. No podía esperar para hablar con Dumbledore. Tal vez fue su estado de ánimo ansioso lo que jugó un papel, o tal vez fue el repentino influjo de calidez de su frente lo que jugó un papel. En resumen, Harry finalmente abrió los ojos, y lo primero que vio fue a Dumbledore recuperando su varita. Disculpe Harry, tuve que usar algún método para despertarlo temprano, dijo Dumbledore disculpándose, pero Harry no estaba de humor para preocuparse por esto. Saltó de la cama como un resorte, Sirius es inocente, profesor sí, se puede esperar que Remus esté en un la situación es mala ahora, pero Harry, me temo que esto no es lo único urgente, ah, la señorita Granjera está aquí, susurró Dumbledore, y luego la bisagra de la puerta chirrió, y Hermione, cuya frente estaba envuelta con una capa. De gasa, entró corriendo. Cuando vio a Harry que se había despertado, las lágrimas inmediatamente brotaron de sus ojos, Harry. Hermione corrió como un ciervo y abrazó a Harry con fuerza. Los ojos de Dumbledore brillaron con urgencia, pero no perturbó la cálida escena. No puedo creerlo, Harry. La voz de Hermione se llenó de lágrimas. La profesora Antgonagall me dijo que rescataron a Hagrid y al profesor Snape, y nadie murió. ¡Qué suerte! Harry asintió con preocupación. Aún no es momento de celebrar, señorita Granjer, dijo Dumbledore en voz baja, me temo que enfrentaremos muchos problemas, tal como le acabo de decir, señorita Granjer, ayude a Sirius. No es tan simple. Para aclarar los agravios. Harry quería hablar ansiosamente, pero el rostro severo de Dumbledore lo asustó por un momento. Los dementores han notificado al Ministerio de Magia. Creo que con ella y sus aurores pueden aparecer fuera de la puerta de la escuela en cualquier momento. Antes de que vean a Sirius, si no estamos preparados, entonces, me temo que se caerá. En gran pasividad. Dumbledore dijo en voz baja, Sirius todavía está en coma. Según el juicio de Madame Pomfrey, pueden pasar decenas de horas hasta que recupere la conciencia. Esto significa que aún así, no pudo defenderse. Y su estado débil también hizo imposible usar algunos métodos originalmente factibles para obtener la verdad, a menos que quisiéramos matarlo, y ahora, a excepción de dos magos menores de edad, además, todos los que vieron la verdad esta noche están en mal estado en este momento. Pero usted cree que es inocente, ¿no es así, profesor? Harry no pudo evitar intervenir. Sí, lo creo. Dumbledore asintió rápidamente, para ser honesto, Harry, esta verdad no supera mis expectativas, pero debes saber que el Ministerio de Magia puede no querer que el público sepa que se llevaron a una persona inocente. Estuvo encarcelado en Azkaban durante doce años y ahora nos faltan pruebas clave. Profesor Blaine. Hermione exclamó de repente, él lo sabe todo. Él fue quien ayudó a Sirius a entrar a Hogwarts, cuando Hermione mencionó al profesor Blaine, Harry notó un destello de luz en los ojos azules de Dumbledore, que parecía ser ira e impotencia. Sí, Amosta lo sabe todo, asintió Dumbledore con una expresión complicada, pero él también está desaparecido ahora, pero estoy seguro de que Cornelius llegará antes que él. Déjame decirlo claramente. A menos que se pueda poner a Peter. Frente al Ministerio de Magia, es posible que Conelie no acepte tal fracaso para el Ministerio de Magia. ¿Qué necesita que hagamos, profesor Dumbledore? Hermione ya había reaccionado, estaba profundamente. Respiró hondo y dejó de pensar. Sobre el campo de batalla con brazos y extremidades rotas. Eso es, bajo la mirada de Hermione y Harry, Dumbledore sacó un trozo de pergamino amarillento de su bolsillo, cuando te encontré, accidentalmente descubrí esta cosa. Vino de ti. Se cayó de mi bolsillo, Harry no perderé el tiempo contándote mi sorpresa después de ver su efecto. De hecho, también noté algún residuo de poder especial en él. Capítulo 305 Misión difícil. ¿Poder residual especial? Harry y Hermione se miraron, preguntándose qué quería expresar Dumbledore. Sin embargo, Dumbledore, que había estado muy ansioso en ese momento, de repente se volvió cauteloso, levantó la cabeza y miró fijamente el techo blanco en silencio por un momento, y luego se hizo una pregunta. Según la señorita Granger. Este mapa del merodeador siempre ha estado en tus manos, Harry, ¿cómo crees que llegó a las manos del señor Malfoy? Harry estaba un poco confundido, obviamente estaban discutiendo cómo salvar a Sirius, ¿por qué Dumbledore Lido de repente está tan interesado en este mapa? En Navidad, Hermione miró fijamente los ojos azules de Dumbledore, tratando de encontrar algo que confirmara su suposición en esos ojos brillantes, Malfoy una vez llevó al señor Fichalén. ¿Findor Longe? Bueno. Nos metimos en algunos problemas. Sí, en ese momento, Scabers, quiero decir, Peter había seguido a Malfoy, Hermione preguntó en voz baja, Harry, después de eso, ¿qué tienes? ¿Has confirmado que el mapa del merodeador está siempre contigo? No, Harry inmediatamente sacudió la cabeza, demostrando su inocencia y dijo, no lo he usado por un tiempo, parece que finalmente hemos descubierto un problema. Dumbledore le dio a Hermione una mirada apreciativa. Él asintió y dijo, luego hay otro problema. El mapa del merodeador en la mano de Remus y el que está en la mano del señor Malfoy se combinan en uno, pero como Sirius y los demás no hicieron un segundo mapa en ese entonces, ¿qué pasó con el mapa en Remus? ¿Mano? Esta era de hecho una pregunta desconcertante, al menos Harry no podía resolverla. Profesor Dumbledore, la respiración de Hermione se volvió más ligera, miró a Dumbledore y lo llamó suavemente. Dumbledore miró hacia afuera de la puerta y el ritmo de su discurso se volvió tenso nuevamente. Algunas preguntas solo las podemos encontrar nosotros mismos, señorita Granjer. Esta es una misión muy peligrosa, pero si tiene éxito, oh, creo que obviamente tendrá éxito. ¿Verdad? Lo que podría salvar esta noche no es solo una vida. Harry abrió un poco la boca, mirando a Dumbledore por un momento y luego a Hermione, incapaz de intervenir en absoluto. Su tema. Pero, profesor, Hermione nerviosamente agarró su cuello, su voz temblaba, pero Dumbledore se levantó directamente, sacó su varita y la agitó, y hubo un estallido de energía en la habitación con puertas y ventanas cerradas. Tanto Harry como Hermione sintieron como si algo estuviera integrado en sus cuerpos. Una pequeña medida de seguro, frente a las miradas confusas de los dos pequeños, Dumbledore dijo rápidamente, puede evitar que sus nombres aparezcan en este maravilloso mapa, Harry estaba completamente confundido, solo podía mirar a Hermione quien frunció los labios. Si no puede entender lo que necesita hacer, señorita Granjer, le sugiero que camine por el camino original. Entonces le deseo buena suerte. Dumbledore también abandonó el mapa en la cama de Harry y caminó apresuradamente. Salió de la habitación y cerró la puerta. Buena suerte. Harry miró a Hermione con los ojos muy abiertos, pero no estamos discutiendo cómo salvar a Sirius. ¿Qué puede ayudarnos a hacer la suerte? Después de que Dumbledore se fue, Hermione inmediatamente buscó a tientas su cuello. Un momento después, ella sacó una cadena de oro larga y delgada. Hermione también agarró el mapa del merodeador y lo metió en su bolsillo, puso la capa de invisibilidad de Harry en su brazo al lado de la cama y dijo con urgencia. Ven aquí rápido, Harry, no tenemos mucho tiempo que perder. Harry caminó se quedó sin comprender, mirando el pequeño y brillante reloj de arena que colgaba de la cadena de oro, pensando en su propósito en su mente. Vamos, Hermione también colgó la cadena alrededor del cuello de Harry, ¿estás listo? ¿Para qué es esto? Harry estaba confundido. Pensó que estaban siendo demasiado estúpidos. La vida o muerte del profesor Lupin era incierta. La vida de Sirius. También pendía de un hilo, Ron aún no había despertado, y Harry también estaba en coma, pero Dumbledore se fue sin ninguna explicación, mientras él y Hermione jugaban con un souvenir. Hermione giró el reloj de arena cuatro veces. La brillante barbara desapareció repentinamente, y Harry se sintió como si estuviera en un autobús nobiliario que aceleraba repentinamente. La fuerte fuerza de la inercia lo hizo retroceder. A excepción de Hermione, los colores de las escenas en ambos lados rápidamente se volvieron borrosos. Parecía haber muchos figuras escondidas en la mancha. Quería ver claramente a su alrededor, pero su cabeza mareada y sus timpanos hinchados le impedían ver nada con claridad. Hermione parecía sentirse bien, como si estuviera acostumbrada a este sentimiento doloroso, pero Harry estaba gritando debido a sus timpanos hinchados y su cerebro desmayado, pero lo que era desconcertante era que no podía oírse a sí mismo en absoluto. Entonces, de repente sintió que sus pies tocaban el suelo sólido nuevamente, y todo a su alrededor se volvió a aclarar. Todavía estaban en esa sala, pero la sala estaba oscura. No sé cuándo alguien apagó la luz. Además, los ruidos ruidosos fuera de la sala también desaparecieron. Harry miró a su alrededor sin comprender, y cuando sus ojos pasaron por el reloj colgado en la pared, su expresión de repente se volvió horrorizada, porque las manecillas de las horas y los minutos en el dial mostraban claramente que aún faltaba un poco para las diez en punto. Las nueve cuarenta, Hermione les puso la capa de invisibilidad a los dos y murmuró con entusiasmo. ¿Dónde estamos en este momento? Tal vez todavía estamos en el salón asistiendo a la celebración, Jajali ya había comprendido vagamente una pista, pero no podía creer su suposición. Oh, sí, eso es todo. Gritó Hermione en voz baja, levantó Harry y salió corriendo de la sala. En este momento, Madame Pomfrey ya ha completado sus visitas a la sala y está sentada en su pequeña habitación, ojeando revistas y escuchando las canciones que suenan en la radio. Ahora probablemente no pueda imaginar que en unas horas los problemas que enfrentaré en el futuro. Nosotros, ¿qué, exactamente, está pasando? Harry finalmente no pudo evitar preguntar mientras subía al tercer piso. Estamos retrocediendo en el tiempo. Uff, usa este giratiempo, cuando subieron corriendo las escaleras, Harry y Hermione encontraron a Perky, que también estaba subiendo las escaleras. Parecía estar de buen humor, tarareando solo. Canción, al parecer, ha terminado de patrullar el castillo y regresa al dormitorio para descansar. Hermione dejó de hablar, y después de que Perky desapareció de su vista, tomó la mano de Harry y corrió salvajemente por el pasillo del tercer piso. Recibí esto de la profesora Mpgonagall el primer día de regreso a la escuela el semestre pasado. Tomé todas mis clases en eso. Durante un año. La profesora Mpgonagall me hizo jurar que no se lo diría a nadie. Escribió muchas cartas al Ministerio de Magia antes de conseguir una para mí. Tenía que demostrarles que yo era una estudiante modelo. Y nunca la usaría para cualquier otra cosa que no sea el trabajo escolar. Lo invierto y puedo revivirlo por un tiempo, así puedo tener varias clases al mismo tiempo, ya sabes. Si no hubiera pasado por demasiado esta noche. Inesperadamente, Harry definitivamente expresaría su sorpresa acerca de esta cosa llamada giratiempo. Oh, en ese momento, Hermione se detuvo repentinamente, se detuvo y expresó sorpresa ante la puerta abierta de una oficina al lado del pasillo. De hecho se olvidó de cerrar la puerta de la oficina, susurró Hermione, pero luego se dio cuenta de que no debía hacer ningún sonido, así que se tapó la boca nuevamente. Esta era la oficina del profesor Lupin, pero él mismo no estaba en la oficina. Harry de repente recordó que el profesor Lupin debería estar regresando después de la base a esta hora. Del mapa que abrió Hermione, Harry también confirmó que entendido. Hablando de eso, ¿cómo descubriste que el profesor Lupin era un hombre lobo? Entre las cosas que sorprendieron a Harry esta noche, la identidad de hombre lobo del profesor Lupin definitivamente se ubicó entre las tres primeras. Cuando estuvo antes en el bosque prohibido, Harry no no tuve la oportunidad de preguntarle a Hermione cómo descubrió este secreto, pero ahora no pudo evitar sentir curiosidad. Recuerda, Harry, el profesor Lupin nos enseñó cómo lidiar con Bogart en la primera lección. Cuando el Bogart se enfrentó al profesor Lupin, se convirtió en una luna. Más tarde, tendría una luna cada mes. He estado de baja por enfermedad durante hace unos días y me he estado preguntando sobre esto, y antes de Navidad, revisé con anticipación el libro de texto de defensa contra las artes oscuras y vi la introducción a los hombres lobo, Hermione asomó con cuidado su cabeza en la oficina del profesor Lupin, y no hay nadie. Aquí. En el mapa del merodeador, el profesor Lupin había aparecido en las escaleras del cuarto piso al otro lado, y en la ubicación de la torre Gryffindor, los nombres de Ron y Harry se cruzaban con los de Perky. Eso es raro, murmuró Hermione. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Preguntó Harry rápidamente, y Hermione señaló la sala común de Gryffindor, su tono estaba lleno de confusión, ¿viste, Harry? Peter Spock nos sacó. Salón, mira, nosotros estamos bajando ahora mismo, pero el nombre de Peter no está visible en el mapa. Capítulo 306 El camino original. Harry inclinó la cabeza y miró fijamente el mapa extendido en la mano de Hermione, y luego descubrió que había más de una cosa extraña. Cuando eran cerca de las 10, estaban persiguiendo a Bansana escaleras abajo, sin embargo, solo sus nombres aparecían en el mapa y no había ningún Bansara en el castillo, por el contrario, en el borde del Bosque Prohibido, arrivió a Griden Cuplillas. En la cabaña, Sirius y Croquetlings están en un pequeño cuadrado en el mapa. En la parte trasera de la casa, cerca del Bosque Prohibido, asomaban los nombres de Malfoy y Peter. No hay tiempo para pensar en este problema, Harry Hermione cerró repentinamente el mapa. Tomó la mano de Harry y rumpió en la oficina del profesor Lupin. Después de dejar el mapa atrás, tiró de su manga con entusiasmo. Salió por la grieta en la puerta. El mapa en la mano del profesor Lupin, dijo Harry muy confundido, ¿se lo dejamos a él? ¿No es obvio? Dumbledore lo ha dejado bastante claro. Hermione no dijo enojada, Harry quería preguntar algo más. Pero el sonido de pasos rápidos al otro lado de las escaleras y la aparición del profesor Lupin al otro lado le bloquearon la boca. Aunque sabían que no podían verlos, los corazones de Harry y Hermione todavía latían nerviosamente, especialmente Hermione, quien había memorizado varios números antes de recibir este giratiempo ganado con tanto esfuerzo por parte de la profesora Mponagay. Hay cientos de prohibiciones sobre la magia del tiempo, y hemos visto innumerables casos de magos que causaron graves accidentes debido al uso incorrecto de los giratiempos a lo largo de los siglos. A juzgar por la secuencia de eventos, aparecieron aquí sanos y salvos, pero Hermione aún no pudo reprimir su nerviosismo. Lo que sucedió después, incluso Harry, que estaba acostumbrado a las maravillas de la magia, sólo podría describirse como maravilloso. Vio a Ron y a él mismo aparecer en su campo de visión al mismo tiempo, a sólo unas pocas docenas de pies de distancia de ellos. Estaban persiguiendo apresuradamente a Scabers que apareció ante su vista, y luego, Hermione los agarró por el cuello y los arrastró detrás del tapiz. Harry contuvo la respiración inconscientemente, porque el profesor Lupín se había acercado lentamente. Harry miró al profesor Lupín con tristeza, preocupado por lo que estaba por suceder, pero lo sabía sin que Hermione se lo recordara. Si realmente haces esto, tendrá graves consecuencias. Click, el profesor Lupín, que parecía cansado, cerró la puerta de su oficina, e inmediatamente, los tres Harry detrás del tapiz entraron corriendo sin perder un segundo. Ni Harry ni Hermione se movieron bajo la capa de invisibilidad, esperando en silencio lo que sucedería a continuación. Solo medio minuto después, la puerta frente a Harry y Hermione se abrió repentinamente y apareció el profesor Lupín sosteniendo el trozo de pergamino, su expresión era completamente diferente a cuando entró, completamente invisible, esa mirada perezosa. Lupín corrió escaleras abajo, agarrando el pergamino, y Harry supo para qué estaba allí. Cuando el profesor Lupín también corrió escaleras abajo, Harry quiso alcanzarlo, pero justo ahora se oyeron unos pasos repentinos desde el otro extremo del pasillo, lo que obligó a Harry a cerrarse a la ventana y reprimir su ansiedad por esperar. Es el profesor Snape. La velocidad al caminar más rápida de lo habitual hizo que la túnica de Snape se abultara formando una capa, y Harry incluso podía sentir el aire frío que emanaba del cuerpo de Snape cuando pasaba. Incluso si Harry no quisiera, tenía que admitir una cosa. Sin Snape esta noche, le sería imposible escapar de las garras del hombre lobo. ¿Cómo se enteró Snape? Cuando los pasos apresurados de Snape se hicieron más suaves, Harry casi se asfixió y jadeó un par de veces. Luego no podía esperar para preguntar. No tenía nada en la mano. Mapa del merodeador, y me he estado preguntando cómo descubrió que algo andaba mal. No hace falta decirlo, Harry. Después de experimentar tantas cosas, Hermione estaba más ansiosa que de costumbre. Dijo un poco impaciente. Esa dirección era la oficina del profesor Blaine. Profesor Snape lo descubrió a través de esos lentes mágicos. Debe haber visto lo que estábamos persiguiendo. Luego, vio al profesor Lupín salir de la oficina. Sintió que algo andaba mal y luego lo siguió. Bueno, déjame pensarlo, ¿qué debemos hacer ahora? Hermione frunció el ceño mientras Harry pensaba en el hombre que los salvó de los dementores. ¿Quién es él? Harry guardó silencio, en su corazón esperaba que la respuesta fuera la que suponía, pero su razón le decía que eso era imposible. Si no sabes qué hacer, simplemente camina por donde viniste, murmuró Hermione aturdida. De repente tuvo una idea, tomó a Harry y corrió escaleras abajo. Los dos caminaron por el campus por un camino recto sin desviarse ni demorarse, por lo que cuando llegaron al huerto de calabazas al lado de la casa de Hagrid, los que pertenecían a este periodo de tiempo aún no habían aparecido. Acababan de acechar entre las enredadas enredaleras de calabazas. En el borde del bosque prohibido, Malfoy apareció sin previo aviso y Scavers se puso en cuclillas. ¡Scavers! exclamó Harry. Quería levantarse y correr para atrapar al ratón, pero Hermione se arrojó sobre su espalda y lo inmovilizó. ¿No lo entiendes, Harry? Estamos rompiendo una de las reglas mágicas más importantes ahora. Si nos ven, estamos condenados. Dijo Hermione entre dientes. Solo Hagrid y Sirius, dijo Harry un poco de mala gana. Hermione no habló más, porque en ese momento Sirius ya había descubierto a Malfoy y Scavers, tal como dijo Hagrid. Sirius se volvió loco de ira, su tamaño creció en un instante y salió de la habitación después de escuchar la noticia. Bajo la mirada de Hagrid, corrió desesperadamente hacia Malfoy. Al ver esto, Malfoy se dio la vuelta, montó en su escoba y se sumergió en el bosque prohibido que parecía un abismo sin mirar atrás. Mira, dijo Hermione sin aliento, ya vamos. Ese era efectivamente el caso. En ese momento, fueron atraídos por los ladridos de Fanny y corrieron desde el camino que conducía a la puerta de la escuela. Todos habían experimentado lo que sucedió después, y no había nada interesante que ver. Harry dijo con tristeza. Peter escapó y no apareció de principio a fin esta noche. Si no pueden encontrarlo, entonces Sirius, no necesariamente, Harry, la tierra húmeda y el rocío que se condensaba en las hojas de la vid hicieron que Hermione se sintiera un poco incómoda. Ajustó su postura agachada y miró a los que estaban enredados con Hagrid para irrumpir juntos en el bosque prohibido, y lentamente dijo. ¿Recuerdas cuando Abada Kedabra apareció de repente en el bosque prohibido? El nombre Ata Maldición también parecía tener un poder mágico especial. Cuando su nombre apareció en el huerto de calabazas, Harry se sintió invisible. Un aire frío tocó su piel, haciéndolo temblar por sin razón. Nunca antes había oído hablar de este hechizo, pero cuando Hermione habló de él, inmediatamente pensó en la luz verde que hacía que su cicatriz doliera tanto por la noche. ¿Crees que Peter hizo eso? Obviamente, dijo Hermione rápidamente, supongo que el plan original de Peter era llevar a Sirius al bosque prohibido. Piénsalo, si él fuera el único, definitivamente morirá a manos de de un hombre lobo, pero no esperaba que apareciéramos más tarde. El profesor Lupín y el profesor Slepe se sintieron atraídos por nosotros. Por una extraña combinación de circunstancias, mucha gente sabía la verdad. Esto debe haber sorprendido a Peter, pero mientras tanto cuando Sirius muera allí, todo quedará sin confirmar. Entregarse a Voldemort, matar a sus padres y acechar a la familia Weasley y a Ron durante tanto tiempo. Ahora, estaba tratando deliberadamente de matar a Sirius. Para ser honesto, excepto Voldemort. Harry nunca había odiado a alguien hasta tal punto. Incluso el viento frío de la noche que permanecía en lo alto no pudo apagar el fuego en el corazón de Harry en este momento. La pelea bajo la calabaza finalmente llegó a buen término. Agrid los llevó al bosque prohibido y lo que los recibió fue una guerra emocionante. Y justo después de que se fueron, bajo el consuelo de la luz de la luna, Lupín, que estaba particularmente débil, apareció jadeando, le pidió direcciones a Yaya y corrió hacia el bosque prohibido. Al ver que el tiempo casi se había acabado, Hermione estuvo a punto de levantarse y seguirla, aún quedaba un largo camino por recorrer desde donde tuvo lugar la batalla. Pero en ese momento, Harry de repente ya no estaba ansioso. Miró a su alrededor como si estuviera buscando algo. ¿En qué estás pensando, Harry? Tenemos que alcanzarnos rápidamente. Espera un poco más, Hermione, tal vez alguien más te siga. Harry también sabía que no tenían tiempo que perder ahora, pero, pero no lo hizo. No se mueve, su rostro lleno de ansiedad. Harry. Hermione se levantó primero, se quitó la capa de invisibilidad y pateó con enojo. Ya casi está allí, tenemos que esperar un poco más, Harry también subió y miró a su alrededor, tal vez alguien más venga. Capítulo 307 Al final, Harry no esperó a la persona que quería esperar, después de suspirar desesperado, él y Hermione corrieron hacia el bosque prohibido. Cuando entraron solos al bosque prohibido en medio de la noche, estaban con Agrit y todavía montaban la motocicleta mágica, pero esta vez, cuando Harry y Hermione entraron solos al bosque prohibido, no se sintieron tan bien. Siguiendo las huellas dejadas por Sirius y los recuerdos anteriores, no es muy difícil identificar la dirección, sin embargo, la oscuridad alrededor parece estar viva. Suprimen desesperadamente la fluorescencia que brota de la varita, tratando de tragarlo todo. El viento aullante en el bosque también trajo los aullidos de animales mágicos. Aunque las dos personas habían experimentado suficientes cosas aterradoras esta noche, todavía estaban muertas de miedo. Lo más importante es que se les pasó por alto una cosa. La ropa anterior de Harry y Hermione estaba hecha jirones. Después de ingresar al hospital de la escuela, usaron la ropa del hospital preparada por Madame Pomfrey para ellos. Dumbledore no les recordó que se cambiaran de ropa antes del viaje en el tiempo para facilitar el movimiento. A altas horas de la noche de finales de enero, el frío severo en el bosque prohibido no era algo con lo que fuera fácil lidiar. Al principio, Hermione podía usar su magia para ayudarlos a resistir el frío, pero a medida que profundizaban, su fuerza física y su magia estaban exhaustos, especialmente mentalmente reprimidos, los métodos de Hermione eran cada vez menos efectivos. Dos adolescentes se ayudaron mutuamente a atravesar un charco poco profundo, luego se pararon en la orilla y patalearon para librarse del frío. Tengo un poco de envidia de Ron. Madame Pomfrey dijo que estaba sorprendido y que era mejor no despertarlo antes, Hermione respiró en la palma de su mano y balanceó su cuerpo con delicadeza. Sí, siempre ha tenido buena suerte después de que Harry se agachó y se quitó las malas hierbas de sus botas, tomó la muñeca de Hermione y trabajó duro para subir la pendiente. Hermione miró la mano de Harry que sostenía su muñeca e inconscientemente, una cálida sonrisa apareció en sus labios, levantó las cejas y de repente dijo. Hablando de eso, Harry, cuando estaba charlando con Ginny antes, ella parece estar preguntándome. Si tienes una chica que te guste. Harry resbaló, se tambaleó y casi cayó al suelo, pero cuando estabilizó su cuerpo, giró la cabeza sorprendido y descubrió que Hermione estaba presionando sus labios para reprimir una sonrisa y su expresión. De repente se volvió incómodo. La hermana de Ron estaba loca por Harry, esto ya no podía considerarse un secreto, después de todo, Ginny no lo ocultaba mucho. ¿Qué dijiste, Hermione? Harry se aclaró la garganta, giró la cabeza y preguntó aparentemente sin querer. Nunca me dijiste esto, Harry, Hermione inclinó la cabeza, miró el perfil de Harry y dijo seriamente. En realidad, además de Ginny, muchas chicas han preguntado sobre esto. No es sorprendente, Harry, que seas muy popular entre chicas. Ejem. Por alguna razón, la mente de Harry repentinamente apareció con la atrevida figura de una chica que era muy buena en Kidich. Pensando en ella, Harry de repente sintió que el viento nocturno que persistía a su alrededor ya no era frío y incluso sus mejillas todavía se sentían homeantes. En ese momento, Harry estaba extremadamente agradecido con el oscuro bosque prohibido, si fuera de día, no sabría cómo explicarle su vergüenza a Hermione. Varias risas más sonaron desde atrás y Harry finalmente empujó a Hermione cuesta arriba. Caminó hacia adelante como para deshacerse de Hermione, pero después de dar dos pasos, de repente se detuvo. ¿Y tú, Hermione? Harry giró la cabeza. Con curiosidad y respondió, ¿qué tipo de mago te gustaría? Hasta ahora, Harry solo sabía que Hermione alguna vez estuvo obsesionada con Jez. Locard, pero desafortunadamente, ese tipo es solo un gran mentiroso que cometió un crimen imperdonable. Ahora, él la persona con cara ardiente se convirtió en Hermione y usó sus ojos fuertes para repeler la mirada curiosa de Harry. Terminó este tema abrupto e inapropiado. Se apresuraron y Harry se concentró en atrapar a Peter, el tema que acababa de hacer fue olvidado por él en un abrir y cerrar de ojos, pero detrás de él, los ojos de Hermione seguían brillando. La mayoría de los pequeños magos de tercer grado están pensando actualmente en cómo ser populares en la escuela y cómo cambiar el rumbo en el partido de Kidditch como Harry, sin embargo, el tema de hablar sobre los pequeños magos que les gustan es en realidad muy común entre las niñas. Lavender y Parvati estaban muy interesadas en este tema, de hecho, era casi un tema que debían hablar para ellas antes de irse a dormir. Por supuesto, no dejarían ir a Hermione. Parvati una vez intentó saber sobre ella y la cercanía de la relación de Harry. Ella nos molestó en responder esas preguntas. Es realmente estúpido. Si tienen tiempo, ¿por qué no pueden leer más y mejorar? Sin embargo, la pregunta de Harry envió ondas de choque a través de su corazón. Cada pequeña bruja espera que su compañero sea un excelente mago y Hermione no es diferente, pero el hecho es que no hay muchos magos destacados en Hogwarts y sólo hay uno en la casa de Gryffindor, ese es el hermano de Ron, Perky Weasley. Por supuesto, no tenía la estrecha creencia de que sólo ser bueno en lectura llevaría a la excelencia, pero al menos Hermione quería que su compañero fuera alguien sediento de conocimiento. Sin saber lo que pensaba, Hermione parecía un poco triste, luego respiró hondo y ocultó esta pregunta en su corazón. Para ahorrar energía y atraer la atención de las bestias que vivían en el bosque prohibido, Harry y Hermione no hablaron demasiado durante el siguiente viaje, sin embargo, cuando estaban exhaustos y a media mira de distancia del campo de batalla, los hombres lobo liderados por Greyback ya se había peleado con Agri y los demás. Ponte la capa de invisibilidad rápidamente, Harry y Hermione agarró la cabeza Oscar de Harry y lo empujó por completo, metiéndolo en la capa de invisibilidad. Los dos avanzaron paso a paso con la cintura doblada, por miedo a hacer algún ruido y llamar la atención de alguien. En el campo de batalla, Remus seguía lanzando hechizos en un intento de ahuyentar a Greyback. El profesor Slape mostró su poder y usó la poderosa maldición cortante para matar oleadas de hombres lobo. Sirius también usó anima para matar oleadas de hombres lobo. La forma de Gus ataca desesperadamente al hombre lobo. Aunque lo habían experimentado personalmente, Harry y Hermione todavía estaban conmocionados al ver esta escena. No ayudamos en absoluto, ¿verdad? Harry, que estaba escondido detrás de un frondoso arce, se miró fijamente en el campo y dijo un poco solo. Solo son los magos jóvenes, Harry. Incluso los magos adultos, no hay muchos que puedan luchar contra los hombres lobo, las pestañas de Hermione temblaron, y también se miraba a sí misma que estaba parada junto a Ron, asustada e indefensa. Pero cuando el profesor Bren estaba en quinto grado, derrotó a un poderoso mago oscuro solo en el bosque prohibido y luchó contra Dumbledore, dijo Harry de mala gana, pero de hecho sabía en su corazón que se trataba de cosas que no se pueden comparar. Así como Ron siempre había envidiado su talento en Kidditch, Neville también sentía envidia de la inteligencia de Hermione cuando estaba en la escuela. Todos tienen algo en lo que son buenos y el profesor Blaine puede ser mejor peleando. Esa luz verde, murmuró Hermione, sus ojos vagaron alrededor y luego se posaron en un lugar, si no recuerdo mal, debería haber venido de esa dirección. Tenemos que acercarnos más allá, jaja. Pero ten cuidado, si si te descubren, las consecuencias serán desastrosas. Harry asintió, y él y Hermione se tumbaron en el suelo y se arrastraron hacia adelante. El crujido del cuerpo frotándose contra las hojas caídas en el suelo quedó completamente oculto en el rugido del campo de batalla y nadie lo escuchó. Finalmente se detuvieron en un lugar con una vista más amplia y en ese momento el hombre lobo con las orejas cortadas corría hacia Harry. Sirius se sacudió desesperadamente al hombre lobo que estaba enredado con él y se apresuró a matar al hombre lobo con las orejas cortadas. Él te ama mucho, Harry, murmuró Hermione en voz baja. Harry observó en silencio cómo Sirius corría hacia atrás para rescatarlo. Sintió un repentino calor en su pecho que estaba calentando su corazón. Luego, apretó los puños, miró hacia otro lado y lo miró con ojos decididos. Hermione señaló la dirección de la luz verde. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfí novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 308 Seguimiento en el bosque. Lo que sucedió en el campo de batalla fue lo mismo que recordaba. Sirius estaba rodeado por varios hombres lobo, bloquearon las extremidades de Sirius y se prepararon para destrozar su cuerpo. Harry y Hermione, que estaban acechando en el espacio abierto, temblaban nerviosamente. Contuvieron la respiración y miraron un área cubierta de árboles frondosos. Con sus espíritus altos y tensos, Harry escuchó rugidos y aullidos por todos lados. De repente desapareció, lo prohibido. El bosque estaba tan tranquilo como bajo las profundidades del mar. Sierra. Harry y Hermione vieron simultáneamente a un mago que tenía aproximadamente la misma altura que ellos pero un poco más gordo que Neville, apareciendo detrás de un árbol como si de repente hubiera surgido del suelo. A través del repentino destello de luz verde, Harry también pudo ver claramente la apariencia del hombre. El cabello raro y sin brillo estaba desordenado, una calva en la parte superior de su cabeza, una cara fea, una nariz puntiaguda y ojos verdes como guisantes con signos obvios de una característica de rata. La historia no ha cambiado. La maldición asesina de Peter fue bloqueada por Snape, que parecía aturdido e incapaz de aceptar su fracaso. Harry se puso de pie emocionado, pero Hermione rápidamente le sujetó la cabeza para evitar que quedara expuesta bajo la capa de invisibilidad. Espera un minuto, Harry, no podemos volver a aparecer aquí. Dijo Hermione con urgencia. Harry miró fijamente a la pequeña figura en el bosque. Inconscientemente, sus ojos verdes se volvieron un poco rojos. Desde que nació hasta ahora, nunca ha odiado a alguien tanto como ahora. La reacción de Peter fue rápida cuando salió de aquí. Mientras todos todavía se preguntaban quién había usado la maldición imperdonable, Peter, quien se dio cuenta de que no había manera de que pudiera matar a Sirius esta noche, se dio la vuelta, encogió su cuerpo y se convirtió en un ratón, y se escabulló. En las capas de hojas caídas. Cuando hizo esto, Harry y Hermione inmediatamente se levantaron bajo la capa de invisibilidad, sus ojos estaban firmemente fijos en las huellas de las hojas caídas y se lanzaron en picado como conejos. Amosta se estiró en el aire y miró a lo lejos un par de veces, luego de confirmar que los centauros ya estaban de regreso, sonrió suavemente y siguió a los dos pequeños. En ese momento, Harry se arrepintió de no haber traído su saeta de fuego. Si tuviera la saeta de fuego, podría alcanzar a Peter en un abrir y cerrar de ojos, pero ahora, tenía que depender de dos piernas para saltar sobre terrenos complejos. En el bosque, Hermione tuvo que cuidar su velocidad. Después de unos diez minutos, no se escuchó ningún otro sonido excepto el chasquido de ramas y el susurro de hojas. A su alrededor, los árboles centenarios que habían crecido durante siglos se volvieron cada vez más densos y las estrellas y la luna sobre sus cabezas ya no eran visibles. Harry estaba extremadamente agradecido por su excelente vista, si no hubiera confiado en esto, podrían haber perdido a Peter hace mucho tiempo. Aquí estamos. Uf, jadeó Harry y le preguntó a Hermione a su lado. Oro, eso es todo, Harry, supongo que no importa en este caso, Hermione ya estaba harta de correr lo más rápido que podía mientras todavía usaba la capa de invisibilidad. En el momento en que recibió permiso, Harry levantó la capa de invisibilidad sobre su cabeza y rugió enojado, causando conmoción entre muchas criaturas oscuras en el oscuro y tranquilo bosque prohibido. Detente, traidor vergonzoso. Peter estaba corriendo para salvar su vida, pero de hecho, no sabía a dónde iba ahora. No había manera de que pudiera regresar con la familia Wesley, y ahora estaba nominalmente un hombre muerto. Luego, puede convertirse en un criminal buscado por el Ministerio de Magia. No hay lugar para él en el mundo mágico, y no estará seguro incluso si se esconde allí. Obviamente el plan iba bien, pero ¿por qué de repente ocurrieron tantas sorpresas? Pedro se llenó de tristeza. Sirius y Renus, así como Dumbledore que está a punto de saber la verdad, no dejarán de buscarlo, frente a estas personas su poder es insignificante y no puede protegerse en absoluto. ¿Pero quién puede protegerse? Se dice que el Señor Oscuro se encuentra actualmente dormido en el bosque de Albania, y es posible que pueda refugiarse con él. Esto se debe a que, según los rumores, el Señor Oscuro ha perdido su poderoso poder. Ahora, él mismo todavía está persistente se ha refugiado en un mago así, ¿y hay de qué sirve? Mientras corría por su vida, Peter estaba abatido por su sombrío futuro. En ese momento, un rugido furioso detrás de él sacudió sus extremidades y su cuerpo repentinamente saltó hacia adelante y rodó varias veces por el suelo antes de golpear el suelo con un ruido sordo. Se detuvo solo en las raíces del árbol. Y cuando se dio la vuelta y se puso de pie, cuando vio a Harry caminando hacia él con su varita en alto, de repente mostró una mirada horrorizada en sus ojos. Chirrido. Peter saltó asustado e instintivamente quiso correr para salvar su vida, sin embargo, dos luces malditas que predecían su ruta explotaron en su camino hacia adelante, y su débil cuerpo fue arrastrado por el aire en expansión y golpeó con fuerza el tronco del árbol. Peter, que yacía en el suelo, intentaba con todas sus fuerzas sacudir la cabeza, pero antes de que pudiera despertar, una ráfaga de viento maligno lo golpeó repentinamente. Peter se encontró siendo levantado de repente, y un par de anteojos verdes que casi como escupiendo fuego lo miraban fijamente, deseando poder comérselo vivo. No logramos, Harry, es más fácil de lo que pensaba. Mirando el ratón que estaba sostenido en la mano de Harry como un soplón, Hermione exclamó sorprendida. Sin embargo, Harry no tenía ningún pensamiento feliz en su corazón. Se quedó mirando el ratón en su mano y dijo con los dientes apretados, Quiero hablar con esta traidora, Hermione. ¿Hay algo que puedas hacer? Hermione estaba avergonzada. El suelo gritó, Animagus es una magia de transformación profunda. Las técnicas de reducción que aprendí en la clase de la profesora Mponagall no son suficientes, chasqueó. Mi madre y mi padre murieron por la traición de la persona frente a mí. Permanecieron en Azkaban durante doce años. En la línea de tiempo normal, Sirius resultó gravemente herido y el profesor Lupín también resultó gravemente herido y se desconoce su paradero. Pensando en estos gente, Jajalí no pudo controlar su ira. Arrojó el ratón al suelo con fuerza, le pisó la cola con un pie y grunó. Vuelve a tu apariencia original, rápido, o te mataré de inmediato. El cuerpo de Peter se congeló mientras luchaba por levantarse y ya no se atrevía a moverse más. No seas así, Harry, él no merece lo que haces y tus padres no querrían que mataras a alguien, dijo Hermione con tristeza, sosteniendo el brazo de Harry, con lágrimas en los ojos. Ja. Harry se rió enojado, nunca sabrás lo que pensarán mis padres, ¿verdad? Y puso la varita en la boca de Peter. Volvió a amenazar, vuelve a cambiar. Bestia despreciable, o prometo matarte. Entonces, Harry sintió una fuerza que rechazaba su paso y Peter creció rápidamente como si hubiera bebido un agente de crecimiento. Usando sus manos, pies y cabeza, en un abrir y cerrar de ojos. Un mago sucio y feo apareció frente a ellos. Harry. Harry Peter rompió a llorar tan pronto como su verdadera forma fue revelada. Se arrodilló frente a Harry y Hermione, su cuerpo temblando y gimiendo en voz alta, yo tampoco quiero hacer eso, Harry. Pero yo estoy demasiado asustado, Harry. No sabes lo poderoso que es el Señor Oscuro. Mató a muchas personas y todos los que se resistieron a él no tuvieron un buen final. Me he estado arrepintiendo. Kia, dijo Harry. Entre dientes. Exprimió las palabras. Nunca te has arrepentido y todavía querías matar a todos esta noche. Yo no hice eso, Harry. Peter miró la varita apuntando a su cabeza con miedo, temblando. Dijo con dureza, solo quiero huir, Harry. Quiero que ese pequeño niño Malfoy me envíe fuera de la escuela. Te juro que no estoy tratando de lastimar a nadie. Eres un mentiroso, dijo Harry. Amargamente. De repente, Peter se arrojó a los pies de Hermione otra vez, asustando tanto a Hermione que gritó, chica inteligente, debes ser capaz de resolverlo. Nunca pensé en hacerte daño, y nunca pensé en eso. Sigue a Ron todo. Si hubiera querido hacer esto, lo habría hecho hace mucho tiempo. Hermione retrocedió con miedo. Miró al furioso Harry, no dejes que te convierta en un asesino, Harry, nosotros te guiaremos. Si regresa, será castigado. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. Gritó Peter con entusiasmo, estoy dispuesto a ir a Azkaban y estoy dispuesto a ser perdonado. Capítulo 309 Agitar la situación Demasiado joven. Mirando a Harry que estaba luchando ferozmente en su corazón, e inconscientemente, la varita en su mano caía lentamente, Amos se suspiró. Ya fuera para matarlo o para salvarlo, al menos tenía que asegurarse de que Peter no tuviera capacidad de resistir muy bien. Auge. El suelo se balanceó y las crecientes ondas de aire barrieron todos los árboles y en regaleras en un radio de 10 metros con la fuerza de arar y barrer agujeros. La tierra blanda se levantó capa tras capa y el aire se llenó con el olor de la ansiedad. Años la escena de las antiguas calles Mugles aparece de nuevo. Harry y Hermione estaban atrapados en un pozo profundo, mirando fijamente el espeso humo que se elevaba a su alrededor y la barrera mágica transparente que los rodeaba. ¿Cómo podría ser? ¿Quién es? Cuando el humo se disipó, Peter había desaparecido como se esperaba. Harry extendió su mano con desesperación y presionó suavemente la barrera mágica frente a él. Después de que la barrera se disipó, Harry murmuró. Supongo que es Dumbledore, el cuerpo de Hermione tembló al ver la tierra devastada. Se apretó el pecho y respiró con dificultad, supongo que anticipó lo que pasaría si realmente conociéramos a Peter, podríamos sufrir una pérdida, así que cuando eliminamos nuestros nombres del mapa del merodeador, probablemente nos hicieron algo. Harry se puso en cuclillas, sosteniendo su cabeza, su figura solitaria completamente visible en la pesada noche. Indefenso. Debería haberlo matado inmediatamente. Todo ha terminado ahora, la voz de Harry estaba apagada, pero Hermione podía escuchar una pizca de llanto en su voz. Desde que conoció a Harry, nunca lo había visto así, no tenía espíritu de lucha, su voz estaba llena de desesperación y sentía que había perdido toda esperanza. Harry, Peter simplemente desapareció frente a ellos, y sin las medidas preventivas de Dumbledore, ni siquiera podrían salvar sus vidas. Sin mencionar a Harry, incluso Hermione se sintió profundamente impotente en su corazón. Ellos nunca han experimentado tales reveses antes. En el pasado, no importa qué desafíos enfrentaron, siempre podían crear milagros increíbles. Pero pase lo que pase, todavía tienen que afrontar la realidad. Ahora ha pasado más de la mitad del tiempo, si no regresan corriendo al castillo de Hogwarts en el tiempo restante, sucederá algo más aterrador. Hermione estaba a punto de consolar a Harry, pero en ese momento, un grito desesperado vino de repente desde cierta dirección no muy lejos, y esta voz pertenecía a Peter, que acababa de escapar ante sus ojos. ¿Qué está pasando? Harry saltó en un instante y gritó con incredulidad. El fuego se encendió en sus ojos verdes nuevamente, es el traidor. ¿Quién lo atrapó? De todos modos, la voz de Emin también estaba llena de sorpresa. Contuvo la respiración y abusó el oído para escuchar con atención. Debemos haber encontrado algún problema. Harry y Hermione se miraron, y al segundo siguiente, todos se levantaron de un salto y él los persiguió desesperadamente en la dirección del sonido. Clic, 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 en medio del susurro de las hojas y los gemidos cada vez más suaves de Peter, un extraño movimiento hizo que los perseguidores Harry y Hermione se estremecieran. Supongo que es una especie de criatura oscura que vive en el bosque prohibido, el tono de Harry estaba lleno de placer y dijo con amargura. Solo espero que cuando lo coma, pueda dejarme algo para demostrar que Peter identidad entonces el ministerio de magia no tendrá nada que decir. No digas eso, Harry, una rama cortó el brazo de Hermione, y la sangre roja brillante manchó su ropa que se había hecho jirones nuevamente. Hermione frunció el ceño y acuantó. El dolor y dijo, ni el profesor Dumbledore ni el profesor Blaine querían verte decir tal cosa, las palabras de Hermione tocaron algunos lugares blandos en el corazón de Harry y él permaneció en silencio. Bajó, sin hablar, solo se apresuró a seguir adelante. Su cabeza hacia abajo. En algún momento, el entorno se volvió más tranquilo y deprimente, e incluso el constante chirrido de insectos y pájaros ya no se escuchaba entre las ramas y las hojas. Cuanto más caminaban, más blando se volvía el suelo. Siglos de hojas caídas podridas se habían acumulado en el suelo, haciéndolo casi como un pantano. Subieron todo el camino cuesta arriba, y cuando pasaron un cierto límite, los árboles circundantes desaparecieron repentinamente. Es escasa, pero hay muchos arbustos cubiertos de espinas en la parte delantera. Aturdida, Hermione pareció ver sombras temblando detrás de los altos arbustos. El miedo la hizo apretar los brazos de Harry. Bajó la voz y susurró, deberíamos usar la capa de invisibilidad, Harry. Clic, clic, clic. Harry también notó el movimiento detrás de los arbustos. Dudó por un momento, pero en ese momento, detrás de la galera, el grito perdido de Peter pidiendo ayuda de repente se volvió intenso, como si hubiera visto algo aterrador. Ve y echa un vistazo. Harry agarró el brazo de Hermione sin dudarlo y corrió hacia arriba, mientras las sombras oscuras detrás de los arbustos se retiraban rápidamente a medida que pasaban. Hermione echó un rápido vistazo y no pudo reconocer los movimientos. ¿Qué era la sombra oscura? Si lo hubiera visto claramente, definitivamente detendría el comportamiento impulsivo de Harry. Finalmente, llegaron a la cima de la larga galera y ahora, lo que apareció frente a ellos fue una enorme depresión parecida a un cráter. Ron tiene tanta suerte. Después de ver las cosas en el pozo, una idea sin sentido repentinamente apareció en la cabeza de Harry. Arañas. No los aparatos del armario tan grandes como uñas, sino arañas del tamaño de un caballo de carruaje, con ocho patas, ocho ojos verdes y gigantes oscuros y peludos. En el cráter hay al menos cientos de arañas de este tamaño. Se mueven continuamente sobre ocho patas y hacen ruidos. El suelo del cráter está lleno de restos de animales y pupas blancas, algunas de ellas blancas. La pupa todavía temblaba violentamente, y parecía que la criatura envuelta dentro aún no estaba completamente muerta. Gulu, Harry tragó, y en unas pocas respiraciones, su frente estaba cubierta de sudor, y también sintió que la mano de Hermione en su palma de repente se humedeció. Haz clic, haz clic, haz clic. Los dos pequeños magos inconscientemente vieron un paso atrás, y en ese momento, las grandes arañas en el pozo parecían haber recibido alguna señal, y sus feroces garras gigantes comenzaron a engancharse. Harry ya no esperaba encontrar a Peter. Un dedo, ahora, su prioridad era cómo sobrevivir con Hermione. Pero en el momento en que se dieron la vuelta, los cuerpos de los dos pequeños magos se pusieron rígidos y se les puso la piel de gallina. Cinco o seis arañas enormes tocaron sus espaldas en algún momento y bloquearon su retirada. Docenas de ojos compuestos verdes estaban condescendientemente fijos en Harry y Hermione. Estas arañas de ocho ojos agitaban sus garras gigantes en el aire y hacían chasquidos de alta frecuencia. Hermione de repente se dio cuenta de que el sonido parecía ser algo especial. ¿Crees que es posible que la magia de Dumbledore vuelva a funcionar, Harry? El rostro de Harry estaba lívido. Sacó su varita y la sostuvo frente a él, pero no sabía cómo lidiar con estos tipos grandes con la palo en su mano. Oh, el pequeño mago en el castillo. De repente, en el fondo del pozo, una voz vieja y cansada vino desde detrás de las telarañas que parecían niebla, acompañada de un fuerte chasquido como una colisión de metal. Además de ellos, no hay otros magos que vengan aquí, preguntó la vieja voz con cautela, y las enormes arañas frente a Alligan y Hermione respondieron a la pregunta moviendo sus garras gigantes. Tráelos aquí. Dijo de repente la voz en el pozo con ira. Harry estuvo a punto de resistirse, pero por un momento quedó atónito y su visión cambió. Él y Hermione ya estaban atrapados por una araña con dos grandes garras. La araña se movía muy rápido y el viento maligno bloqueó sus bocas, haciéndolos incapaces. Incluso gritar. Las arañas de ocho ojos dormidas en el camino cedieron una tras otra y diez segundos después, las dos fueron enviadas a una araña gigante que se arrastraba sobre una telaraña hemisférica y era aproximadamente del tamaño de un elefante. Esta araña gigante era similar a la de ocho arañas, las patas son todas negras y grises, y parece ciega, porque cada ojo en su fea cabeza con una gran garra está cubierto con una capa blanca. Mira, a Rey, le recordó Hermione, su voz llena de desesperación mientras a Rey miraba boquiabierto a la araña. Es Pedro. Estaba colgado boca abajo no muy a la izquierda de la telaraña del hemisferio. Había una araña más pequeña de ocho ojos arrastrándose junto a Peter, tejiendo la telaraña rápidamente. La boca de Peter estaba bloqueada por una bola de telaraña, haciéndolo incapaz de emitir ningún sonido. La parte inferior de su cuerpo estaba atrapada en la pupa blanca que estaba a punto de formarse. Su brazo parecía estar sangrando y la sangre escarlata había manchado una gran área de la pupa blanca. Al mirar a Harry y Hermione que estaban cerca, los pequeños ojos verdes como fríjoles de Peter se llenaron de súplica y cayeron al suelo con miedo. Te estás provocando esto a ti mismo. Harry expresó su felicidad con sus ojos. Capítulo 310 La araña de ocho ojos al lado de Peter era una maestra en tejer. Las pupas blancas se extendieron debajo a una velocidad casi visible a simple vista, inundando gradualmente la boca de Peter. Harry observó a Peter luchar ferozmente y observó cómo el miedo y la desesperación desaparecían de sus ojos, ante sus propios ojos, la alegría en su corazón desapareció sin darse cuenta y fue reemplazada por una profunda tristeza. Durante este periodo, la araña gigante permaneció tranquila, parecía disfrutar del miedo y la impotencia de los dos pequeños magos. Nunca he permitido que la gente entre aquí, clic, clic, las dos grandes garras de la araña gigante se movían rápidamente y hablaba lentamente, con frialdad en su vieja voz. Lo siento mucho, Hermione sollozó suavemente, no fue nuestra intención ofenderlo, señor araña, yo. Estamos aquí para localizar a Madara, el mago. Es un criminal y debemos escoltarlo. No nos importan los asuntos de los magos, la boca de Aragó tembló y dijo con frialdad. Siempre hemos vivido aquí. No molestamos a la gente en el castillo y no molestamos a la gente en el castillo. Quiero que te molesten, pero siempre rompes el entendimiento tácito. Perdón por interferir con nuestra vida pacífica, dos pequeños magos humanos, solo pueden morir aquí. Espera. En el momento en que la araña gigante dio la orden, Harry inmediatamente sintió la gran garra agarrando su cintura y abdomen. Mientras ejercía fuerza, una incontrolable sensación de vómito llenó su garganta, asfixiándolo y tosiendo repetidamente, ejem, no, no haga eso, señor araña, si lo ofendemos, estoy dispuesto a quedarme aquí, pero por favor suéltenlo. Mi nombre no es señor araña. El movimiento en el bosque no se ha detenido esta noche y ahora varios humanos han irrumpido en el territorio. Aragog agitó su gran garra. Irritado, haciendo un silbido en el viento maligno. Tengo un nombre, Aragog, ese es mi nombre. Aragog. Harry y Hermione dejaron de luchar al mismo tiempo, se miraron en el aire y ambos vieron la sorpresa en los ojos del otro. Habían escuchado el nombre, esa misma noche, de labios de Aragog. ¿Será que esta araña tiene algo que ver con Aragog? Espere un momento, señor Aragog. Hermione tenía lágrimas en los ojos. Soportó la opresión y la asfixia y dijo con dificultad. ¿Conoce a Aragog, verdad? Señor Aragog, somos sus amigos. Él nos envió aquí para capturar. Peter. Harry y Hermione pensaron que cuando dijeran que eran amigos de Aragog, la aterradora gran araña actuaría más tranquila, pero inesperadamente, tuvo el efecto contrario. Amigo de Aragog, estás mintiendo. Los ocho ojos de color blanco lechoso de Aragog movían locamente en sus cuencas y sus dos grandes garras agitaban imágenes residuales en el aire. Ya no parecía somnoliento ni cansado. En cambio, estaba dando vueltas en el telaraña hemisférica y los pelos del cuerpo con forma de agujas de acero en su torso gris negro se erizaron uno por uno con ira. ¿Dije algo mal? Hermione se puso pálida y murmuró sin rumbo fijo. Quizás esta araña tenga algo que ver con Aragog. Harry apretó los dientes, el dolor le hacía casi imposible respirar. Agarit nunca trae gente aquí. Era muy extraño que una araña rugiera en un tono gruñido, pero ni Harry ni Hermione podían reír porque enojada, la araña gigante usó sus patas para sostenerse, levantando su cuerpo, su enorme torso. Se puso de pie, bloqueando la luz de la luna proyectada por la luna roja en el cielo y la sombra se comió la luz. Solo hay una excepción. Rugió Aragog indignado, Agarit trajo a un amigo aquí el año pasado para preguntarle sobre algunas cosas. Si no se lo dije, el mago casi me mata. Ejem, mirando a las dos personas estupefactas abajo, un pequeño, Amosta se tocó la nariz en el aire, luciendo un poco avergonzado. HMM, después de reflexionar por un momento, Amosta levantó la cabeza y buscó en el bosque oscuro con ojos penetrantes, buscando algo que pudiera usarse, luego, su mirada se detuvo y arqueó las cejas con sorpresa. Tenemos tanta mala suerte, Harry, dijo Hermione con tristeza. Solo puedes confiar en ti misma, Hermione. Harry respiró con dificultad. Se giró para mirar a la araña de ocho ojos que estaba esperando que Aragoth terminara con su temperamento y los reprimió. Gritó, petrificarlos a todos. Creac. Mientras la brisa soplaba contra sus rostros, las extremidades de la araña de repente hicieron un movimiento extraño y aterrador, y entonces tanto Harry como Hermione sintieron que una fuerza poderosa se disipaba de sus cinturas. No esperaba, Harry y Hermione aprovecharon la oportunidad para escabullirse al suelo. Harry miró con incredulidad, pensé que no tendría éxito. No pude lanzar un hechizo sobre el hombre lobo antes. Lo recordé. Harry min se agarró el pecho y dijo rápidamente, estas criaturas son arañas de ocho ojos. El profesor Blaine las usó para darles a Freddy George una lección práctica el año pasado. El profesor les dijo que las arañas de ocho ojos tienen muy baja resistencia a la magia. Incluso un mago de primer año puede derrotarlos siempre y cuando su magia pueda alcanzarlos. Esto es mucho más fácil de manejar. Gritó Harry emocionado. Profesor Bren Aragog se puso rígido, su fea cabeza bajó lentamente y dijo en voz baja, ¿es a Mosta Brain? Uh, ¿podría ser que la persona que casi mata a Aragog el año pasado fuera el profesor Blaine? ¿No quiere? ¿Capturar a Aragog y enseñar a los jóvenes magos? Harry y Hermione se miraron y esta idea les vino a la mente al mismo tiempo. Ustedes son los alumnos de ese mago, Aragog se arrastró sobre la telaraña nuevamente, sus movimientos eran lentos, pero su voz estaba llena de profundo odio, entonces solo puedo decir que lo siento, cachorros humanos, todo deja que ustedes dos simplemente mueran simplemente, hazlo, Hermione. No había nada más de que hablar con la vieja araña, así que Harry gritó con decisión mientras ella parloteaba. En el momento crítico, Hermione mostró su confiabilidad. Su varita bailó y la luz de dos hechizos consecutivos se liberó en la punta de su varita. El hilo de araña que colgaba a Peter boca abajo se cortó, pero la araña de ocho ojos al lado de Peter todavía estaba allí. El que no vino reaccionó rápidamente, y el hechizo de petrificación resultante lo bloqueó en su lugar. ¿Cómo te atreves? Rugió Aragot de nuevo. Estaba a punto de darle órdenes a su descendencia, pero en ese momento, su fea cabeza cubierta de cerdas de repente sintió un escalofrío subiendo a su boca, sus palabras también fueron detenidas abruptamente por eso. Una rama acilada tembló levemente, presionando suavemente contra la cabeza de Aragot. Hermione corrió y arrastró la pupa blanca que envolvía a Peter, pero esta tarea era demasiado difícil para una bruja menor de edad, y Peter, que no podía ver el movimiento afuera, siguió luchando ferozmente. Ven y ayúdame, Harry. El sudor empapó la gasa blanca que cubría la herida en su frente, y Hermione pateó ansiosamente. A veces, Hermione es terriblemente inteligente, pero ocasionalmente, Hermione puede ser tan lenta como Neville. ¿Por qué no usas magia, Hermione? Harry no se atrevió a apartar los ojos para ver el movimiento de Aragot, pero escuchó el movimiento allí y supo que Hermione estaba confundida. Oh! Hermione se enderezó y se dio unas palmaditas en la frente, gritando molesta, luego hizo flotar la crisálida blanca y llevó a Peter hacia Harry. Pero ¿cómo saldremos de aquí, Harry? Detrás de ellos, cientos de arañas de ocho ojos que vivían en el enorme cráter lo habían rodeado, y los enojados chasquidos, uno tras otro, parecían el mundo. El único sonido. Ordenadles que se alejen. Harry no pudo dejar de ver que esta vieja araña era la líder de esta tribu de arañas. Movió su varita ligeramente y la espina afilada contra la cabeza de Aragoth giró lentamente. Parecía que para romper el caparazón de Aragoth. Imposible, dijo Aragoth con amargura, no puedes vivir sin esto esta noche. Te convertirás en fertilizante para la eclosión de mis descendientes. Al escuchar esto, Harry frunció el ceño. No esperaba esta araña. Era muy terco, pero se negó a hacerlo. Compromiso ante la amenaza de muerte. No lo mates, Harry. Jadeó Hermione, lo has olvidado. Esta araña conoce a Hagrid, es amiga de Hagrid. Sí, no lo olvidé. Las venas de sus sienes de Harry estaban abultadas y él sintió que el asunto era difícil. Solo estaba tratando de asustar a Aragoth y no tenía intención de matarlo. Sin embargo, el terrible amigo de Hagrid estaba decidido a mantenerlos a él y a Hermione aquí, poniéndolos en un dilema. Capítulo 311 Escape de la muerte. Si Harry y Hermione no se hubieran enfrentado a la escena de estar rodeados de hombres lobo esta noche, la escena ante ellos probablemente los asustaría hasta el límite. Cientos de arañas de ocho ojos yacían frente a ellos. Estas arañas ansiosas y enojadas estaban peleando entre sí. Cuando lo pisaron, emitió un sonido de clic feroz, como una nube de tormenta rodante. Peter pareció sentir el mal ambiente afuera, dejó de luchar y se acurrucó en la pupa blanca, temblando. Esta es una lección para la gente del castillo, dijo Aragoth con amargura. Cállate. Dijo Harry con severidad, mirando el cono de madera sobre la cabeza de Aragoth que estaba completamente bajo su control, sus ojos mostraban lucha. Aunque parecía muy decidido, cuando realmente quería quitarle la vida a una criatura mágica inteligente por sí mismo, duraba. Eso no resolverá el problema, Harry, Hermione se estremeció, pero aún así no quería que Harry lastimara a la araña. No nos dejarán ir, incluso si la matas. Lo sé. Hermione. Las arañas que seguían acercándose a ellos hicieron que Harry pareciera sombrío. Contuvo la respiración, apretó los dientes y dijo, pero esta es nuestra única moneda de cambio, Hermione. ¿Hay alguna otra forma de salir? Una araña. En la clase de S.P., mató muchas ranas, lagartos y otras cosas. Harry no sólo tenía que convencer a Hermione, sino también a sí mismo en su corazón. En ese momento, dos luces intermitentes repentinamente atravesaron la barrera de la pared de arañas e iluminaron a Harry y Hermione. Al mismo tiempo, el rugido del motor como el rugido de un toro también llegó a los oídos de las dos personas. El sonido era familiar. A Harry. Había escuchado el mismo rugido esta noche antes de encontrarse con los dementores. Las arañas de ocho ojos que las rodeaban se asustaron y entraron en pánico. Las arañas seguían cayendo de las cabezas de sus compañeros al suelo. Antes de que pudieran levantarse, un objeto pesado de repente pasó sobre ellas, derribando una tras otra. La araña se acercó rápidamente a Harry y Hermione. ¿Qué es eso, Harry? Hermione abrió la boca sorprendida, con una expresión increíble en su rostro. El auto del señor Wesley y Harry también parecía distraído. Se quedó mirando el auto destartalado con sus faros apagados y murmuró mientras atacaba repetidamente a las arañas de ocho ojos como un caballero. Pero entonces, su alegría desapareció. Llenando su corazón, Harry saltó sorprendido y gritó, es el auto del señor Wesley. Recuerda, Hermione, cuando comenzó el segundo año, Toby bloqueó la pared en la estación King's Cross. Ron y yo usamos este auto para regresar a Hogwarts. En ese momento, esto el incidente causó un gran revuelo tanto en el mundo mágico como en Hogwarts, y Harry y Ron causaron revuelo. El señor Wesley tuvo mala suerte y estuvo sujeto al escrutinio de su empleador. ¿Pero por qué apareció aquí? Hermione miró a su alrededor sin comprender, esperando encontrar un mago que les llamara un taxi. Desde entonces, este auto ha estado viviendo en el bosque prohibido. Dios mío, no esperaba que pudiera moverse. Tal vez estuvo deambulando cerca y escuchó el movimiento aquí. Durante la conversación, este auto el el viejo auto Ford Anglia que había sido modificado por arte de magia rompió todos los obstáculos y se detuvo frente a ellos. El auto era el mismo que en la imagen de Harry. Las puertas y el techo estaban abollados. Este fue el daño causado por el sauce boxeador cuando fueron enviados a Hogwarts la última vez. El parabrisas también temblaba. Las cuatro ruedas del auto viejo estaban manchado con mucho jugo verde, que pertenecía a arañas de ocho ojos, cuando acaba de atravesar la pared de arañas, muchas arañas murieron bajo sus ruedas. Las luces del Ford estrellaron rápidamente, como para saludarlos. Después de que el vehículo se detuvo, la puerta hundida se abrió automáticamente y sonó una bocina. No te sorprendas, Hermione, mete a ese traidor en el auto rápidamente. Harry todavía estaba apuntando con su varita a Aragog, instando ansiosamente a Hermione. Hermione murmuró algunas palabras y controló la crisálida blanca para volar hacia el maletero del auto que se abrió, después de colocar a Peter, saltó al asiento trasero. Adelante, Harry. Las arañas de afuera ya habían anticipado algo, y las arañas de ocho ojos avanzaron como una marea, corriendo hacia el auto del señor Wesley una tras otra. Después de que Harry también se replegó dentro del auto, hubo repentinos estallidos de sonidos de aplastamiento en el suelo hundido. Dos arañas que habían llegado primero estaban atacando el auto con sus garras gigantes. Vamos, verá Hogwarts. Gritó Harry al volante tembloroso, sé que puedes entenderlo. Entonces, el motor de repente rugió y el auto giró en su lugar. Después de que la araña de ocho ojos se fue volando, miró en la brecha, saltó hacia adelante y luchó por salir del cerco. Dentro del auto, ni Hermione, cuya cabeza descansaba pesadamente sobre el techo del auto, ni Harry, que rodó debajo del asiento del auto, notaron que un rayo de luz gris plateada flotaba dentro del auto a través del hueco en la ventana, entrando bueno a Mosta se estiró y apartó su mirada de las luces traseras del auto. Volvió la cabeza y miró hacia el cruce de la densa jungla y las montañas, y sonrió, es hora de que trabaje un poco. El coche finalmente abandonó el terreno montañoso lleno de baches y atravesó el denso bosque. Uf, ¿podrías conducir más rápido? Hermione miró la hora en el tablero del auto y la instó ansiosamente. Mira, Hermione, los dementores vienen, Harry se inclinó hacia adelante, sus ojos vagaban constantemente por el aire. De repente, encontró lo que estaba buscando, que era una nube oscura flotando en el aire. Nube oscura en la frontera, allí hay muchas sombras volando arriba y abajo, moviéndose hacia la otra dirección del bosque prohibido. Dementores, ¿cuándo aparecieron? La respiración de Hermione se ahogó y su rostro de repente se puso pálido. Cuando estábamos a punto de salir del bosque prohibido, la motocicleta de Sirius cayó del cielo. Todos ustedes se desmayaron y yo era el único que todavía estaba despierto. Por favor, Harry gritó al volante del auto, ¿cuál? ¿por dónde vas? Conduce y echa un vistazo. No puedes hacer esto, Harry. Hermione agarró la muñeca de Harry y jadeó. ¿Has olvidado, Harry, que nadie puede vernos, dementores? No de lo contrario estaremos en un gran problema. No lo entiendes, Hermione, Harry se volvió particularmente terco ahora, no sabes lo que pasó en ese momento. El profesor Dumbledore aún no había venido. Pero esos dementores ya habían descubierto a Sirius y querían matarlo en el acto. Intenté usar el encantamiento Patronus para ahuyentarlos, pero fracasó. Más tarde, una persona liberó un poderoso Patronus y mató a todos los dementores. Todos los fantasmas han sido ahuyentados. Hermione parpadeó con una expresión de asombro, poderoso Patronus, ¿te refieres al profesor Blaine? El no Harry frunció el ceño y dijo lentamente, bueno, miré a esa persona. Pero tal vez fue mi alucinación, Hermione. Mi mente no estaba clara en ese momento y rápidamente perdí el conocimiento. ¿Quién crees que es? Creo, Harry tragó haciendo espuma en la boca, sabía que su respuesta era extraña, pero aún así dijo, creo ese es mi papá. Harry miró a Hermione y vio su boca abierta esta vez, con una mirada de shock. Mirándolo con ojos mezclados con lástima. Harry, tu padre, dijo con indiferencia, Hermione miró la ubicación del baúl con cautela, bajó la voz antes de continuar, ¿está muerto, no? Su asesino está en el baúl. Lo atrapamos y vengamos a tus padres. Oh, lo sé. Harry miró el baúl con tristeza, pero luego frunció el ceño y continuó, lo sé. Es difícil de explicar, Hermione, pero quiero ir. No, debo irme. Y mira. Hermione no pudo resistirse a Harry, y también tenía curiosidad por saber de quién era la persona de la que hablaba Harry. Detuvieron el auto. En un lugar que no es fácil de detectar, dos personas salieron del auto vistiendo invisibilidad. Capas, trotó hacia adelante y se escondió detrás de un árbol. Aparecen los dementores. Hermione estaba tan asustada que quiso gritar, pero por suerte se tapó la boca. Los dementores estaban flotando sobre Sirius, quien estaba inmovilizado por la motocicleta. En ese momento, Harry estaba tratando de ahuyentarlos. Sin embargo, después de varios intentos, desafortunadamente fracasó y sus acciones se enojaron a los dementores que iban a matar. El primero. Harry siguió buscando ansiosamente, sus ojos volando sobre los grandes árboles, porque el lugar donde finalmente se quedó el patronus era detrás de un árbol de cuello torcido. Apúrate. Harry miró a su alrededor y llamó suavemente. ¿Dónde estás, papá? Apúrate. Nadie respondió a su llamado. En medio del campo, un dementor ya lo había agarrado de la garganta, listo para quitarle la capucha. Hermione finalmente no pudo contener su miedo, giró la cabeza y no se atrevió a mirar más lejos, Harry apretó los dientes y estuvo a punto de decir algo para consolar a Hermione, pero cuando giró la cabeza, finalmente notó el árbol. En frente de ellos. Capítulo 312 Lobo Mo. Vaya. Una flecha que brillaba con una luz fría y con intenciones asesinas penetró el árbol tan gruesa como la cintura de un adulto y desapareció en la manada de lobos que huía presa del pánico. De repente, un hombre lobo fue clavado a la roca y aulló miserablemente. Sin embargo, el sonido no duró mucho y Ronan, que llegó poco después, le disparó al hombre lobo en la garganta, poniendo fin a su vida pecaminosa. Esta escena cayó en los ojos de Greyback, haciendo que el atroz líder hombre lobo siseara de odio. Anteriormente, con los esfuerzos conjuntos de los centauros, Hagrid y el profesor Snape, los más de 100 hombres lobos restantes sufrieron muchas bajas. Al ver que la situación no era buena, Greyback llevó a los 70-80 hombres lobos restantes a escapar hacia las montañas. Mirando a la gente que lo seguía detrás de él, Greyback maldijo a Peter, quien les escribió, con palabras pecaminosas en su corazón. Este tipo despreciable hizo que perdieran la protección del Señor Oscuro hace 12 años, y hoy, casi los lastima nuevamente. Todos los hombres lobo murieron en el bosque prohibido. Esta noche, los hombres lobo bajo el mando de Greyback sufrieron muchas bajas y su único beneficio fue capturar algunos centauros. Estos burros son caros en el mundo subterráneo y, si se pueden vender con éxito, también pueden compensar la remuneración de 50.000 del Ministerio de Magia que se les escapó. Por supuesto, el dinero no es fácil de conseguir. El grupo de centauros detrás de ellos se está volviendo loco tratando de recuperar a sus parientes secuestrados. En el camino para escapar, más de una docena de ellos han muerto en sus manos. Ríndete, Greyback, no puedes escapar. Para Greyback, otra ganancia esta noche fue Remus Lupin. El traidor tuvo mala suerte, después de escapar, se desmayó en el bosque y Greyback se aprovechó de él. Cállate, traidor. Greyback le dio un feo beso de lobo a Remus bajo el brazo y dijo con una sonrisa feroz, si estoy destinado a morir hoy, entonces definitivamente te dejaré morir frente a nosotros. Por supuesto, no creas que lo has hecho. No hay necesidad de ser tan pesimista. Escuché que ahora estás trabajando para Dumbledore, ¿verdad? Tal vez esté dispuesto a gastar algo de dinero para redimirte de mí. La cabeza de Remus cayó débilmente y su cuerpo tenía cicatrices por todas partes y la sangre goteaba de sus mejillas. Frente a los caprichos de Greyback, Remus solo tembló levemente sus párpados y murmuró con voz entrecortada, ¿estás loco, Greyback? Cuando los hombres lobo y el grupo cruzaron una cresta uno tras otro, el mundo frente a ellos se volvió claro y al final de la vista, hubo un rayo de esperanza que hizo que los hombres lobo, incluido Greyback, se llenaran de alegría. Los centauros no tienen medios de teletransportación, por lo que mientras escapen del bosque prohibido, los hombres lobo tendrán muchos medios para escapar de la persecución. Sin la insistencia de Greyback, los hombres lobo rugieron de emoción uno tras otro, aumentando sus caballos de fuerza uno por uno y cargando hacia la esperanza de sobrevivir. Al mismo tiempo, los centauros que se dieron cuenta de que los hombres lobo estaban a punto de escapar también cayeron en una manía extrema, y flechas y lanzas de madera cayeron como gotas de lluvia, la mayoría de ellas apuntando a la espalda de Greyback. Sonido metálico. Greyback rompió varias lanzas con su garra de revés y miró al furioso Firenze y a los demás con una sonrisa provocativa. Desde que los hombres lobo entraron al bosque prohibido, estos centauros han estado tratando de expulsar a los hombres lobo, pero hasta el final, todavía no lograron este objetivo. Aunque los hombres lobo sufrieron grandes pérdidas esta noche, los métodos de los hombres lobo para restaurar el número del grupo no era comparable a los centauros. Ja, nos vemos de nuevo, mulas. Greyback se rió a carcajadas, y al segundo siguiente, tomó la iniciativa y salió corriendo del oscuro bosque primitivo y llegó al desierto bañado por la luz de la luna. Donde los hombres lobo sobresalen del bosque prohibido, Oxmeade no está muy lejos. No muy al oeste, hasta el horizonte están los campos cultivados por los aldeanos de Oxmeade. Al este están las montañas onduladas y en una lalera. Frente a él, se alzaba una casa vieja, lo que le permitió a Greyback descubrir dónde estaba. El que tenía la varita desapareció y se fue, y el resto volvió a su forma humana y se coló en Oxmeade. Estos centauros no se precipitarán al territorio del mago. Greyback sacó su varita y saludó en voz alta. Ante su recordatorio, los hombres lobos se recuperaron como humanos. En su forma, aquellos con la capacidad de aparecerse están listos para teletransportarse, mientras que los demás corren a Oxmeade, preparándose para pescar en aguas turbulentas. Hubo fuertes explosiones al pie de la montaña ventosa. Bajo las furiosas maldiciones de los centauros, uno tras otro, incluido Greyback, desaparecieron en el aire. Los centauros que los perseguían sólo pudieron ver cómo los hombres lobo los secuestraban. Dejen ir a sus compañeros. Detente, escoria despreciable. Bain dejó escapar un débil rugido y su flecha atravesó a un hombre lobo que corría hacia Oxmeade. El cuerpo del hombre lobo repentinamente inconsciente fue golpeado violentamente por la flecha. La fuerza salió volando, rogando en el medio. Aire. Auge. Pero entonces sucedió algo extraño. Una barrera invisible pareció aparecer en el aire, y el cuerpo del hombre lobo, todavía en el aire, golpeó la barrera con un golpe y cayó al suelo en una trayectoria de caída libre. Y esto fue sólo el comienzo, los hombres lobo que corrían hacia Oxmeade no pudieron detenerse, uno tras otro chocaron contra la barrera transparente, todos estaban presa del pánico, aullando y golpeando la pared, sin entender lo que estaba pasando. ¿Qué está pasando? Al ver esta escena, los centauros se detuvieron en el límite entre el bosque prohibido y las montañas. La ira en el áspero rostro de Bain se desvaneció y fue reemplazada por la conmoción. Esta es la magia del mago, Ronan hundió sus cascos delanteros en el suelo y miró a su alrededor con inquietud, pero no puedo entender quién es. Bang, bang, bang. Los centauros estaban confundidos acerca de quién había detenido a los hombres lobo que intentaban escapar, en ese momento, en el aire, los hombres lobo que acababan de teletransportarse lejos de aquí aparecieron aquí uno por uno, cayendo desde el aire al suelo rocoso. El rostro de Greyback todavía estaba lleno de alegría. Pensó que estaba fuera de peligro, pero cuando vio la escena a su alrededor y a los centauros no muy lejos que lo miraban de manera extraña, su expresión se congeló. El miedo y la inquietud están rodando en la luz. Pupilas verticales amarillas. ¿Qué está pasando? Preguntó Greyback a los subordinados a su alrededor quienes también fueron rechazados por el vacío. No lo sé, un hombre lobo cojo miró la varita que tenía en la mano y dijo sin comprender, iba a Anglesey, pero no sé por qué volví aquí. La inquietud obligó a los hombres lobo a empezar de nuevo. Reunidos, hablaban sin cesar y parecían tan asustados desconsolado. Estos hombres lobo que no pudieron regresar trajeron algunos centauros secuestrados. Vine pareció aliviado e inmediatamente se apresuró a rescatar a sus compatriotas, pero Firenze lo detuvo. Espera, Vine, no seas impulsivo. Firenze se paró frente a Vine y dijo solemnemente, parece que un mago poderoso se está preparando para juzgar a estas despreciables criaturas oscuras. ¿Pero quién es? Ronald jadeó levemente y cuestionó, ¿quién puede hacer todo esto? Hasta donde yo sé, solo hay un mago humano que puede hacerlo, dijo Firenze con cautela. Mira, hay alguien ahí. Finalmente, un hombre lobo accidentalmente miró al cielo, señaló el vacío bajo la luna de sangre y gritó horrorizado. Ante su recordatorio, todos los hombres lobo y centauros miraron allí y el confundido Remus levantó lentamente la cabeza. Cuando reconoció la figura en el vacío independiente bajo la luna, Remus sí se rió en voz baja, pero había un poco de tristeza mezclada. Entre risas, oye, Greyback, ha llegado el fin del hombre lobo. Capítulo 313 Eso va contra la ley. El viento frío que bajaba de las montañas cubiertas de nieve y la corriente cálida del océano Atlántico convergieron en viento, azotando el desierto en las afueras de Oxmeade. El aire se mezcló con una atmósfera helada. En el cielo, bajo la luna de sangre como una piedra de molino. Alguien estaba en el cielo, levemente, mirando hacia la tierra con ojos fríos, los hombres lobo estaban tan ansiosos como hormigas a punto de enfrentar una violenta tormenta. ¿Quién es ese? Muchos hombres lobo estaban susurrando y Ray Buck estaba interrogando a Remus Lupin, y luego obtuvo su respuesta. ¿Amosta Blaine? Aunque algunas cosas son ultra secretas en el mundo exterior, no lo son en el bosque prohibido adyacente a Hogwarts. En particular, Hogwarts también tiene un guardabosques al que le gusta compartir cosas. El año pasado se resolvió el basilisco en la cámara secreta de Slytherin, este año Amos pasó la revisión del Ministerio de Magia y la Junta Escolar y fue designado por Albus Dungledore como titular del importante puesto de director de la Oficina de Seguridad Estudiantil. ¿Torre Blaine? ¿Pero por qué apareció aquí? ¿Podría ser que estaba siguiendo órdenes de Dungledore? Por un momento, estos pensamientos pasaron por la mente de Grey Buck. Miró fijamente al joven parado en el vacío. Por alguna razón, una premonición de un desastre inminente repentinamente surgió en su corazón. Inconscientemente, bloqueó a Remus. Frente a mí. Jefe, ¿qué debemos hacer? El hombre lobo que fue el primero en descubrir a Amos se acercó detrás de Grey Buck y preguntó con inquietud. El instinto animal del hombre lobo le dijo a Grey Buck que este joven mago que nunca había interactuado con él definitivamente era una persona muy difícil de tratar, si fuera posible, no querría entrar en conflicto con él, pero no era uno de esos tontos estúpidos, Amos. Tower Brain apareció de repente aquí y utilizó medios inimaginables para evitar que desaparecieran. Definitivamente no fue para darles a los hombres lobo una fiesta de despedida. No hicimos daño a ningún pequeño mago en el castillo esta noche. La voz ronca de Grey Buck sonó en el desierto y le gritó a Amos Tower Brain, no tenemos ningún conflicto con Hogwarts. En el mundo vacío y desolado, algo más frío luego apareció el viento frío y cortante, y esa era una intención asesina. Los hombres lobo con aguda intuición notaron esta feroz y manifiesta intención asesina, mostraron miedo en sus rostros y agitaron temblorosamente sus varitas en el aire, pero ninguno de los hombres lobo se atrevió a lanzar un hechizo. Su excelencia. Grey Buck apretó los dientes y preguntó, no tenemos ningún conflicto, ¿verdad? ¿Por qué quiere impedir que nos vayamos? Grey Buck, la voz melodiosa y ligeramente perezosa abrumó el aullido del viento. En el desierto. Como el susurro de los dioses, con un poder aterrador, ¿no me has estado buscando? ¿Has estado buscando? Al escuchar estas palabras, Grey Buck parecía confundido. No entendía qué quería hacer con el director de la oficina de seguridad estudiantil de Hogwarts. No tuvieron ninguna interacción, ¿verdad? Lo que los hombres lobo han estado tratando de encontrar es, escapar. Las pupilas verticales de color amarillo claro se expandieron hasta el punto de estallar en un instante, y un sudor frío cayó de la frente de Grey Buck. Murmuró como distraídamente, pero los subordinados detrás de él no escucharon debido al ruido del viento. Siguiendo las instrucciones de Grey Buck, se acercaron a Grey Buck y le preguntaron con ansiedad. Escapa. El violento rugido del miedo se convirtió en la única voz en este mundo desolado, escapa de regreso al bosque prohibido. Rugió Grey Buck desgarradoramente. No le importaban los rugidos de sus subordinados, sólo con Remus Lupin en su con los hombros como única moneda de cambio, saltó y voló en el aire, planeando esconderse en el complejo terreno del bosque prohibido. Zumbido. En este momento viene Dios. La luna de sangre en el cielo que iluminaba el mundo y las estrellas que brillaban bajo la noche se atenuaron repentinamente y dos grandes lunas púrpuras se elevaron lentamente sobre el negro cielo nocturno. La presión que existía tan sustancialmente como las profundidades del mar llegó de repente y Grey Buck se condensó directamente en el aire, como un mosquito que no pudo luchar en el ámbar que estaba a punto de solidificarse. No hay ningún progreso, un suspiro ligeramente decepcionado sonó en los oídos de todos y luego el mundo tembló. En el suelo, innumerables gravas flotaban gradualmente en el aire bajo la influencia de una poderosa magia. Remus Lupin en el hombro de Grey Buck y algunos centauros restringidos entre los lobos también se movían inexplicablemente. Bajo la influencia de la fuerza, gradualmente cayó a gran altura. Cuando hacía mucho frío en medio de la noche, la niebla del bosque prohibido se desvió hacia este mundo y se desgarró. En el aire, innumerables pequeños truenos azules convirtieron en polvo la grava que flotaba en el aire. Algunas últimas palabras, Grey Buck. Amosta miró al desesperado Grey Buck y preguntó en voz baja. El señor oscuro no te dejará ir, Amosta Brain. El rugido desesperado y trágico de Grey Buck volvió a sonar, te estoy esperando en el infierno. Llegó la matanza. Llamas doradas cayeron del cielo, como una gran inundación que arrasó el mundo, jurando lavar todo mal. Sobre las olas, los truenos destellaron y las bestias que imitaban las llamas rugieron en silencio. Llevaban el aliento de la destrucción y al instante ahogaron el todo el lugar matando hombres lobo. Solo queda un sonido en el mundo, y ese es el grito agonizante del hombre lobo. Un hombre lobo con una pitón de fuego envuelta alrededor de su cuerpo gritó y salió corriendo del muro de fuego, tropezando hacia el bosque prohibido, pero antes de que pudiera dar dos pasos, una gran mano dorada emergió del mar de fuego y lo agarró. Su cabeza fue arrastrada sin piedad hacia el mar de fuego que destruyó todo. En el mar de fuego, el hombre lobo pereció, y bajo la noche dorada, el dios de la muerte cantó y bailó. En el borde del bosque prohibido, los centauros que odiaban a los hombres lobo retiraron sus miradas insoportables y bajaron sus orgullosas cabezas. ¿Sentimental? El suave cabello gris de amosta estaba alborotado por el fuerte viento. Preguntó suavemente con una sonrisa en su rostro, me temo que no encontrarás muchos compatriotas en Gran Bretaña de ahora en adelante, Remus. Remus miró fijamente al hombre lobo bailando en el mar de fuego, observando la mitad de metal blanco y plateado de su cuerpo derritiéndose gradualmente, Greyback, que estaba muriendo pero aún maldiciendo brutalmente, respirando, lo que cometieron el crimen merece este final. La tranquila aldea de Oxmeade gradualmente se volvió ruidosa y las luces se encendieron en una casa tras otra. Los nativos que notaron el movimiento se movieron frenéticamente hacia la alta pendiente, pero, después de ser notificados por los dementores, un grupo de altos funcionarios del Ministerio de Magia aparecieron en la aldea más rápido de lo que pudieron. Cornelius Fugge, Amelia Wurns, Dolores Umbridge, Rufus Scrimfeour y la mayoría de sus aurores corrieron colina abajo uno tras otro, luchando desesperadamente hacia aquí. A unos cientos de metros de distancia, Scrimfeour, el actual jefe de la oficina de aurores, arrojó una luz maldita hacia el mar de fuego. La luz maldita se hizo más larga con el viento, se convirtió en agua clara en el aire y se vertió en el mar de fuego sin embargo, a excepción de unos pocos, nada ha cambiado excepto la niebla blanca que se eleva. Ese es Lio, ministro. Scrimfeour miró fijamente la figura que poco a poco aterrizaba en el borde del mar de fuego, su voz era solemne. Oh, Dios mío, soy libro. El rico Fudge corrió muy rápido. De hecho, corrió frente a un grupo de aurores y fue el primero en ver claramente el rostro de Amosta. Tú, Mosta Brain, no puedes. ¿A quién estás haciendo daño? El rugiente mar de fuego hizo que todos los visitantes del Ministerio de Magia se detuvieran a trescientos pies de distancia. Fudge gritó como si se derrumbara. No puedes hacer esto, Amos. Tablaine, esto es ilegal. Capítulo 314 Vista Todos en el Ministerio de Magia parecieron ver un volcán rugiente en erupción. El abrumador mar de fuego y el leve rugido de las lágrimas los hicieron estremecerse, excepto una persona, y ese era Rufus Scrimfeour. El resto de la gente sólo podía quedarse quieto, pero Scrimfeour, como director de la oficina de aurores del Ministerio de Magia, no podía ver el mal que sucedía frente a sus ojos. Deja a un lado tu magia maligna, joven. Scrimfeour dio un paso adelante contra la fuerte presión, levantó su varita y le rugió a Amosta. Y justo cuando estaba a punto de actuar, Amosta giró la cabeza y miró fríamente. En un instante, la fuerte presión que venía hacia él hizo que Scrimfeour se ahogara. Aturdido, pareció ver un enorme dragón malvado bajando la cabeza. Su cabeza se miró a sí mismo, que estaba tan débil como una moca de polvo. Espera, Rufus, Tonks miró a Amosta con incredulidad. No podía imaginar que este discreto y humilde compañero de clase se atreviera a usar la fuerza frente al ministro de magia y un grupo de altos funcionarios del ministerio de magia. El fuego mata a la gente y frente a ella, el más experimentado Kingsley vio que algo andaba mal. Agarró el brazo de su superior inmediato y dijo con voz solemne, míralo más de cerca, Kingsley se sorprendió. Dijo, esos tipos, si leo correctamente, los atrapados por el fuego son hombres lobo. ¿Hombres lobo? Todos parecieron sorprendidos y miraron fijamente el mar de fuego. Sí, de hecho es él. Amelia Gones, que era delgada y de cejas afiladas, miró fijamente al tipo fantasmal medio desaparecido en el mar de fuego y dijo, no puedo admitir mi error, Fenrir. Greyback, el hombre lobo más famoso. La notoriedad de Greyback resuena en todo el mundo mágico británico y puede evitar que los niños lloren por la noche. Es imposible que un grupo de columna vertebral del ministerio de magia no reconozca a este hombre lobo que ha causado mucha presión y humillación líder. ¿Pero qué está pasando? Fudge estaba sudando profusamente y parecía perdido. Amosta, ¿no debería estar en Hogwarts? Hombre lobo, pero lio. ¿Tiene razón? Incorrecto, señor ministro, la mano derecha de Fudge, la subsecretaria principal del ministerio de magia, Dolores Umbridge, dijo con una voz estridente como si una niña pequeña de repente encontrar a un ratón corriendo en su cama. La voz gritó, no creo que ninguno de nosotros recuerde que una vez le dio a este señor Amosta, abren la autorización para usar el hechizo maligno de fuego feroz, o a menos que consiguiera a otra persona. Permiso. Dungledore no tiene derecho a autorizar a nadie a usar una magia tan terrible. La mente de Fudge siempre estuvo particularmente inteligente en este momento, inmediatamente entendió la insinuación de Umbridge y dijo enojado. La señora Pones miró a un bridge, frunció los labios pero no dijo nada, su expresión era muy similar a la de la profesora Mponagall que vio al pequeño mago causando travesuras en clase. Los gritos en el fuego feroz gradualmente se hicieron más débiles hasta que se volvieron inaudibles. En la tierra derretida y quemada, no quedó ni un solo cadáver de los hombres lobo, solo quedaron contornos negros en el suelo cristalizado. Uf. Amosta agitó su varita y, en un abrir y cerrar de ojos, el fuego feroz que parecía quemar el mundo desapareció como un sueño. Desde el gran pozo hundido frente a él, rayos de humo de lobo se dispararon directamente hacia el cielo oscuro. Un grupo de empleados del Ministerio de Magia sacaron sus varitas y apuntaron a Amosta, pero Amosta los ignoró y caminó lentamente hacia los centauros que corrían rápidamente. Estamos aquí por las personas que fueron secuestradas por Greyback, señor Brain, después de presenciar todo esto, los feroces centauros tuvieron que inclinar sus cabezas con arrogancia ante los magos que no les agradaban, dijo Firenze con humildad. Su cabeza. Bueno, Amosta asintió levemente y los centauros que yacían junto a Remus flotaron automáticamente hacia sus compatriotas, esta noche, vas a salvar a los pocos magos jóvenes y al personal docente de Hogwarts. He trabajado duro y debo expresar mi vain. Frunció el ceño bruscamente y quiso preguntar por qué Amosta Brain sabía todo esto, pero Ronan resopló y lo detuvo. Si quería hablar, Firenze, que pensaba rápido, inmediatamente pensó en el hecho de que esta noche, un mago utilizó la técnica de transformación para secuestrar a uno de sus compatriotas, pero no le hizo daño al centauro. Somos nosotros los que debemos estar agradecidos, señor Brain. Si no fuera por usted, los miembros de nuestro clan probablemente habrían terminado trágicamente. Firenze vio que este poderoso mago humano no era lo mismo que Dumbledore. Dijo con cautela. La gente de los caballos recordará su amabilidad y, si tenemos la oportunidad, estaremos dispuestos a devolverle esta amabilidad. Sí, es bastante bueno. Es pan comido Amosta sonrió levemente, no te preocupes por eso Firenze miró a todos en el ministerio de magia y susurró. No queremos tratar con magos y el ministerio de magia, señor Brain. Entonces, nos iremos primero, y usted puede ser un invitado en el bosque prohibido en cualquier momento, después de recibir el permiso de Amosta, Firenze, Ronan y Bain se fueron inmediatamente con los miembros de su clan, y pronto desaparecieron en el oscuridad en el bosque prohibido. En la alta pendiente se reunieron casi todos los aldeanos de Oxmeade, entre la ebuliciosa multitud, de vez en cuando se encendían linternas y los aldeanos con cámaras grababan la escena. Bajo el foco de atención, Fudge sabía que el ministerio de magia tenía que tomar alguna medida. Amosta, ¿qué es esto? Disculpe, Amosta interrumpió a Fudge, miró con lástima a Remus que se había desmayado nuevamente en el suelo y le preguntó cortésmente, ¿podrías ayudar a alguien a llevar a este pobre hombre a San Mungo primero? Está gravemente herido y me temo que no podrá esperar hasta que podamos hablar sobre la causa del asunto. ¿Quién es esta persona, un aldeano de Oxmeade? Pones el monóculo de la dama brillaba intensamente en el luz de la luna y ella miró fijamente a los ojos de Amosta y preguntó, Remus Lupin, creo que todos lo conocen. Actualmente se desempeña como profesor de defensa contra las artes oscuras en el colegio Awards de magia y hechicería. Ha sido perseguido por hombres lobo. Pobre tipo, creo que probablemente ya no pueda trabajar como profesor, Remus Lupin, el hombre lobo. Dungledore había recomendado encarecidamente al hombre lobo que se convirtiera en profesor de la escuela en agosto del año pasado, algo que no era ningún secreto entre los altos funcionarios del ministerio de magia. Fudge obviamente no estaba dispuesto a dar esta orden, pero cuando los ojos de Amosta se enfocaron en él, un repentino sentimiento de palpitaciones lo obligó a hacer alguna reacción, está bien, está bien, pero, Amosta, debes explicar, Fudge se secó el sudor de se levantó la frente y se giró para mirar a Rufus y la oficina de Aurores tampoco estaba dispuesta a aceptar la asignación de un mago oscuro que pudiera usar una maldición de fuego tan poderosa, pero frente a todos, no podía fingir que no lo hacía. Al ver la señal del ministro, bajó el rostro y miró hacia atrás. Había signos obvios de transformación en remos tirado en el suelo y la mayoría de los Aurores no estaban dispuestos a entrar en contacto con este peligroso hombre lobo. Está bien, entonces lo haré yo mismo, Amosta se encogió de hombros con impotencia. Déjame hacerlo, en ese momento, una voz joven apareció entre la multitud. Antes de que Kingsley pudiera detenerlo, Tonks ya había saltado sobre él y caminado frente a Amosta. Creo que definitivamente puedes manejar esta situación, Tonks miró a Amosta preocupada y preguntó en voz baja. Amosta sonrió. Está bien, Tonks murmuró en voz baja, después de matar a Greyback y a tantos hombres lobo, eres el único, Amosta, ahora vas a ser famoso. ¿Qué le pasó a este pobre tipo? Cometió muchos crímenes, después de una fuerte explosión, Tonks y remos desaparecieron en el desierto. Ahora es el momento de explicar el problema, Amosta, Fudge se mantuvo a una distancia segura de Amosta y dijo sin aliento, por el bien de Zumbledore, ¿puedes, primero, entregar su varita? Desafortunadamente, señor ministro, yo me temo que no puedo cumplir con tu pedido, dijo Amosta con una sonrisa, y creo que será mejor que no nos quedemos aquí esta noche. Hay mucho de que hablar, será mejor que hablemos mientras estamos caminando, ¿a dónde vas? Fudge inmediatamente se volvió cauteloso. Oh, por supuesto que eso Wards, Amosta se rió, saludó a los funcionarios del Ministerio de Magia y tomó la iniciativa para caminar hacia la pendiente alta, dense prisa todos, oh Wards. Actualmente hay un criminal aproce esperando su juicio. Si te refieres a Sirius Black, la señora Bones se subió las gafas y dijo inmediatamente, hemos recibido una notificación de los dementores. Soy Peter Petitreau. La voz de Amosta fue llevada rápidamente por el viento, haciendo que todos los funcionarios se miran unos a otros. Estás loco. Gritó Fudge a la espalda de Amos, ha estado muerto durante doce años, lo vi con mis propios ojos. Creo que deberíamos arrestarlo de inmediato, ministro. Amos una actitud tan desdeñosa hizo que los ojos de un bridge se volvió frío, pero una sonrisa repugnante, repugnante apareció en su rostro. Se recostó en el oído de Fudge y dijo dulcemente, este estudiante de Hogwarts está a salvo. El jefe de personal parece tener algunos malos hábitos, o, obviamente se cree tan privilegiado. Como otra persona, ministro, no creo que podamos tolerar, lo siento, señora. Un bridge, no podemos. Estación Kingsley, que estaba de pie junto a la cueva negra llena de humo, respiró hondo. Volvió la cabeza y le dijo a un bridge con cara osca, me temo que el único mago con esta habilidad es la persona que acabas de mencionar. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 315 Daño Aunque vivieron una serie de dificultades y obstáculos, afortunadamente, Harry y Hermione completaron la tarea que le asignó Dumbledore y finalmente trajeron a Peter Pettigrew de regreso a Hogwarts. Después de salir del bosque prohibido y entrar al campus, Harry y Hermione usaron la capa de invisibilidad nuevamente, porque esta vez había una crisálida blanca sosteniendo a Peter debajo de la capa de invisibilidad, y su velocidad de carrera se vio muy obstaculizada. Invernadero, Harry preguntó sin aliento, llamar a Hermione, ¿qué pasará si, no regresamos antes de que Dumbledore cierre la puerta en ese momento? No quiero pensar en eso. Dijo Hermione en un estado de colapso. Miró su reloj y dijo, aún quedan 10 minutos. Cuando no quieres encontrarte con accidentes, los accidentes siempre sucederán. Cuando Harry y Hermione cruzaron el césped y se acercaron al camino desde la puerta de la escuela hasta el castillo, de repente notaron a un grupo de personas caminando apresuradamente por el camino, los ojos de Harry se abrieron y su respiración se congeló. El profesor Blaine y el ministro de magia, la persona restante, la mujer de negro es la directora del departamento de aplicación de la ley mágica, la señora Amelia Bones, y el que está a la izquierda de Fugge, Rufus Scrimgeour, jefe de la oficina de Aurores, y los que están detrás de él son probablemente los atacantes mágicos. Todos ellos son peces gordos del ministerio de magia, y a menudo hay informes sobre ellos en el profeta. Probablemente hayan recibido la notificación de arresto de Sirius. Los ojos de Hermione estaban asustados, y su los dientes castaneteaban de miedo. Están frente a nosotros, Harry, hemos terminado. Excepto el profesor Blaine, todos en el ministerio de magia no se veían muy bien, especialmente el ministro de magia, Cornelius Fugge. Dicho esto, allí Ghan y Hermione aún corrieron hacia la puerta del castillo con todas sus fuerzas, pero para cuidar de Peter, especialmente porque no podían revelar su paradero, su velocidad no podía compararse con la de los funcionarios del ministerio de magia. Cuando todavía estaban a 30 metros del castillo, el profesor Blaine, que caminaba al frente, ya estaba parado en los escalones de mármol de la puerta. Espera, Amosta vaciló, de repente se detuvo, se dio la vuelta y bloqueó a Cornelius Fugge. Hay algo muy importante que necesito confirmar contigo. Como acabo de decir, Sirius Black es inocente. La persona que cometió el crimen hace más de 10 años fue Peter Petigrew. En este caso, bueno. La recompensa prometida por el corazón de Fugge dio un vuelco cuando escuchó a Amosta decir algo importante. Ya había estado bastante asustado esta noche y temía que Amosta le diera otra recompensa. Qué sorpresa, pero no esperaba que lo que escuchó fue efectivamente esa pregunta. La recompensa, el rostro de Fugge se volvió del color del hígado de cerdo, o, bueno, sí, sucede, por supuesto, el ministerio de magia, espera Fugge jadeó después de recuperar la compostura, esos son todos. Es tu unilateralidad. Declaración, Amosta, aún no lo he confirmado. Amosta se encogió de hombros en vano, bueno, incluso si no mencionas esto, recuerdo que Greyback y sus subordinados también están en la magia. Todos murieron en mis manos. Como viste con tus propios ojos, usaste el fuego, Rufus Scrimgeour dijo fríamente, Amosta Braine, debes saber que esto viola muchas leyes, lo cual es suficiente para enviarte a Azkaban. Greyback y sus hombres lobo atacaron a los jóvenes magos en el castillo. Lo hago por la seguridad de los estudiantes de Hogwarts. El director de la oficina, cuando el pequeño mago y el personal de la escuela son perseguidos por criaturas tan malvadas, para proteger sus vidas, tiene derecho a utilizar todos los medios para defenderse. Ante las indiferentes amenazas de Scrimgeour, Amo Star sonrió perezosamente. Fudge ordenó a un bridge y algunos aurores quedarse en Oxmeade para calmar las emociones de la gente y hacer frente a la previsible llegada de reporteros del diario El Profeta. Ahora, solo Scrimgeour y Bonnie acompañan a Fudge. Sri Lanka. Al mirar a Amos Tabren de pie en los escalones de mármol, bañado por la luz roja del fuego de la antorcha, la señora Bones tenía una mirada extraña en sus ojos. Para ser honesto, cuando llegó por primera vez a Oxmeade, estaba realmente asustada por el fuego que quemaba el cielo y hervía el mar. Antes de eso, su imagen de Amos Tabren se limitaba a saber que él aportó el basilisco de la Cámara Secreta de Slytherin al Ministerio de Magia el año pasado, lo que hizo famoso a Fudge frente a la gente y los ministros de magia de varios países, y Dumbledore lo contrató como director de la Oficina de Seguridad Estudiantil. Poder atrapar al basilisco fue suficiente para demostrar que este joven tenía habilidades extraordinarias, pero ella no podría haber imaginado que los métodos de Amos Tabren fueran tan magníficos. Por un momento, la señora Bones, que había juzgado innumerables crímenes, casi pensó que estaba presenciando el surgimiento de un señor oscuro. Sin embargo, ahora este extraordinario joven mago está bloqueando la entrada del castillo, negociando con Conelli sobre la recompensa de Greyback y Sirius. Esto confunde a Bones y al mismo tiempo se siente más reconfortado. Un hombre negro el rey demonio no negociaría con el ministerio de magia por algo de oro, y como tenía la confianza de Dumbledore, hablaremos de la recompensa más tarde, a Mosta. Fudge miró la mitad de su cuerpo expuesto detrás de la puerta del castillo. Filch, que quería acercarse pero no lo hizo. Se atrevió a perturbar su conversación y dijo enojado, al menos espera hasta que resolvamos todo. Está bien, dijo a Mosta lentamente con arrepentimiento en su rostro. Dándose la vuelta, miró un pilar de mármol no muy lejos, y las esquinas de su boca se movió levemente. ¿Crees, Harry y Hermione subieron silenciosamente las escaleras al lado del pasillo, y Harry, que tuvo suerte de haber sobrevivido al desastre, murmuró en voz baja, ¿Crees que el profesor Blaine nos descubrió? Dime, Harry. Hermione, cuya fuerza física y energía se habían agotado hasta el límite, luchó por recostarse en las escaleras, ¿Olvidaste que estábamos en el Parc de Ebronstix la última vez? No hay tiempo para no nos preocupamos por esto. Tenemos que regresar rápidamente al hospital del campus. Solo quedan dos minutos. Finalmente, subieron hasta el final del pasillo donde se encuentra el hospital del campus. El lugar estaba muy iluminado y Madame Confrey trotó. A través de las salas individuales como si estuviera nerviosa, con una sonrisa en el rostro y una sensación de urgencia. La sala en la que se encontraban todavía estaba cerrada. Harry y Hermione se acercaron sigilosamente a la puerta y escucharon vagamente la voz de Dumbledore. Si no sabe qué hacer, señorita Granger, le sugiero que siga las instrucciones originales. Entonces les deseo buena suerte. Entonces, la puerta se abrió y Dumbledore apareció frente a ellos. Profesor Dumbledore. Harry no estaba seguro de si debía levantar la capa de invisibilidad ahora, porque no podrían explicarlo si Madame Confrey lo atrapaba, pero tampoco estaba seguro de si Dumbledore podría verlo. Solo pudo hacer un sonido para recordarles que estaban aquí, profesor, no logramos. Dijo Harry sin aliento, atrapamos a Peter, estaba atrapado en la pupa blanca, creo, todavía debería estar vivo. Dumbledore pinchó. Se levantó las orejas y escuchó los movimientos a su alrededor. Sus ojos azules estaban listos para captar la vista de Harry. Sonrió y dijo, habéis creado un milagro otra vez, Harry y Hermione. Buen trabajo, creo. Oh, ahora es. No es momento de charlar, déjame a Peter, será mejor que regreses a la sala a descansar. Snap Dumbledore agitó su varita, y una camilla apareció de la nada. Apareció, la crisálida blanca automáticamente flotó desde bajo la capa de invisibilidad y aterrizó en la camilla. Al mirar la crisálida blanca, los ojos de Dumbledore estaban extremadamente fríos y todo su cuerpo exudaba un aura que Harry y Hermione no habían experimentado antes. Profesor Dumbledore, Hermione se encogió de miedo, ¿cómo le va a explicar al Ministerio de Magia, es decir, el proceso de captura de Peter? No se preocupe, habrá una explicación, dijo Dumbledore gentilmente. Una cosa más, Profesor Dumbledore, gente del Ministerio de Magia ha aparecido abajo y tienen un grupo de personas, oh, y el Profesor Blaine. Dumbledore se fue con Peter, Harry y Hermione. Cuando entró en la habitación, sucedió. Para ver las figuras entre ellos desaparecer. Este viaje realmente no es fácil, Harry se quitó la capa de invisibilidad y sonrió, pero tengo que decir que la sensación de viajar en el tiempo es tan asombrosa, Hermione también frunció los labios y se rió. Estaba diciendo algo, pero de repente, hubo un leve sonido nítido en su pecho, como el sonido de un cristal rompiéndose. Hermione parecía atónita, bajó la cabeza con incredulidad y rápidamente sacó el reloj de arena atado con una cadena de oro. Bajo la luz de la luz, apareció una grieta en el delicado reloj de arena de vidrio. Bajo la mirada atónita de Hermione, la arena dorada en su interior se disipa gradualmente como un fantasma. Capítulo 316 Negociación La luna brillante y las estrellas en el cielo han desaparecido. Este es el momento más oscuro antes del amanecer. La frialdad y el silencio dominan la tierra. Hogwarts brillantemente iluminado es como una antorcha en la oscuridad sin fin, o tal vez el faro solo en la costa azotada por el viento conduce a alejar el miedo que erosiona los corazones de las personas. Si tuviera que clasificar lo peor de lo que ha sucedido en los últimos 12 años, Dumbledore, antes de hoy, puedo decirte con seguridad que fue la fuga de Sirius Black de Azkaban. Pero ahora, algo peor que esto ha sucedido. Hace media hora, bajo el liderazgo de Amosta, Fugge y un grupo de funcionarios del Ministerio de Magia ingresaron corriendo al hospital de la escuela. Haciendo caso omiso de la protesta solemne de Madame Ponfrey, y ante la señal de Fugge, el resuelto Rufus Scrimfeogre envió a sus hombres para reemplazar a la profesora Antigonagalli y los demás, y proteger a todos los profesores y personal que entraron al bosque prohibido esta noche. Especialmente Sirius que estaba en coma. Casi la mitad de los aurores, incluido Kingsley, estaban en cuclillas junto a su cama de hospital y apuntándole con sus varitas, mientras que la mayoría de la otra mitad lo interrogaban en un salón de clases abandonado. Amosta había explicado aproximadamente lo que sucedió en el camino de Oxmea de Hogwarts, pero después de todo, era sólo su versión de la historia, y el propio Amosta usó un hechizo de fuego muy poderoso, incluso si se usó para matar hombres lobo malvados, también causó la credibilidad de sus propias palabras se reducirá enormemente en el corazón de Fugge. Sin embargo, cuando Dumbledore los llevó hasta Peter Petigrew, quien había muerto como un héroe durante 12 años, no fue necesario explicar nada. Eso significa que Sirius es realmente inocente. Amosta donó su oficina, Fugge y MS. Bones, quienes representaban la voluntad del Ministerio de Magia, y Dumbledore y Amos, quienes representaban a Hogwarts. Tan mismo, los cuatro estaban discutiendo cómo manejar adecuadamente este asunto. Dumbledore se sentó erguido en el sofá contra la pared y MS. Bones se sentó en una posición similar a la de él. Amosta, que no necesitaba hacer comentarios por el momento, se puso en cuclillas frente a la chimenea de espaldas a todos, jugueteando con la leña en la chimenea. Solo Fugge, que tenía una cabeza tan grande como la de un buey, caminaba solo por la espaciosa oficina, seguía secándose el sudor de la frente, pero su rostro estaba verde. Entiendo tus problemas, con ella y, un atisbo de impotencia brilló en los ojos azules de Dumbledore, pero su voz se mantuvo firme, pero tenemos que enfrentar los hechos, la verdad. La verdad. Los pasos de Fugge después de una pausa, se rió enojado y dijo, ¿A quién le importa la verdad, Dumbledore, es Sirius Black, el profeta o la gente del mundo mágico? Después de reprimirla durante mucho tiempo, Fugge finalmente abrió su charla, sus duras palabras. Los gritos sacudieron los cristales de la oficina. Si hablarle importara la verdad, debería haberlo contado todo hace doce años en lugar de dejarse enviar a Azkaban. ¿Se preocupan el diario del profeta y los accionistas detrás de él por la verdad? A ellos solo a miles importa si hay contenido de interés para el público en la portada del periódico. Si el periódico puede vender más, entonces los comerciantes que producen escobas y calderos tendrán que gastar más galeones para anunciarse en él. ¿A la gente le importa la verdad? Oh, Dumbledore, les gustan las historias interesantes, les gustan los edos trágicos, y solo se alegran de ver al Ministerio de Magia sufrir desgracias. Bueno, ahora todos tienen su deseo. Solo el Ministerio de Magia, solo el Ministerio de Magia, tiene mala suerte. Estúpidamente, el Ministerio de Magia está en problemas. Otorgarle a un mortífago la orden de Medlin, primera clase, y enviar al héroe que luchó contra el hombre misterioso a Azkaban, jaja, qué gracioso, la reputación del Ministerio de Magia está completamente arruinado, en mis manos. Con Edly, Bones parecía solemne y gentilmente le recordó a Fudge que prestara atención a su imagen, es precisamente porque las cosas son difíciles que debemos mantener la calma. Fudge miró al suelo y dejó de hablar. Mientras la señora Bones se ajustaba el monóculo, dirigió su atención a Dumbledore y dijo preocupado. Albus, las preocupaciones de Con Edly son razonables. Si no podemos manejar este asunto adecuadamente, la credibilidad del Ministerio de Magia y el Wizen Gamot se verá afectada. La gente empezó a no confiar en nosotros debido al impacto. Este tipo de pérdida es insoportable para nosotros. De hecho, con la experiencia y sabiduría de Dumbledore, cómo podría no pensar en estas cosas, pero la perspectiva es diferente y el enfoque de la preocupación es diferente y algunas palabras no eran adecuadas para salir de su boca. La luz brilló en las lentes de media luna de Dumbledore, quien miró fijamente a Amosta, quien había estado en cuclillas allí durante mucho tiempo jugando con la leña, haciendo que la temperatura en la oficina fuera un poco seca y suspiró impotente en su corazón. Excepto por el crujido de las chispas, la oficina estuvo en silencio por un tiempo y nadie quería expresar sus opiniones fácilmente. Sirius, que estaba durmiendo en la cama del hospital, probablemente no se dio cuenta de cuántos problemas le causó su comportamiento al Ministerio de Magia y cuántos problemas le causó a Dumbledore, quien quería salvarlo. Una vez que la verdad sea conocida por el público, el Ministerio de Magia se convertirá inmediatamente en el Azmerreir. Este es un incidente político muy serio. Alguien debe ser responsable de la reputación dañada del Ministerio de Magia, y esto casi significa que Fudge se hará cargo. La culpa y dimitir. Por lo tanto, quiere que Fudge tomó la iniciativa de aclarar la verdad, y fue muy difícil restaurar la inocencia de Sirius. Te diré la verdad, Dumbledore, después de un rato, Fudge, que estaba en la situación más embarazosa, jadeó y dijo, tienes que ordenar a todos los que saben sobre esto en Hogwarts que lo mantengan en secreto. Peter lo hará. Van, será sentenciado en secreto a cadena perpetua. Y Sirius Black será retirado por el Ministerio de Magia en el momento apropiado, es decir, cuando la gente ya no preste atención a este asunto, ya sabes. Lo que quiero decir es que solo necesita mantener un perfil bajo y vivir afuera. Por supuesto, el Ministerio de Magia puede pagar una compensación por este juicio injusto y doce años de prisión. Dumbledore no mostró ninguna sorpresa, como si hubiera anticipado el corazón de Fudge. El cálculo es el mismo. Esto es injusto para Sirius, Cornelius, Dumbledore bajó los párpados y dijo con cansancio. La señora Bones por otro lado también estaba muy avergonzada. Por un lado, la decisión de Fudge era inconsistente con su estilo personal. No podía apoyar el enfoque de Fudge. Por otro lado, como representante del tribunal Wizengamot, y ella debe consideremos el impacto de largo alcance a este asunto. ¿Esta es su propia elección, no? Fudge parecía sombrío y dijo con frialdad, no es que no haya tenido la oportunidad. No solo en aquel entonces, podía decir la verdad en cualquier momento durante los últimos 10 años. Pero él eligió lo que quería. No digas nada. Fudge hizo una pausa, luego continuó, además, estoy seguro de que no has olvidado, Dumbledore, que en septiembre del año pasado, Sirius intentó entrar a Grimauld Place, el cual estaba bajo vigilancia de los aurores. Causó mucho daño al mundo Mugle e incluso envió a una aurora a permanecer en el hospital de enfermedades y enfermedades mágicas de San Mungo por algún tiempo. Por este crimen, merece 12 años de prisión, y ahora, el ministerio de magia puedes elegir dejar ir el pasado, no hay evidencia de que el mago oscuro que apareció en Grimauld Place, Londres, fuera Sirius, con ella, y creo que ahora sabes muy bien que no fue así. Sirius, Dumbledore dijo en un tono serio, supongo que es solo un mago oscuro que intenta irrumpir en la antigua casa de la familia Black, tratando de encontrar a Black y luego intercambiar la recompensa con el ministerio de magia. Ejem, sí, es él. Amosta, que estaba de espaldas a todos, sonrió levemente. La situación ha llegado a un punto muerto nuevamente. Ni Fudge ni Dumbledore pueden renunciar a sus puntos de vista. La señora Bones, que es conocida por su justicia, también se encuentra en un dilema por varias razones. Este es un juego difícil. Si esto continúa, es es muy probable que ambas partes sufran pérdidas. Por supuesto, Dumbledore tiene el poder de inclinar la mesa de negociaciones, pero le es imposible hacerlo, lo que supone un conflicto de principios con las creencias que siempre ha defendido. Ejem, Amosta tosió un par de veces mientras las brasas voladoras lo ahogaban y murmuró confundido. ¿Quién fue el que presidió el juicio y ordenó que enviaran a Sirius Black a Azkaban? Vamos. Me gustaría pedir perdón a todos. Ha estado en mal estado durante un mes. Reanudaré dos actualizaciones hoy. Capítulo 317 Expresión apropiada. La voz murmurada de Amosta era tan baja como si estuviera hablando solo, pero en el silencio de la oficina, ¿quién podía oírla con claridad? ¿Quién hubiera pensado que el director de la oficina de seguridad estudiantil de Hogwarts, que había estado en silencio durante mucho tiempo, era hasta entonces desconocido para el mundo, y después de esta noche, Amosta Brine, que está destinado a hacerse famoso, simplemente tenía curiosidad por ser anfitrión? La oficina en aquel entonces ¿Quién fue el funcionario del ministerio de magia que juzgó a Sirius? La señora Bones frunció el ceño, pero la expresión de Fudge mostró un cambio sutil. Después de que Amosta murmuró esto, no hubo una acalorada discusión en la oficina, sino que cayó en un silencio aún más inquietante. Amosta, Dumbledore se movió la barba y preguntó con calma, tal vez también puedas darme tu opinión. Amosta finalmente se puso de pie, se frotó la leve molestia, se puso de pie y dio unos pasos para abrir el marco de la ventana a continuación. A la chimenea. Cuando sopló el viento frío de la noche, el aire viciado de la casa se aclaró inmediatamente. Dándose la vuelta, Amosta se apoyó en el alféizar de la ventana y sonrió tranquilamente ante las miradas del ministro de magia, el director del departamento de aplicación de la ley mágica y Dumbledore, no tengo opiniones elevadas, director Dumbledore. La gente en la sala pensó que las palabras de Amosta tendrían un punto de inflexión, pero inesperadamente, dejó de hablar y, en cambio, tomó la taza de té que estaba sobre la chimenea y tomó un sorbo para sí mismo. Tos, con calma, Fudge regresó al sofá, también tomó la taza de té de la mesa de café y tomó un sorbo, pero obviamente no podía apreciar la amargura que florecía entre sus labios y dientes, así que dejó la taza. Vuelvo con un poco de vergüenza. Fudge miró a la señora Bones sentada frente a él, con la esperanza de intercambiar opiniones con ella, sin embargo, la señora Bones solo frunció ligeramente el ceño, obviamente no quería expresar ninguna opinión sobre el recordatorio de Amosta, por lo que Fudge no tuvo más remedio que mirar a Dumbledore suplicante. Dumbledore respondió a la mirada de Fudge, pero al igual que los habituales intercambios privados, su tentación cayó en los profundos ojos de Dumbledore sin causar ninguna onda. Fudge entendió que, en última instancia, él estaba en el mayor problema, por lo que tenía que resolverlo por su cuenta. Ejem, Fudge tosió dos veces con los puños cerrados y dijo amablemente, Amosta, tal vez no sepas mucho sobre la situación en el ministerio. El viejo Barty no es alguien que se rinda fácilmente. Es probable que tus opiniones generen problemas serios. Conflictos y oposición en el departamento. Cuando los ojos de Amosta se acercaron, las venas de la frente de Fudge saltaron repentinamente y una sensación de pánico surgió incontrolablemente en su corazón. Fudge estaba confundido sobre por qué reaccionó así, pero después de pensarlo. Brevemente, lo descubrió. Esto está relacionado con el hecho de que Amosta mató a casi 100 hombres lobo esta noche, incluido Greyback. No hay escasez de magos de élite con diversas especialidades en el ministerio de magia, incluidos los atacantes que son buenos en los duelos, pero Fudge está seguro de que incluso si toda la oficina de aurores está llena de élites, no hay garantía de que puedan matar a casi un 100 hombres lobo sin ningún problema. Desde que supo por primera vez el nombre de Amosta Brain, Fudge supo que se trataba de un joven mago con habilidades sobresalientes, sin embargo, nunca pensó ni por un segundo que este joven mago era un hombre cuyas habilidades estaban más allá del poder policial del ministerio de magia. Mago. El mayor problema es que este joven no se parece particularmente a Dumbledore. Fudge retorció sus caderas incómodo y frunció los labios para decir algo, pero Amosta dijo con una mirada confusa. Dije algo, señor ministro, viejo. Party. Creo que te refieres al señor Party Crouch del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. ¿Qué tiene esto que ver con él? Fudge cerró la boca con cuidado. La señora Bones arqueó las cejas y miró sorprendida al joven que conoció por primera vez. Una sensación de sorpresa surgió de su corazón. Como una de las pocas altas funcionarias con poder real en el ministerio de magia, la señora Bones ha dado la bienvenida a jóvenes graduados de Hogwarts para que trabajen en el ministerio uno tras otro. Ha conocido a muchos jóvenes destacados, pero ninguno de ellos puede hacerla siéntete increíble. Amelia no sabía sobre Amosta después de recibir el basilisco del ministerio de magia. Se había enterado de Amosta de algunas fuentes ya cuando Amosta ingresó a Hogwarts como investigadora a principios del año pasado. Escuché esta noticia pero no le presté mucha atención. Él. Posteriormente, su sobrina Susan le contó en una carta que el profesor Blaine, quien también enseñaba defensa contra las artes oscuras, solía dar lecciones prácticas a los jóvenes magos, y ella se interesó más en este joven, este es un joven mago con gran coraje y talento, quien es apto para ser el profesor de ese curso, así fue su evaluación de Amosta Bren en su momento. Antes de esta noche, si alguien le preguntaba quién en el mundo mágico podía matar a docenas de hombres lobo por sí solo, Amelia pensaba que sólo había una respuesta, y ahora había una respuesta correcta más. Y lo que acaba de decir Amosta demuestra su aguda sabiduría política. Un joven mago de poco más de 20 años, que poseía coraje, talento, sabiduría y un poder asombroso, Bones miró a Dumbledore a su lado con calma y su estado de ánimo se volvió complicado. De hecho, este asunto no es tan difícil de resolver como se imaginaba, pero Fudge ha entrado en un callejón sin salida y no puede salir. Amosta podría haberse quedado en la orilla y observar, ignorando la situación del Ministerio de Magia, pero también estaba preocupado. Estas situaciones hicieron que Fudge llegara a los extremos y se negara a admitir el hecho de que Sirius era inocente. En realidad, este asunto no es tan difícil de tratar como imaginaba, la actuación de Fudge siempre fue decepcionante. Amosta había perdido la esperanza en su cerebro. Después de pensar por un momento y organizar las palabras en su mente, Amosta dijo que Amosta sonrió y dijo, Ministro Fudge, no entiendo por qué está tan ansioso. Hace apenas una hora, el Ministerio de Magia acababa de eliminar a una atroz banda criminal, liberando a la gente común del Ministerio de Magia de los Hombres Lobo. ¿Está completamente libre de el miedo? ¿El Ministerio de Magia acabó con la banda de Hombres Lobo Greyback? La expresión de Fudge se congeló, miró a Amosta y tartamudeó. Pero este asunto no tiene nada que ver con el Ministerio de Magia. Quiero decir, mucha gente en Oxmeade lo ha visto. Ahí, Amosta estaba en lo profundo de su corazón. Suspirando, cuando Voldemort estaba saqueando, mató a todos los tipos capaces del Ministerio de Magia. ¿Por qué un tipo tan débil llegó al poder? Sí, todos los aldeanos lo han visto. Yo fui quien juzgó a Greyback y su banda criminal. Sin embargo, ¿cómo encontré a Greyback y este grupo de Hombres Lobo? Esto es obviamente inseparable de la inteligencia del Ministerio de Magia, no es así. Esta noche no es una emergencia, sino un asedio planeado, es por eso que el Ministerio de Magia puede reaccionar tan rápido. Cuando los Hombres Lobos sólo querían atacar la aldea, el Ministro de Magia que tomó la iniciativa dirigió a sus élites de confianza del Ministerio de Magia y llegó escena ¿se puede hacer la historia así? Fuge, que acababa de estar verde, de repente se puso rojo, jadeó y dijo, pero Sirius, Amosta sonrió cálidamente y dijo pacientemente, destruyan al notorio hombre lobo. Bandas criminales, es previsible que el prestigio del Ministerio de Magia aumentará enormemente. Aumento en los corazones de la gente común. En ese momento, podemos decirle al mundo mágico que en el proceso de rastrear a la pandilla Greyback, los aurores descubrieron accidentalmente un pequeño grupo acechando en el bosque prohibido. Sirius. A través del interrogatorio, se reveló cierta información inesperada. Se enteró. Sirius, quien era conocido en el mundo por haber traicionado a los Potter, era en realidad inocente. La persona que realmente cometió el crimen fue Peter Petigrew. Según algunas pistas, el Ministerio de Magia determinó que Peter también se escondía en el bosque prohibido. Para atrapar a Peter y evitar alertar a la serpiente, la magia ocultó temporalmente el hecho de que Sirius era inocente. Ahora, Peter, que estaba huyendo afuera, también ha sido capturado, y lo que le espera será justicia legal. Juicio, por supuesto, debido a la negligencia del Ministerio de Magia, es un hecho inevitable que Sirius fue encarcelado injustamente. Alguien del Ministerio de Magia será responsable de esto. La idea general es esta, y los detalles específicos se pueden completar. Capítulo 318 Invitación Cuando Amosta comenzó a explicar sus pensamientos, la expresión de Dumbledore empeoró después de no haber escuchado algunas palabras. Este tipo de comportamiento de usar mentiras y palabras para engañar a la gente común no podía ser apreciado por él. Se quedó mirando frente a la ventana. Al otro lado de la habitación, el joven mago estaba charlando, Dumbledore estaba una vez más agradecido por su decisión anterior. Dejar que Amosta se quede en Hogwarts es algo bueno tanto para el mundo mágico como para él mismo. La señora Bones expresó cierto aprecio por la sugerencia de Amosta. Aunque ha dedicado la mitad de su vida a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los magos comunes, ¿cómo podrían no saber que en la tierra de las tormentas no existe el bien o el mal absoluto en el mundo? Cuando se enfrentan muchas dificultades, los principios deben verse comprometidos. De lo contrario, sólo terminará perjudicando a más personas comunes y corrientes que no pueden luchar contra su destino. Y Fudge, al ver su entusiasmo, demostró cuánto admiraba el método de Amosta. Eres simplemente un genio, Amosta. En el momento en que Amosta terminó de hablar, Fudge saltó del sofá. Cerró el puño y golpeó la palma de su mano izquierda, sonriendo emocionado. Así es, eso es todo. Primero debemos decirle a la gente que el Ministerio de Magia ha capturado a Greyback, y luego sacará a relucir el asunto sobre Sirius. La orden es muy importante. Fudge, que había recobrado el sentido, comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina con entusiasmo. Caminó y murmuró, la gente nos estará agradecida por eliminar a Greyback. No se aferrarán a nuestras faltas. La confianza de la gente en el Ministerio de Magia incluso aumentará. El propio Sirius tiene problemas, ah, por supuesto, seguiremos asumiendo la responsabilidad. Convenceré al viejo Varty de que no tendrá nada que decir. Esto es una estupidez que hizo en primer lugar, mientras decía, emocionado, Fudge chasqueó los labios con insatisfacción, debería ser más amable. Amosta, eso sería mucho menos efectivo si pudiéramos juzgar públicamente a Peter Greyback frente a la gente, y también tenemos que reducir el impacto de este asunto. Lo siento, Amosta se cruzó de brazos. Encogiéndose de hombros innecesariamente, sabe, ministro, cuando los hombres lobo intentaron irrumpir en Oxmeade y atacar a los aldeanos, eran numerosos y emocionalmente inestables, por lo que solo pude usar algo de magia que no era fácil de controlar el poder, está bien. Entendido, dijo Fudge con una sonrisa, pero aún así sacó un panduelo y se secó el sudor de la frente. Eso es todo. Iré y le diré a Rufus ahora que lo mantenga en secreto. El asunto de Sirius no puede mantenerse en secreto por el momento. Es necesario se mantendrá en secreto durante unos días. Oh, por cierto, Dumbledore, puedes venir conmigo. Los profesores y el personal de la escuela también deben estar en la misma página que nosotros. ¿Tienes alguna objeción, Dumbledore? Por supuesto, Cornelius, dijo Dumbledore con calma, se levantó y caminó hacia la puerta. Oh, es cierto. Cuando se abrió la puerta de la oficina, Fudge de repente se dio la vuelta, miró a Amosta amablemente y dijo con una sonrisa. Tus logros no serán enterrados, Amosta, solo espera, el ministerio de magia te sorprenderá. Estoy deseando que, Amosta asintió y le devolvió la sonrisa. La puerta de la oficina se cerró, Fudge respiró hondo y estaba a punto de subir las escaleras con muy buen humor, en ese momento Dumbledore, que estaba demasiado callado, finalmente le hizo sentir que algo andaba mal y amplificó algunos sentimientos por Amosta en su corazón. Preocupaciones ocultas. Amosta dijo Fudge vacilante, bueno, Dumbledore, creo que desde que contrataste a Amosta Bren para proteger a los niños, debe significar que tienes total respeto por él. Es joven y posee una magia tan poderosa. ¿Entiendes lo que digo? Si te preocupa que Amosta siga el camino de Voldemort, Fudge aspiró aire frío. En medio del silbido, Dumbledore avanzó, no creo que haya mucha necesidad de preocuparse. Supongo, cuando Fudge y Dumbledore salieron de la habitación, la atmósfera tensa en la oficina inmediatamente se volvió tensa. Relajada mucho, la señora Bones se sentó dignamente en el sofá, frunció ligeramente los labios, con ella puede haber tenido la idea de reclutarte para el Ministerio de Magia, Amelia Bones, Magia la directora del Departamento de Cumplimiento Legal y una de las cinco mejores magas del Tribunal Wicentamot, es famosa y de gran prestigio en la Comunidad Mágica Europea. Incluso hay rumores de que después de Fudge, ella con suerte, servirá como Ministro de Magia. Entonces me temo que se decepcionará, Amosta se sentó donde había estado Dumbledore y sonrió con calma. Pudo ver que Fudge tal vez no tenía un fuerte deseo de ir al Ministerio de Magia. Sin embargo, la señora Bones frente a mí probablemente tuvo la idea de ingresar al Ministerio de Magia y trabajar en la oficina de Aurores bajo el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. ¡Qué sorpresa! La señora Bones no sabía que Amosta había leído su mente. Dijo en un tono un poco sorprendido y un poco de lástima. Muchos jóvenes magos destacados se graduaron de la escuela. Todos esperan servir en el Ministerio de Magia. Si supieran que hay una persona que podría ser invitada personalmente por el Ministro de Magia pero que no estaba dispuesta a ir, se enojarían mucho. Cada uno tiene sus propias ambiciones, señora Bones. Amosta Gorm no reveló todo esto, pero continuó siguiendo las palabras de la señora Bones. Hasta donde yo sé, uno de mis compañeros de clase, Bill Weasley de la familia Weasley, rechazó la invitación del Ministerio de Magia. Trabajé como una maldición. Breaker en Gringotts, Egipto, y el propio Albus Zumbledo le ha rechazado repetidamente las propuestas de la gente para tomar el puesto de Ministro de Magia. En comparación con el Ministerio de Magia, personalmente aprecio la soltura y la libertad. El ambiente de trabajo, desde que salió de en la cueva donde Voldemort escondió el relicario, Amosta ha tenido un vago presentimiento. El momento final del regreso de Voldemort al mundo mágico puede no estar muy lejos. Antes de eso, necesita hacer algunos preparativos. Ganar reputación en el mundo mágico y tener cierta influencia en el Ministerio también es parte de su plan. Al ver el destello de arrepentimiento en los ojos de Gones, Amosta sonrió levemente, por supuesto, si el Ministerio de Magia necesita mi ayuda, estaré feliz de ayudar, ¿cómo podría ser eso? Campus Hospital, Warding Sede. Con lágrimas en los ojos de Hermione, sostuvo el giratiempo deslustrado y pateó ansiosamente, ¿cómo pudo romperse? ¿Podría ser que se rompió mientras estábamos en el auto? Pero, oh, me metí en problemas, Harry, los giratiempos son objetos estrictamente controlados por el Ministerio de Magia. Cada uno está registrado. La profesora Antgonagall me lo dijo cuando me lo dio y me advirtió que lo guardara apropiadamente. Si se pierde o se daña, dijo en este momento, la delegada figura de Hermione su cuerpo temblaba de miedo y sollozaba suavemente, incapaz de pronunciar una palabra. ¿Qué pasará, Hermione? Harry no había leído los artículos sobre el giratiempo, pero al ver la reacción de Hermione, probablemente sabía la seriedad del asunto, así que preguntó con entusiasmo. Willy, oh, Hermione se mordió el labio, lágrimas de cristal corrieron por sus pálidas mejillas y tartanudeó, el Ministerio de Magia probablemente me procesará por esto y es posible que me envíen a Azka. Ven, Harry, gritó Hermione. Impotente. Aunque había pensado en las consecuencias lo más seriamente posible, Harry todavía estaba sorprendido cuando escuchó lo que dijo Hermione. Estás bromeando, Hermione, dijo Harry nervioso, ¿cómo puede ser tan grave? Piensa en lo que hicimos esta noche, Harry, y eso no es suficiente para hacerte darte cuenta de que el giratiempo que tan capaz es. Para evitar que caiga en las manos equivocadas, todas las leyes relacionadas con el giratiempo son las más estrictas. Hermione gritó desesperada. No puedo imaginar cómo se verían mis padres cuando la escuela les informó que me enviarían a la prisión de magos. Hermione estaba a punto de ser enviada a Azkaban. Esto simplemente era demasiado aterrador, y Harry preferiría que no lo hiciera. Quiero que esto suceda incluso si sigo discutiendo con la vieja araña llamada Aragot. Lo primero en lo que Harry pensó fue en Dumbledore. Fue idea del profesor Dumbledore usar el giratiempo para encontrar a Peter. Él no se quedó de brazos cruzados, pero luego pensó que si romper un giratiempo era un pecado imperdonable, entonces Dumbledore definitivamente lo haría. Asumiendo toda la responsabilidad sobre sí mismo. Harry preferiría ir a Azkaban y ser encarcelado que involucrar a Dumbledore. Así es. Exclamó repentinamente Harry con el ceño fruncido, podemos ir a buscar al profesor Braine. Bajo la mirada perpleja de Hermione, Harry sonrió con confianza, el profesor Braine es muy bueno arreglando cosas. Tal vez haya una manera de reparar el giratiempo. Capítulo 319 Fugge se fue apresuradamente con la gente del Ministerio de Magia y también se llevaron a Peter Petigrew y al gravemente herido Sirius. Después de que Peter se enteró de que el Ministerio de Magia no lo iba a ejecutar, sino que lo iba a enviar a Azkaban, el ya torturado y no humano Peter cayó al suelo y lloró de alegría. Mientras estés vivo, hay esperanza para todo. Dumbledore no le contó a la profesora Antgonagall todo sobre los pensamientos del Ministerio de Magia, simplemente les dijo que considerando el impacto, tenían que mantenerlo en secreto por el momento y no decir la verdad sobre la inocencia de Sirius. Por supuesto, también prometió no pasará mucho tiempo, como máximo una semana después, y se revelará la verdad. Al escuchar lo que dijo Dumbledore, a Rey, que tuvo la reacción más intensa, no tuvo más remedio que detenerse y obedecer la petición de Dumbledore y volver a la cama a descansar. Esta noche está destinada a ser una noche de insomnio. El Ministerio de Magia necesita emitir un breve comunicado antes de las 8 de la mañana de mañana. Incluso Barty Crouch, que está de visita en Alemania, ha recibido un aviso del Ministerio y necesita regresar a casa inmediatamente para participar en una reunión de emergencia. El diario El Profeta, que había escuchado la noticia, también envió a todos sus reporteros. Algunos de ellos eran responsables de obtener información de boca de los raros altos funcionarios del Ministerio de Magia con forma de barril de hierro. La otra parte corrió hacia Oxmeade. Y tocaban las puertas puerta por puerta, tratando de conocer más detalles de boca de los aldeanos. En Hogwarts, a excepción del Profesor Flitwick que se quedó para ayudar a Madame Pomfrey a cuidar de Agrid y Snape, todos los demás se fueron uno tras otro y regresaron a sus dormitorios para descansar. Tuk tuk tuk, tocaron la puerta, con los pies sobre la mesa de café, Amosta, que estaba recostado en el sofá con los ojos cerrados para relajarse, abrió los ojos. No había nada extraño en la expresión de Dumbledore. Después de recibir permiso, entró con una sonrisa, se sentó en el sofá, tomó unos sorbos del té caliente que Amosta le había preparado, ¡ah, maravilloso! La bebida, Dumbledore se levantó. Sus cejas y suspiró con admiración, aunque personalmente prefiero las cosas dulces, debo admitir que esta bebida amarga no se siente mal, o, tiene un poco más el efecto de una poción refrescante. Amosta se rió entre dientes. Se apoyó en el sofá, la niebla que se elevaba de la taza de té en su mano nublaba su expresión. Remo sufrió un poco esta noche. Estuvo en odmore antes. D, Tonks lo envió primero a San Mungo. De acuerdo con su condición, me temo que tendré que encontrar un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras en la segunda mitad del semestre, el rostro de Dumbledore inmediatamente se volvió menos feliz. Suspiró y dijo, tengo que lidiar con este problema agonizante cada verano durante el año escolar, y este año es particularmente malo. Amosta, ¿considerarías enseñar este curso a tiempo parcial por un tiempo? Era una pregunta redundante, y Dumbledore no sabría qué tipo de respuesta obtendría. La charla duró unos 20 minutos. Amosta le mencionó a Dumbledore los pequeños pensamientos de la señora Bones, y la expresión sonriente de Dumbledore, que no parecía preocupada en absoluto, todavía hizo que Amosta se sintiera un poco extraño, ¿no te preocupa que cambien y te importa y aprovechar esta oportunidad para dejar Hogwarts y encontrar otro trabajo en el Ministerio de Magia? Oh, sobre esto, Dumbledore sonrió sin ningún rencor. Sí, sé que no elegirás el Ministerio de Magia. ¿Cómo puedes lo digo? Creo que todos somos magos que somos muy buenos en la conspiración, pero por varias razones, no nos gusta usar la conspiración para resolver problemas. Problema, pero si trabajas en el Ministerio, me temo que lo hará. Es difícil evitar esto, al comienzo de esta conversación, la atmósfera de la conversación entre los dos principales magos de la época no era muy animada. En cuanto a la razón, en realidad no es difícil de adivinar. Ambos son magos poderosos con fuertes estilos personales. Cuando tratan un asunto, aunque persiguen el mismo resultado, sus métodos pueden ser muy diferentes e inevitablemente surgirán conflictos, a menos que una de las partes decida llegar a un acuerdo. Al principio de la conversación, Amosta estaba preocupado. Anteriormente, estaba dispuesto a regresar a Hogwarts porque veía cierta sinceridad en la actitud de Dumbledore, es decir, no interferiría fácilmente con lo que quería hacer y cómo lo hacía. Pero lo que pasó esta noche fue muy complicado. Amosta no estaba seguro de si Dumbledore podría mantener su intención original, pero ahora parecía que Dumbledore había tomado una decisión y quería que se quedara en Hogwarts. Con este fin, no dudó cambiar algunos de sus principios. Después de confirmar esto, la atmósfera sutil entre las dos personas finalmente desapareció y la atmósfera de la conversación gradualmente se volvió armoniosa. El sauceboxeador al lado del patio de recreo. Aprendí por Harry que era un pasaje secreto que Fitz nunca había dominado. Siguiendo ese pasaje secreto, llegué a la casa de los gritos y el clima estaba frío esa noche. Para no congelado hasta morir, Sirius salió de la cueva donde usualmente se escondía y se refugió de la fuerte nieve en la casa, que maravillosa coincidencia, Dumbledore asintió con admiración, gracias a esta coincidencia, encontraste a Sirius, imagínate. Sabiendo la verdad del asunto, dejamos de avanzar por el camino equivocado. Hablando de esto, Dumbledore suspirió de nuevo, esta vez ha demostrado una vez más que siempre cometeré errores en cosas clave. Defenderme, Amosta, pero si pensé que Sirius traicionó a los Potter fue un poco extraño, pero su muerte me cegó y no tuve una buena conversación con Sirius. Esta tragedia se pudo haber evitado, pero ahora, gracias a Peter, tantas personas han resultado dañadas, incluido un joven mago, dejando de lado al resto, Malfoy tiene bastante mala suerte, ya que Peter lo controla con la maldición Imperius. Durante tanto tiempo, hablando de eso, esto puede considerarse como Dumbledore y la negligencia de Amosta. Acerca de Draco, Amosta pensó por un momento, encontraré la oportunidad de hablar con Lucius. Es previsible que probablemente se enoje por lo que le pasó a Draco, pero por el bien de mi ayuda, ya que ha resuelto un problema, creo que se quedará callado. Dumbledore sacudió la cabeza, con el rostro lleno de culpa, y Amosta también supo que lo que a Dumbledore le importaba definitivamente no era la ira de Lucius Malfoy. La siguiente represalia que temía era el propio Draco. El resultado finalmente es bueno, no es así, director. Todo a la perfección, la expresión de culpabilidad de Dumbledore también tocó el corazón de Amosta, y lo consoló. Sí, eso es cierto. Aunque pagué un precio, finalmente corregí los errores que cometí, Dumbledore respiró hondo y se calmó. También tengo una buena noticia que compartir contigo, Amosta, el viejo rostro de Dumbledore se relajó y sus ojos volvieron a brillar, ¿aún recuerdas por qué estaba corriendo durante este tiempo? Voldemort, un horro crux. Los ojos de Amosta se entrecerró ligeramente, en contraste al elfo doméstico, debajo de un puente abandonado en Londres, la barba de Dumbledore tembló, y había una insinuación en su tono. Afortunadamente, cuando lo encontré, esta pobre pequeña criatura ya estaba muriendo y confundida. Pero afortunadamente, todavía aprendí algunas pistas valiosas de su memoria, Amostar había destruido los dos horro cruxes de Voldemort y ya no podía mantenerse al margen del asunto. Por lo tanto, Dumbledore no eligió presumir. Dijo alegremente, como el corona, también es un objeto dejado por el fundador de Hogwarts. Tom está muy fascinado con estas cosas. Uh, mirando a Dumbledore con gran interés, la expresión de Amostar cambió silenciosamente. Hay dos artículos en total, uno pertenece a Ufle Pufi es una copa de oro, y el otro es más significativo para Tom. Es una reliquia de Salazar Slytherin, un exquisito joyero con colgante. Dumbledore sacó su varita y la movió. Frente a él atentamente, volutas de niebla plateadas se enroscaron desde la punta de la varita de Saúco, convergiendo en el aire en la forma de una copa de oro y un relicario. Después de hacer todo esto, Dumbledore miró a Amosta, esperaba ver una cara con expresión de sorpresa, pero la expresión extraña de Amosta lo confundió un poco. ¿Qué, Amosta? Dumbledore frunció el ceño y preguntó con voz solemne, ¿qué pasa? Nada. Este relicario me resulta familiar, como a mí. Tanteó en sus brazos. Después de unos cuantos golpes, Amosta sacó una cadena de oro. El relicario oscilante reflejó la polvorienta luz de la mañana en el viejo y asombrado rostro de Dumbledore. ¿Sigue pagando el precio anterior, director? Amosta parpadeó y preguntó con seriedad. Capítulo 320 El mismo síndolo. La luz de la mañana se acercaba, pero el halo de luz en el cielo de repente se volvió opaco. Hubo un leve silbido fuera de la ventana, que fue producido por el viento creciente al pasar a través de las filas de torres y los corredores de viento y lluvia con agujeros en las ventanas. La barba blanca plateada de Dumbledore fue levantada por el fuerte viento que irrumpió en la habitación se abrió ligeramente y la boca del suelo quedó expuesta frente a Amosta. Esto es cierto, murmuró Dumbledore para sí mismo mientras sus ojos azules detrás de los lentes de media luna estaban fijos en el relicario que colgaba. Si es falso, casi gasté todo mi dinero para comprarlo. Dijo tristemente Amosta. Amosta, Dumbledore cerró la boca, un rastro de impotencia brilló en sus ojos, pero en un instante, su atención fue atraída por el relicario nuevamente, sin lugar a dudas. Sí, la familia Slytherin. La insignia es correcta, Vi es una magia oscura particularmente poderosa, con algo escondido en su interior, pero, Dumbledore miró a Amosta con una mirada inquisitiva, sin ocultar su shock y confusión, ¿dónde diablos encontraste esto? Dumbledore hizo una pausa, ¿podría ser que es Lucius Malfoy otra vez? Me acabaste de decir que le hiciste un favor. Se podía ver a Dumbledore, quien siempre había estado tranquilo. Mientras Bledo parecía atónito, Amosta ya estaba satisfecho. Cuando Lucius acudió a él para ayudarlo a encontrar la víbora dorada, muy generosamente le dio gemas por valor de 10.000 galeones de oro, y Fuge también le dijo hace unas horas que el ministerio de magia no olvidaría su aporte y contribución. Esfuerzos, es concebible que reciba una generosa recompensa. Después de trabajar duro durante varios años, Amosta finalmente pudo enderezar su espalda y decir que era un hombre exitoso, con solo 8.000 galeones, y ahora ya no podía menospreciarlo. Auge. Las densas nupes en lo alto del cielo parecían estar a punto de colapsar, y los relámpagos atravesaron el cielo con el sonido de un trueno, el trueno arrogante pareció dividir el cielo y la fuerte lluvia como una cascada y la niebla también barrieron el cielo. En medio de los sonidos retumbantes que llenaban el mundo entero, también se escuchaba el crujido de los árboles al romperse de vez en cuando. La fuerte lluvia repentina perturbó la paz del mundo, pero hizo que el castillo con Giodi estuviera aún más tranquilo. El pequeño mago dormido y el personal que trabajó duro toda la noche todavía dormían. En todo Hogwarts, sólo la oficina de Amosta parpadeaba con la luz del fuego. Destruí la cueva de Voldemort, y junto con Remus y los demás, traje a Regulus de regreso. Sirius creía que su hermano debería tener un funeral decente, pero su situación en ese momento obviamente no podía hacerlo. Todo, por lo que colocó temporalmente Regulus en la antigua mansión. El relicario falso contenía la nota dejada por Regulus. Para el señor oscuro. Sé que cuando leas esta carta, ya estoy muerto, pero quiero que sepas. Descubrí este secreto tuyo y me he quitado el verdadero Orocrux y lo he destruido lo antes posible. Estoy dispuesto a arriesgar mi vida, y es justo que te encuentres con tu oponente. Un mortal de carne y hueso. La voz tranquila de Amosta desapareció, dejando sólo el golpeteo. De la lluvia y el estruendo de los truenos en la oficina. Dumbledore no habló, a juzgar por su expresión, no estaba menos sorprendido que cuando vio el relicario, además, parecía muy conmovido. Los ojos de Dumbledore se abrieron y sus pupilas azules se nublaron. Se sonó la nariz con fuerza y suspiró. ¡Qué hombre tan noble, un verdadero guerrero, respetable! Entonces, Dumbledore se emocionó nuevamente, de repente se levantó y caminó alrededor de la oficina de Amosta, mirando emocionado como un guerrero inspirado, mira, Amosta, dijo Dumbledore en voz alta, la historia de este relicario, la historia de Regulus, demostró una vez más lo ignorante y desgraciado que es Voldemort. Pensó que su poder podría hacer que todos se rindieran. Pensó que el miedo y la amenaza de muerte pueden hacer que todos se rindan, pero, de hecho, esas almas con amor y coraje eventualmente brillarán, y siempre habrá hombres sabios que puedan ver que los magos como él son humildes e impotentes. No convencido. Conmovido, incluso miró con disgusto la bola de cristal en el sofá, que había dejado Dumbledore sonándose la nariz hace un momento. Hemos dado otro gran paso adelante. Dijo Dumbledore emocionado, cuaderno, diadema de Ravencrow, el relicario de Slytherin y la copa dorada de Ufflepuff. Hemos destruido dos y dominado uno. Al menos sé que el restante es un Orocrux. ¿Qué más no sabemos? ¿Cuántas veces, cuántas veces Tom dividió su alma? Oh no creo que haya mucho que no sepamos, ¿verdad? Amosta, teóricamente el alma puede dividirse innumerables veces, pero ni siquiera yo puedo. Te garantizo que después de dividir el alma diez veces, todavía tendrá una personalidad completa. Amosta frunció levemente el ceño. En términos del alma, su reserva de conocimientos está lejos de ser comparable a la de Dumbledore. Después de todo, Dumbledore debería haber trascendido un cierto nivel. Este límite le permite mirar directamente a su alma. Desde que regresó a Hogwarts el año pasado y conoció a Dumbledore, la sensación de amenaza que el mayor mago de nuestro tiempo puede traerle ha ido disminuyendo, especialmente después de completar la segunda transformación de la magia en la isla de Avalon, la diferencia en la fuerza del poder mágico entre los dos ya no es muy obvio, pero esta sensación de amenaza nunca se ha eliminado por completo. La fuerza del alma. Este es el mensaje que inadvertidamente se reveló en las palabras de Dumbledore. De repente, Amosta recordó el mundo de las Megusas grabado en el mural que vio en el templo central de la isla Avalon. En teoría, Merlin hace más de diez siglos, los cuatro gigantes fundadores de Hogwarts hace mil años y Dumbledore hoy deberían estar al mismo nivel, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se comportan de manera diferente, el poder es completamente diferente. Déjame ver este relicario, Amosta, Dumbledore finalmente se calmó un poco. Se acercó y tomó el relicario de la mano de Amosta, mirando con más atención. Observando, ¿has tratado de destruirlo, Amosta? El fragmento del alma de Voldemort está escondido dentro del relicario. No quiero destruir el relicario destruyendo el fragmento de alma, dijo Amosta Stapping con calma. Oh, sí, eso es comprensible, Dumbledore sacudió su barba y se rió, pertenece a Salazar Slytherin, y es de gran importancia para un mago que nació en la casa Slytherin Dumbledore malinterpretó el significado. Amosta sacudió la cabeza y explicó, no me importa su valor histórico, pero, ve el símbolo de la runa en él. Director, parece que llevo una corona. He visto lo mismo arriba. Verifiqué cierta información, pero aún así no puedo entender el significado de los caracteres. Originalmente planeé preguntarle a la profesora Babulin, ella es una experta en este campo, a, para el alma, la excesiva preocupación de Dumbledore por la corona le hizo perder parte de su observación. Habilidades y curiosidad de erudito. La corona había estado en sus manos durante algún tiempo, pero nunca había prestado atención a los símbolos. Hablando de eso, parece que pasé por alto algunas cosas importantes, las cejas de Dumbledore se fruncieron y entrecerró los ojos pensando, como si estuviera recordando. Las runas antiguas se dividen en dos categorías. Una es el texto utilizado por los antiguos magos para registrar. Hoy en día, el mundo mágico aún conserva la mayoría de estos sistemas de runas, y la otra es más misteriosa. Amosta continuó, la imagen es sólo la característica más superficial de estas palabras. En realidad, están compuestas de texturas formadas por poder mágico en varias dimensiones. Por lo tanto, estas palabras no se pueden aprender a través de libros y sólo se pueden dominar aprendiendo paso a paso. Ahora, estas palabras son casi está perdido. Sin embargo, no quiero dominar la magia representada por esta runa, director Dumbledore, sólo quiero entender su significado. Tal vez haya notas en cierto libro. Capítulo 321 La magia invisible. Dumbledore temporalmente cambió su atención del Horrocrux al relicario mismo. Miró el exquisito y brillante relicario sin decirle una palabra, mientras Amosta no lo interrumpía, y también estaba pensando en ello. El fantasma de Godric Gryffindor apareció una vez en la isla de Avalon, y la última frase del fantasma, la cámara secreta de Salazar contiene las respuestas a todas las dudas. Esto hizo que Amosta entendiera que los cuatro gigantes fundadores de Hogwarts sabían algo sobre lo que sucedería mil años después. Entonces, ¿saben algo sobre Voldemort y el hecho de que Voldemort convirtió los importantes objetos mágicos legendarios de sus respectivas familias en malvados horrocruxes? Sígueme, Amosta, Dumbledore habló sin previo aviso y dijo con seriedad. ¿Encontró algo, director? Amosta se puso de pie y preguntó casualmente, pero Dumbledore no dio ninguna respuesta, rápidamente vio a Amosta por varios pasillos y luego lo llevó a la pequeña torre donde estaba sola la oficina del director. En el pasillo frente a la oficina del director, una hilera de antorchas a ambos lados disipaban la oscuridad y el frío, pero no podían ahuyentar la atmósfera primitiva y misteriosa que llenaba el aire. El monstruo de piedra que custodiaba la puerta saltó cuando vio a Dumbledore, sin siquiera esperar a que dijera la contraseña. Espérame aquí, Amosta, después de decir esto apresuradamente, Dumbledore subió las escaleras a lo largo de una hilera de escaleras a lo largo de la pared, el piso de arriba era su dormitorio, donde iba a conseguir algo. Tsk, soy demasiado duro conmigo mismo. Amosta caminó por la enorme oficina del director con las manos detrás de la espalda, provocando a Fox en la rama dorada y luego girándose hacia la pared de libros para leer la colección de libros de Dumbledore. Oye, pequeño. De repente, apareció una voz en la tranquila oficina del director, con emoción reprimida en su voz. Amosta se volvió para seguir el sonido, sus ojos vagaron varias veces y finalmente aterrizaron en una fila de retratos mágicos en la pared. ¿Algún consejo, director Black? Cuando Amosta vio el nombre grabado debajo del marco de la imagen, Amosta sonrió y asintió levemente. Cállate, idiota. Dijo severamente un viejo mago de aspecto severo junto al marco de la foto del tetarabuelo de Sirius, ¿no escuchaste la orden anterior de Dumbledore? No hables de ello por el momento hasta que tu idiota la reputación del nieto se restablece. Su negocio. Armando Dippet, predecesor de Dumbledore. Amosta arqueó las cejas, no sabía mucho sobre este personaje histórico, claro, sabía que la famosa reportera del diario El Profeta tenía un libro llamado Armando Dippet. ¿Maestro o idiota? El contenido del libro muestra la verdadera apariencia de Armando Dippet. Durante esos años en la escuela, para mejorar su fuerza, deseaba poder tener 48 horas al día, no tenía tiempo para leer libros tan variados. Estás totalmente celoso, según el estilo habitual, cuando el director Dippet dijo esas palabras, ya había comenzado una guerra, pero hoy Finias estaba de particularmente buen humor y no hizo nada. Tenía que lidiar con el director Dippet, a quien siempre le disgustó. No seas tímido, pequeño, ven aquí, hablemos. Finias sonrió y saludó a Amosta. ¿Cuáles son sus órdenes, director Black? Amosta se puso las manos detrás de la espalda y levantó la cabeza con una sonrisa. Oh, qué pequeño tan humilde y educado, es digno de ser un mago graduado de la gran casa Slytherin. Finias entrecerró los ojos cuando sonrió, tengo que darte las gracias, pequeño, por muchos años. He estado tratando de decirles a algunos idiotas a mi alrededor que un destacado descendiente de la noble familia Black no puede ser un traidor descarado, pero algunas personas siempre han optado por ignorar la verdad debido a terribles prejuicios, pero ahora se quedan sin palabras. Finias tiró de su perilla, con una mirada orgullosa en su rostro, todos sabemos acerca de mi tataran y eto honrado. Es todo culpa tuya, Amosta, lo he decidido. Para demostrarlo, gracias. Antes de dumbledores y sube la pared con nosotros, te recomendaré para que seas el próximo director de Hogwarts. Gracias por tu amabilidad, director Black, Amosta sonrió alegremente, Sirius, ya me pagaron, así que no tengo que preocuparme por eso. Oh, ¿me han pagado? Finias se quedó atónito por un momento, luego mostró una expresión interesada, mi tataranieto incompetente te está preguntando qué prometiste. Bueno, eso es todo, me hipotecó la antigua casa de la familia Black. ¿Qué? Finias inmediatamente se enfureció, como se atreve ese inútil hijo pródigo a hacer esto, pero aún no lo ha aprobado. Estoy de acuerdo. Él no necesita ser como un marco de fotos colgado en la pared para preguntar si puede vender la casa, idiota. Al ver a Finias ponerse ansioso, el osco de Pet inmediatamente se puso feliz. Dumbledore ya había aparecido en la esquina de las escaleras, Amosta se giró y caminó hacia el escritorio de patas delgadas, mientras Finias palmeaba ansiosamente el marco del cuadro, espera, pequeño, tenemos que hablar de la casa. ¿De qué se trata? Preguntó Dumbledore en un tono enérgico mientras bajaba el último escalón sosteniendo una caja. Ah, el director Black me está ayudando a planificar cómo convertirme en el próximo director de Hogwarts. Dijo Amosta con una sonrisa, ha presentado algunas sugerencias muy constructivas. Es demasiado pronto para discutir esto ahora. Finias, Dumbledore miró el marco de la foto de Black, levantó la voz y dijo con una sonrisa, al menos en los últimos dos años, no he tenido la idea de colgarme en la pared. Después de una pequeña broma, los dos personales volver al tema. Dumbledore le entregó la caja que llevó a Amosta y le indicó que la abriera. En el momento en que vio el contenido de la caja, los ojos de Amosta se entrecerraron levemente y no pudo ocultar su sorpresa. ¿La reparaste? Lo que había en la caja era la corona de sabiduría que originalmente perteneció a Ravenclaw y fue destruida por Amosta. Sin embargo, ahora la corona ya no está partida en dos, con oscuras marcas de quemaduras en la superficie, sino que ha recuperado su suavidad. Bajo la iluminación de las velas, la corona con lujosas gemas azul cielo incrustadas en el centro brilla con una luz brillante. No es que el propio Amosta no haya intentado reparar la corona, pero la corona de Ravenclaw no es un simple adorno, sino un objeto mágico legendario con efectos mágicos. No se puede simplemente restaurar como antes para reparar la corona rota. Restaurado. Sí, tenemos que hacer esto, ¿no? Después de todo, la corona es una preciosa reliquia cultural que contiene la historia de Hogwarts. Como director de Hogwarts, tengo la obligación de dejarla para esta escuela. Dumbledore dijo con calma. Amosta negó levemente con la cabeza, sin importarle que Dumbledore fingiera estar confundido, giró la corona y miró las misteriosas runas grabadas en la espalda del cuervo. Después de un rato, Amosta dijo de repente, ¿esta corona es realmente como se rumorea, capaz de darle al portador una sabiduría increíble? ¿La ha probado, director Dumbledore? Por supuesto, Dumbledore mostró una sonrisa infantil. Pero tal vez sea porque soy tan obstinadamente estúpido que ni siquiera la corona de Ravenclaw puede brindarme ninguna mejora significativa. También puedes intentarlo, Amosta, tal vez pueda darte necesitas algo de inspiración. Las burlas de Dumbledore solo hicieron que Amosta pusiera los ojos en blanco. Y preguntó con calma. Entonces, ¿por qué sacaste esta corona? Justo ahora, me preguntabas Slater. Cuando estaba leyendo las runas en el relicario, de repente me di cuenta de algo. ¿Cómo sobrevivió la diadema del propio Ravenclaw? ¿Tus manos? Dumbledore bajó la cabeza y miró a Amosta. La corona de sabiduría en su mano dijo en voz baja. ¿Entiendes lo que quiero decir, Amosta, después de que el alma de Tom desaparezca, qué tipo de metal se puede romper en dos? No puedo pensar en ningún tipo de metal que pueda hacer eso, a menos que realmente tenga magia que no podamos ver para protegerlo en secreto. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 322 Horocrux menos uno, parte uno. Sin depender de la magia, los metales que pueden resistir la quema de fuego fuerte dependen completamente de sus propias propiedades materiales. Muchos metales mágicos pasaron por la mente de Amosta, pero no pudo encontrar uno que pudiera cumplir con los requisitos, por lo que volvió a mirar. Aterrizó en la coronilla, los ojos de Amosta se volvieron más enfocados. Así como Dumbledore ignoró las runas debido a los Horocruxes, Amosta tampoco notó este detalle. Algún tipo de magia que no podemos espiar protege en secreto estas cosas. Ni siquiera el fuego y los Horocruxes pueden corroer la Amosta bajo las cejas y susurró. Entonces, el gauflepuz y Godric gran el legado de los dos buscadores. Por favor, espera un momento, Dumbledore dejó caer esta frase y luego caminó rápidamente hacia la estantería debajo del marco de la foto de los directores anteriores y buscó entre las filas de lomos dorados de los libros. Después de levantarse, no le tomó mucho tiempo cerrar con llave. Su objetivo. Luego, corrió hacia la pared detrás del escritorio y tomó la espada de Gryffindor que colgaba de la pared. Esta espada que Amosta había visto una vez el año pasado, en la cámara secreta de Slytherin, Harry la usó para tener una pelea cuerpo a cuerpo con el basilisco. Respecto a esta espada, Amosta también conocía cierta información que podría causar un gran revuelo si se contara. La famosa espada de Gryffindor no es la espada original de Godric Gryffindor. Su espada original está en la bolsa de almacenamiento de Amosta. La hoja frente a él brilla con una luz plateada. El dueño original de la espada de la tierra era el rey de la dinastía Camelot, el rey Arturo. Espada sagrada de acero roto. Amosta sabía a qué se refería Dumbledore cuando lo sacó. Recogió este pesado tesoro, sus ojos vagaron por la espada y finalmente aterrizaron en el costado de la mandíbula de la espada. El texto mágico, similar al de la corona y el relicario. Esta espada siempre ha estado en su mano, director Dumbledore. ¿No la había notado antes? Amosta jugó con ella por un rato y la puso nuevamente sobre la mesa después de no sentir nada especial, le dijo a Dumbledore que estaba hurgando en el libros. De hecho, lo entiendo, Dumbledore dio una respuesta inesperada, hace mucho que noté que las palabras mágicas reales grabadas en la mandíbula de la espada son tan largas como la persona es un grifindor real. ¿Puedes sacarlas del sombrero seleccionador? Pensé que la antigua magia grabada en runas era esta, oh, ahí está. Dumbledore extendió el libro sobre la mesa, señaló las imágenes en las páginas amarillas y dijo, en comparación con la diadema que perteneció a Leire y Rowena Ravenclaw, una vez perdido durante miles de años, y el relicario desconocido dejado por Salazar Sliterin, ¿de quién es la copa de oro de Uflepuz? No es un secreto demasiado difícil de descubrir, se ha transmitido de manera ordenada y se ha guardado en las manos de los descendientes de Uflepuz durante miles de años hasta que cayó en manos de Voldemort. Aunque todavía no hemos descubierto el paradero de la copa dorada, afortunadamente, podemos encontrar información confiable, hay fotografías de copas doradas de varios ángulos en el libro. La mayoría de las personas solo se sentirán atraídas por el vívido tejón en el frente, pero Amosta miró fijamente a los pocos al pie de la taza de un vistazo. Texto mágico discreto. Sospecho que es posible que no podamos encontrar las anotaciones de estas runas en ningún libro de runas, dijo Dumbledore, mirando a Amosta que estaba sumido en sus pensamientos, estas runas probablemente sean de Oc. Los cuatro fundadores de Bats crearon su propia magia. Y usó palabras mágicas para dejarlo en sus respectivos objetos. Una suposición razonable, Amosta asintió levemente, sus ojos siempre en el relicario, la corona y la corona. La espada defendo y los libros movían de un lado a otro, quieres piensa, después de un rato, Amosta levantó la cabeza, con los ojos ardiendo, si encontramos la copa dorada dejada por Uflepuf y tenemos los cuatro elementos, algo sucederá. ¿Algo interesante? No hay pistas ni registros que confirmen esto. Supongo, dijo Dumbledore con calma. Miró a Amosta, quien mostraba un interés más allá del rango normal en estas runas grabadas, con algo en sus ojos. Una luz extraña brilló, pero al final, no trató de preguntar. Eh, después de mucho tiempo, Amosta dejó escapar un profundo suspiro. Desde que la mujer ruida apareció apresuradamente frente a él y desapareció de nuevo, el mundo mágico originalmente normal de repente se volvió inquietante y extraño. Muchas cosas estaban invisiblemente involucradas en una conspiración desconocida. Esta conspiración involucró a Merlin y Morgan Le Fay durante más de 10 siglos. Hace años estuvieron involucrados en la rumoreada muerte en el cuerpo de Morgan y los cuatro gigantes fundadores de Hogwarts. Todos aquí son famosos en la historia y ninguno de ellos puede competir con Amosta hoy, pero simplemente lo involucraron. Hagamos esto por ahora, Amosta reprimió estas cosas en su mente y se animó, director Dumbledore, ¿qué va a hacer con el fragmento de alma en este relicario? ¿Lo destruirá o lo conservará temporalmente? En mi opinión, no hay necesidad de reservar nada. Hablando de Orocruxes, el tono de Dumbledore volvió a ser solemne. Está bien, Amosta se encogió de hombros y dejó caer la varita en su palma. El fragmento del alma está escondido en el relicario. Solo podemos quemar la caja juntos, pero después de eso, tengo que pedirte que lo repares. Tengo una corazonada. Estas cosas jugarán un papel importante algún día en el futuro. Por favor, dé un paso atrás, director Dumbledore, si no quiere que su barba se arruine. No es solo la barba, Amosta, Dumbledore saludó con la mano su mano rápidamente, si es posible, también espero conservar mi oficina. Muchos artículos en esta sala pertenecen a Howard si no a mí personalmente. No te preocupes, podemos elegir un enfoque un poco más suave, los Orocruxes son los Orocruxes negros más malvados. Magia. Para destruir un Orocrux, solo puedes usar el método más violento. En manos de Amosta, cualquier magia que pueda destruir un Orocrux causará el mayor daño al medio ambiente. Algunas magias viciosas pueden incluso contaminar completamente la magia en un área, pero Lifire es la magia más manipuladora. Y lo que dijo Dumbledore sobre ser un poco más amable realmente despertó la curiosidad de Amosta. Dumbledore llegó al estante donde se había almacenado el vino y golpeó la partición más interna con su varita. Inmediatamente, la tabla de madera oscura se retorció como un líquido y rápidamente se desvaneció hasta volverse tan transparente como agua clara. Dumbledore metió la mano y buscó a tientas durante un rato, luego sacó una caja bajo la mirada de Amosta y luego caminó rápidamente de regreso al escritorio con la caja en sus brazos. Esto es, cuando Dumbledore abrió la caja y el contenido quedó expuesto al aire, un olor a pescado hizo que Amosta entrecerrara los ojos. Oh, lo reconociste, la barba plateada de Dumbledore estaba flotando y los colmillos en la caja de control flotaron hacia arriba, son los colmillos del basilisco que sometiste. Fudge me dijo, el ministerio de magia le confió al señor Neut Scamander que tomara cuidado del basilisco, si, retorcido es mi buen amigo, esto no es ningún secreto, Dumbledore sonrió con franqueza, yo personalmente no soy tan bueno siendo duro como tú. La magia es como el fuego, pero tengo que asegurarme puedo destruir y encontrar el horrocrux en cualquier momento, así que le pedí a Thor que comprobara si el anciano basilisco tenía algún residuo mientras limpiaba los residuos en los dientes del basilisco. Caries, Amosta sintió, tiene una reputación por ser un verdadero hombre. Parece que el señor Scamander es realmente muy bueno tratando con animales mágicos. Tuiste es un mago puro, Dumbledore y lo asintió, siempre es más fácil para una persona con un corazón puro tener el confianza de pequeñas criaturas mágicas. Para ser honesto, estoy muy agradecido con Salazar Slytherin. Si no hubiera dejado este basilisco atrás, ¿qué habría pasado? ¿Es difícil encontrar una manera de destruir de forma segura el horrocrux de Thor? Capítulo 323 Horrocrux menos 1 Parte 2 Amosta parpadeó y, por un momento, sus pensamientos fluyeron. Salazar Slytherin dejó atrás al basilisco y accidentalmente brindó una ayuda considerable para destruir el horrocrux creado por su línea de sangre miles de años después. ¿Es esto una coincidencia o existe alguna otra posibilidad? Slytherin es el que más valora la pureza de sangre y la herencia entre los cuatro gigantes. Si realmente tiene una idea de algunas verdades miles de años después hasta cierto punto, entonces no se quedará de brazos cruzados. Cámara secreta de Slytherin abrir la puerta es prueba de ello. Al mismo tiempo, Slytherin no se sentará a ver cómo alguien empaña la gloria de la familia y las acciones de Tom Riddle en el mundo mágico obviamente no serán apreciadas por sus grandes antepasados. Ahora, hay otro problema que enfrentamos, los objetos en el escritorio de Dumbledore fueron retirados. Sólo el colgante que no había sido destruido yacía allí en silencio. Amo, que ya había destruido dos horrocruxes con sus propias manos, Star ya no los tenía. Ningún sentimiento especial sobre lo que estaba a punto de suceder. Dijo con calma. Si usamos los colmillos de basilisco, es posible que tengamos que abrir el relicario. Los colmillos de serpiente no pueden atravesar la defensa del horrocrux en sí. Maldición, de hecho, afortunadamente tengo algunos preparativos para esto con anticipación, dijo Dumbledore con calma, le he enseñado a Tom y conozco su estilo de hacer las cosas. Cuando lo conocí por primera vez, en ese momento, me mostró su talento inusual. La lengua Parcel, que era derivado de Salazar Slytherin. Creo que probablemente no dejaría ir a nadie que pudiera demostrar su inusual línea de sangre. Brinda oportunidades para el talento. Amosta no habló, solo observó a Dumbledore pretendiendo ser B en silencio. En algún momento, el ambiente en la oficina se volvió tenso. Los directores en la pared contuvieron la respiración y miraron con nostalgia al relicario sobre la mesa. Un viejo director de hace varios siglos sacó de sus brazos un relicario de estilo antiguo. Se secó el miró fijamente su bata y se los puso en la nariz. Si las circunstancias lo permitieran, a estos directores les encantaría salirse de su propio marco. Entonces, Dumbledore asintió hacia Amosta, y luego extendió su mano derecha. Se escuchó un claro chasquido de dedos y un viejo silbido apareció en la oficina. Luego, con un clic, el relicario se abrió frente a la atención de todos. Llamar. Hubo un repentino viento fuerte en la habitación con ventanas y puertas cerradas, y los brillantes candelabros con docenas de velas colgadas en el techo se atenuaron de repente. Como el río del infierno que infecta al mundo. En el momento en que la tapa de la caja se abrió, olas de densa oscuridad sin fondo surgieron de la caja como inundaciones que rompieron el terraplén. Esos poderes mágicos oscuros, que eran como sustancia y garras, ocuparon la cúpula de la oficina, y en medio, él muestra su propia depravación y maldad sin sentido. En el vacío, hubo un rugido desgarrador y seductor, y en la espesa niebla hirviente, poco a poco tomó forma un rostro feroz, contemplando el mundo, como un rey oscuro. Dumbledore y Amostar estaban uno al lado del otro, sus movimientos eran sorprendentemente consistentes. Cruzaron las manos debajo del vientre, levantaron la cabeza y miraron solemnemente los arrogantes fragmentos de alma en el aire, con dos pares de pupilas heterocromáticas. Había una extraña luz brillando. En eso. Vi tu corazón la voz cruel era como los gemidos de miles de almas reunidas después de ser torturadas y torturadas. Sus ojos se encontraron con los ojos invisibles de Dumbledore en el aire, y luego, el rostro con una sonrisa cruel se congeló. ¿En serio, Tom? Dumbledore sonrió y dijo. Siempre pensé que nadie podía entenderme, en el momento en que Dumbledore terminó de hablar, sus ojos azules de repente se volvieron agudos y, en trance, su cuerpo repentinamente más alto era como una luna dorada. Elevándose desde la unión del mar y el cielo, el aura que exudaba de su cuerpo era tan feroz que en realidad obligó a los rocrux, que tenía poco sentido, a girar inconscientemente su mirada. Entiendo todos tus deseos. De manera invisible, parece haber una fuerza que interfiere con la estabilidad de los fragmentos del alma de Voldemort. El rostro feroz condensado con nupes negras y niebla tiembla violentamente. Absorbe ansiosamente la oscuridad de la naturaleza humana para fortalecerse. Entonces, lanzó su mirada malvada sobre Amosta abren y susurró. Un cobarde dominado por el miedo a la muerte, Amosta resopló con frialdad, ¿cómo te atreves a decir lo que quiero? Al momento siguiente, los ojos de Amosta brillaron intensamente y se parecía a Den. Dungledore, Amosta y los fragmentos de alma que habían escapado. Del relicario salió de la oficina al mismo tiempo y apareció en el mundo un espacio ilusorio. Este espacio es ilimitado, similar al espacio de alta dimensión donde el mago permaneció brevemente cuando se apareció. Está rodeado por una turbulencia espacial caótica e indescriptible. Uno de Amosta y Dungledore tiene una cara severa, el otro tiene una expresión solemne y ambos todos tienen una expresión severa. Toma partido. Auge. Justo cuando el horrocrux de Voldemort estaba ansioso e inquieto, las auras de Dungledore y Amosta surgieron al mismo tiempo y el poder mágico en colores dorado y púrpura surgió de sus cuerpos como llamas. En el vacío, tirando y entrelazándose para formar una red que cubre el cielo, los fragmentos de alma rugientes están estrechamente detenidos en un espacio cerrado y no pueden escapar. La turbulencia espacial circundante que fluye y refluye como agua de mar, parece haber encontrado tres cuerpos celestes masivos, impactando constantemente la regidia mágica que sella los horrocruxes en una trayectoria más caótica que antes. Los fragmentos de alma se precipitaron de izquierda de derecha en la red mágica esférica. Cada impacto rugiente distorsionaría la red mágica, pero aún no pudieron atravesarla. Bajo la presión de la magia de Dungledore y Amostar, dos de los principales magos del mundo mágico actual, los fragmentos del alma de Voldemort nunca colapsaron debido a las propiedades especiales de los horrocruxes. Amostar, la vieja voz de Dungledore llegó con precisión a los oídos de Amostar en el espacio caótico, y Amostar asintió levemente después de recibir la señal, levantó la mano derecha y miró el espacio vacío excepto por la turbulencia se agitó, y un huracán en miniatura apareció de repente envuelto en los colmillos del basilisco. Como si sintiera que algo que podría destruirlo finalmente apareció, el fragmento de alma aprisionado cayó completamente en la locura. La gran cara de repente se desintegró y se convirtió en cientos de nupes negras como meteoros, atacando locamente el color oro púrpura desde todas las direcciones. ¡Web! Amostar entrecerró los ojos y todas las trayectorias caóticas de las nupes negras que arrastraban las llamas de la cola dejaron reflejos claros en sus ojos, después de un corto periodo de tiempo, se fijó en una de ellas. El dedo índice se movió, los colmillos del basilisco temblaron y emitieron un zumbido denso, y luego golpeó la nube negra con un impulso como el de un cometa golpeando la tierra. Timbre. En un instante, un sonido nítido y melodioso resonó a través de este espacio ilusorio, y luego, la luz que era como el comienzo del mundo retrocedió, derritiendo todo en el campo de visión y también extinguiendo el rugido de la falta de voluntad y el miedo. Amostar ya se había ido. Antes de irse, se ofreció a llevarse la diadema de Ravenclaw y el relicario de Slytherin que había encontrado. Después de pensarlo brevemente, Dungledore aceptó la petición de Amostar. Estas dos cosas por dinero. Albus, la oficina del director estuvo envuelta en una atmósfera inexplicable en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Armando Dippet asumió como director de Hogwarts y habló, lo miró fijamente sentado en su asiento y se quitó las gafas. Dungledore se frotó suavemente las cejas y preguntó solemnemente, ¿Has decidido cambiar tu plan original, verdad? Quiero decir, deja que Amostarren. He estado aquí todo el tiempo. Buscando una manera segura de lidiar con Tom's problema. Dungledore se reclinó en su silla, miró hacia la cúpula y dijo inexpresivamente, todos sabemos que tal vez pueda vencer a Tom en un duelo, pero esta solución no es problema, los horrocruxes son solo uno de los problemas. Como estoy vivo, Tom no bajará la guardia. Siempre se esconderá en la oscuridad y usará sus buenos trucos para hundir al mundo mágico en un caos a largo plazo. Además, las almas de Harry y Tom. En resumen, estoy pero Amostar Blaine, dijo bruscamente el director Dippet, no niego que este joven es muy poderoso, Albus, con el tiempo, es posible que realmente pueda alcanzar las alturas que alguna vez tuviste, pero sabes muy bien que si lo dejas hacerlo, el mundo mágico caerá en una guerra feroz. Después de un largo silencio, Dungledore suspiró inexplicablemente, nunca. Todo es inevitable. Capítulo 324 Lo bueno. A las 8 de la mañana. En el pasado, esta era la hora pico para que los jóvenes magos y el personal de la escuela bajaran al auditorio a comer, sin embargo, el feroz y emocionante partido de Kivitz de ayer dejó sin dormir a la mayoría de los jóvenes magos de las cuatro casas, especialmente Grisly Danfindor, que celebró casi toda la noche mientras su academia conservaba su lugar en la carrera por el título. Los profesores y el personal también estaban angustiados por lo que sucedió en medio de la noche de anoche. En esta mañana lluviosa, incluso los profesores generalmente diligentes estaban recuperando el sueño en sus dormitorios. Madame Confrey, que había estado ocupada durante la mayor parte de la noche, también estaba descansando en su habitación. Array, que no tenía intención de dormir, se deslizó en la sala de Ron temprano en la mañana. Después de ver una cara que se veía bastante bien, los dos el pequeño volvió a llamar a la habitación de Hermione. Pero la energía de Hermione no se veía tan bien, estaba apoyada en la almohada, su cabello esponjoso estaba un poco más desordenado de lo habitual y sus ojos estaban densamente inyectados en sangre, como si no hubiera pegado un ojo en toda la noche. Simplemente no eres razonable. Cuando vio el tomo extendido sobre el regazo de Hermione, la cabeza de Ron estaba envuelta en círculos de gasa y sus mejillas se hincharon por la sorpresa, después de que sucedieron tantas cosas, ¿todavía tienes la mente para leer? Anoche, en medio de la noche, todos los involucrados en el duelo con el hombre lobo fueron informados que Peter había sido capturado y llevado ante la justicia, y que Sirius también había sido detenido por el Ministerio de Magia y que estaba en Uitenga. El asunto en secreto hasta que el caso termine. Pero Ron, que no había participado en el viaje en el tiempo, no conocía los detalles del arresto de Peter. Cuando Harry explicó el asunto claramente a gran velocidad, las abultadas mejillas de Ron se desinflaron, pero su boca permaneció abierta. Me equivoqué en algo tan interesante. Oh, maldición, deberías haberme despertado. Viaje en el tiempo. Dios, ¿cuántos magos pueden experimentar esto en su vida? Interesante. Harry sonrió de mala gana. Si vieras las amigas arañas de Agri en el bosque prohibido, Ron, apuesto a que no dirías eso. Nunca dejaré que ninguna araña se acerque a mí en mi vida. Ahora, todos saben por qué después de experimentar tantas cosas anoche, Hermione no lo hizo. No se acostó en la cama y descansó obedientemente, pero hizo un viaje especial a la biblioteca con la capa de invisibilidad de Harry. No puedo imaginarlo. Finalmente reaccionó Hermione, sosteniendo su rostro entre sus manos, si mis padres supieran que enfrentaría un procesamiento por parte del Ministerio de Magia, o incluso que me encarcelarían en una prisión de magos, ¿qué harían? ¿Cómo te sientes? Hubo un fuerte grito en la voz colapsada, he verificado muchas leyes. El giratiempo es un objeto mágico estrictamente controlado por el Ministerio de Magia. Si no puedo dar una razón razonable por su daño, el Ministerio de Magia definitivamente no. Me dejarás ir. Pero, después de escuchar que Hermione podría ser encarcelada por estropear el pequeño reloj de arena mágico, Ron ya no se arrepintió de no haber experimentado la segunda mitad de la maravillosa aventura. Se quedó estupefacto y dijo, ¿hiciste esto simplemente siguiendo las órdenes de Zumbledore, no? Él, quiero decir, definitivamente no miraría. Pero el problema es, Harry obviamente ya había respondido esto. Después de pensarlo, suspiró y dijo, aunque recibimos su recordatorio, no podemos decir esto, ¿verdad? Quiero decir, hemos violado leyes serias, pero ¿cómo puedes decirle esto al Ministerio de Magia? Bueno, entre todos los usos del giratiempo, ciertamente no incluye atrapar criminales, ¿verdad? Ron frunció el ceño y pensó mucho, tal vez. Puedo escribirle una carta a papá. Ya sabes, él está aquí. Hay muchos conocidos en el Ministerio, tal vez pueda darnos una buena sugerencia. Por supuesto, la premisa es que esta cosa llamada convertidor no es particularmente costosa. Justo cuando los tres pequeños estaban preocupados por el daño del convertidor de tiempo, los tres fueron silenciados por la repentina conversación proveniente del vestíbulo del hospital de la escuela afuera. Solo unos minutos, estoy aquí para ver cómo les va a todos, señora Ponfrey, les está yendo muy bien, profesor Blaine, luego la voz de señora Ponfrey sonó enojada, ellos son lo único que necesita ahora no es que te molesten ni que descanses bien, como yo. Es el profesor Blaine. Harry de repente se giró desde el borde de la cama de Hermione y dijo emocionado, como ayer. Como dije, Hermione, el profesor Blaine es muy bueno en arreglando cosas, si él puede ayudarte. El profesor Blaine pudo sostener la varita rota de Ronin 2 por un tiempo, y también la Nimbus 2000 de Harry, que fue destrozada en pelados por el sauce boxeador, fue restaurada original. Aunque ya no puede volar, todavía está bien darles a los principiantes de Kidditz la oportunidad de volar. Es una buena idea. Ron asintió pesadamente, parece que no hay nada que no pueda hacer. A Hermione no le importa en absoluto su ansiedad ahora. Levantó la colcha y saltó de la cama, corriendo hacia la puerta en unos pocos pasos. Abra la puerta. En el pasillo, el profesor Blaine estaba discutiendo con Madame Ponfrey. Anticipó el movimiento antes de que se abriera la puerta. Giró la cabeza y le mostró una cálida sonrisa a la jadeante Hermione, no te ves muy bien. Entonces, ¿estás teniendo una pesadilla? Para ser honesto, Harry estaba un poco resentido con el profesor Blaine, porque sabía la verdad sobre el asesinato de sus padres antes de Navidad, pero no le dijo una palabra. Revelado, pero inmediatamente, olvidó las instrucciones que Dumbledore le había dado. Y derramó todo lo que pasó en el bosque prohibido como si fueran frijoles. Amosta había estado escuchando en silencio esas emocionantes experiencias, no fue hasta que terminó de hablar que demostró una sonrisa afirmativa a Harry. Ustedes tres hicieron un gran trabajo. Especialmente usted, Harry y sus padres. Tú y Hermione atraparon al traidor Peter. No hay duda de que esto equivale a vengar personalmente a tus padres. Harry sonrió, pero luego, con una expresión de preocupación en su rostro, dijo. Profesor, el profesor Lupin estaba perdido o no, sobre esto, al ver que los tres pequeños todavía estaban en un estado mental estable, se arregló la túnica y se puso de pie. Desde el taburete, no te preocupes, el profesor Lupin actualmente está recibiendo tratamiento en San Mungo y su condición es relativamente estable. El único problema es que es posible que ya no pueda enseñar tu clase de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, esto es algo bueno para él. Si realmente termina la segunda mitad del año, no puedo garantizar que pueda salvarlo. Quiero decir, ¿qué es más grave? Le sucedió un accidente inesperado. Al ver que el profesor Blaine quería irse, Harry no dijo nada y le dejó su precioso tiempo a Hermione. Así es, profesor, Hermione escuchó atentamente el movimiento en la puerta y después de asegurarse de que nadie irrumpiera repentinamente, giró la cabeza y frotó el deslustrado giratiempo debajo de la almohada, mordiéndose el labio y se lo entregó a Blaine. Frente al profesor, profesor, este giratiempo. No sé por qué, pero de repente se rompió después de anoche y perdió su función. Los hombros de Hermione se torcieron y dijo, me temo que estoy en un gran problema. El Ministerio de Magia tiene un control muy estricto sobre el giratiempo y definitivamente llegarán al fondo del asunto y descubrirán lo que hice con él. Puede arreglarlo, profesor Blaine. Ver al profesor Blaine tomarlo Hermione estaba jugando con el convertidor frente a sus ojos y Arlie no pudo evitar interrumpir. Encontraré una manera de resolver este problema, el profesor prendió una respuesta muy extraña. No les dijo si tenía la capacidad de reparar el giratiempo. Solo dijo que podía resolver el problema y que tomó con él. Ese giratiempo ha roto. Sin embargo, con la garantía del profesor Blaine, los tres dieron un suspiro de alivio, como si no les preocupara en absoluto que Blaine no pudiera cumplir su promesa. Hablando de eso, el profesor Lupin es en realidad un hombre lobo, Ron jadeó y se estremeció, esto da demasiado miedo, a Dumbledore siempre le gusta hacer cosas tan inesperadas. Él está a salvo. Ron, Arlie replicó, ya que todos los y los profesores conocen la identidad del profesor Lupin, entonces esto es suficiente para demostrar que es inofensivo. Al igual que Sirius, es amigo de mis padres. Nunca tuvo la intención de hacerme daño. Nosotros, lo sé, murmuró Ron, pero todos han visto lo que es ser un hombre lobo volviéndose loco. En serio, creo que el profesor Blaine tiene razón, sería bueno que todos se fueran. Capítulo 325 Olas Con el chirrido del tembloroso eje de la puerta apretándose y girando, Amosta abrió la puerta de otra sala. En el cuarto oscuro, había una cama de hospital al lado de la ventana. Snape estaba apoyado en la cama y mirando por la ventana el mundo brumoso bajo la fuerte lluvia. Cuando escuchó la puerta abrirse, giró la cabeza y miró hacia arriba. Al enfrentarse a la mirada del par de ojos negros tan tranquilos como un estanque profundo, Amosta suspirió levemente en su corazón. Cuando la puerta se cerró y Amosta caminó hacia la cama, Snape ya había desviado la mirada, no dijo nada y continuó mirando por la ventana con una sensación de desconcierto. Quizás debido a la humedad, el ambiente en la habitación era un poco aburrido. Amosta no tenía prisa por romper el silencio en la sala, sino que se limitó a observar la lluvia en silencio con el hombre cuyo corazón estaba helado. Quizás el mal en este mundo sea demasiado fuerte. La fuerte lluvia que baña el mundo no ha mostrado ningún signo de debilidad durante mucho tiempo, y esos aburridos ruidos no son tan curativos. Escucharlos durante mucho tiempo, por el contrario. Hace que la gente sienta una oleada de todo, todos están cansados. La última vez que Lucius vino a Hogwarts para visitarte, después de eso, traje a Draco a tu oficina. En ese momento, descubriste que Draco estaba controlado, ¿verdad? La mirada de Snapeno se volvió hacia Amosta, y aunque estaba a preguntar, no había ningún rastro de duda en su voz. De hecho, Amosta asintió levemente, después de eso, seguí a Draco y encontré a Peter Petigrew escondido en Oulouse. Ese tipo había estado planeando encontrar a Sirius y trató de matarlo. Lugar de muerte Snapeno miró pero no dijo nada. Después de reflexionar por un momento, Amosta decidió decir la verdad sobre sus planes. Después de descubrir a Peter, consideré tomarlo bajo control de inmediato, comunicarme con Dumbledore y entregarlo al Ministerio de Magia para restaurar la inocencia de Sirius. Que los asesinos que mataron a James Potter y Lily Evans reciban el castigo que merecen. Una enorme ola de dolor golpeó el corazón de Snape, y ni siquiera pudo mantener la fría calma en su rostro. Amosta suspiró suavemente. Miró a Snape, cuyas cejas estaban torcidas y que rechinaba los dientes para evitar hacer ruido. Dijo, pero en ese momento, otro pensamiento vino a mi mente. La traición de Peter causó la muerte de los Potter. Sirius permaneció injustamente en Azkaban durante 12 años. Remus perdió a todos sus amigos cercanos. Su mente y su cuerpo han estado vagando. Harry perdió a sus padres y tuvo que vivir con sus tíos que lo odiaban. Profesor 1 Snape inmediatamente miró fijamente a Amosta. Hizo todo lo posible para ocultar su sorpresa, pero en este momento, su técnica de oplumancia estaba llena de lagunas. No soy estúpido, profesor Snape, Amosta se reclinó en su silla y miró a Snape con calma, pero no continuó hablando con claridad, lo que pasó en aquel entonces fue una sorpresa para muchas personas. Se ha causado un daño irreparable. Mientras descubro la verdad personalmente, también necesito una oportunidad para desahogar mis emociones reprimidas. Por lo tanto, creé algunas condiciones para permitir que las partes involucradas participen con el fin de garantizar la seguridad. Entonces, ¿deberían permitirme matar eso? Traidor asqueroso y apestoso con mis propias manos. Snape jadeó y dejó escapar un rugido reprimido, su rostro cetrino mostrando un odio inolvidable. Desde que conoció a Snape, esta era la segunda vez que Amosta veía a Snape perder los estribos frente a él, y la primera vez fue la noche antes de dejar Hogwarts el año pasado. El amor de Snape por la madre de Harry se ha convertido en un credo de vida. Tal vez Lily Evans todavía esté viva y él podría tener la oportunidad de salir de la sombra causada por este amor, pero lo que no puede hacer es que Lily Evans había muerto en Godric's Hollow 12. Hace años, y esto destruyó por completo la esperanza de liberación espiritual de Snape. No tiene sentido dejar que Peter muera en manos de Snape o Harry y Sirius, no los aliviará y también hará que caigan en un dolor mayor, por lo tanto, Amosta no dejó que Peter quedara expuesto anoche frente a ellos. Después de un profundo suspiro, hubo un largo silencio. Snape se recostó en la almohada, una lágrima miserable cayendo de su mejilla, y sus ojos muertos explicaban profundamente lo que era tener el corazón roto. Amosta no ofreció ningún consejo, después de suspirar suavemente, miró fijamente el rayo de luz que se avecinaba en el cielo sombrío y se puso a pensar profundamente. ¿Hay alguna manera de sacar a Snape de su neblina interior? Amosta ha estado pensando en este problema por un tiempo, pero nunca ha podido encontrar una pista. Una vez, incluso pensó en usar un cambiador de tiempo para traer a Snape y de regreso a hace 12 años, para que él y Lily y Van pudieran estar juntos. Sí se despidió, pero cuando lo pensó, este método fue realmente estúpido. ¿Qué pasa si veo a Lily? Esa era una mujer que amaba profundamente a su familia, a su esposo y a sus hijos y no podía darle nada a Snape. La clave es que el profesor Snape no puede estar dispuesto a dejar morir a Lily después de verla. Hará todo lo posible para salvar la vida de Lily, y las consecuencias de hacerlo son impredecibles, y toda la línea de tiempo se deslizará hacia una dirección impredecible del abismo. En ese momento, Amosta de repente odió estar viajando a través de un mundo mágico. Si iba a un cuento de hadas, podría hablar sobre la reencarnación y la reencarnación con el profesor Snape. Amosta las cejas movieron levemente. La muerte no es el fin de todo, desde hace miles de años existen muchos magos que están intentando obtener la vida eterna y han estado estudiando la muerte incansablemente, en este mundo lo más parecido a la muerte es el fantasma. En la autonarración de los fantasmas, después de que sus almas originales abandonen el cuerpo, irán al mundo de la muerte a través de un camino lleno de calidez y resplandor, pero ningún fantasma puede decir que ese es mundo específicamente, porque todos ellos son esos. Los que sienten nostalgia por la realidad nunca han llegado realmente al otro lado. El mundo de la muerte. Amosta pensó en el mundo de las Megusas tallado en nueve tablillas de piedra en el templo central de la isla Avalon. Tal vez algún día, Amosta respiró hondo y se puso de pie. Tal vez conozcas a Lilie Vansentú, sollozó Snape reprimidamente. Hizo una pausa, mirando a Amosta en estado de shock, como si no pudiera creer lo que sus oídos escucharon, habla claro, Amosta, nos vemos de nuevo. Lily, una persona completamente diferente. ¿Me estás tomando el pelo? Amosta le dio una palmada en el hombro a Snape, se levantó con una sonrisa, si realmente no puede olvidar a Lilie Vans, profesor, entonces mantenga este amor en su corazón y seguir viviendo, tal vez sea verdad. Tal vez haya un día en que podamos encontrarnos de nuevo. El domingo por la mañana, todo estaba tranquilo en la escuela. En la casa de Gryffindor, a excepción de los compañeros de cuarto de Harry, Ron y Hermione, nadie incluso noté que habían desaparecido durante toda la noche. En la sala común de Slytherin, la señorita Parkinson preguntó muchas veces, pero no pudo entender dónde habían ido Draco, Krabbe y Goyle. Buscó ansiosamente porque Draco había dicho antes que su padre. Ella consideró seriamente enviarlo a otra escuela de magia en Alemania que era mejor que Hogwarts. Le preocupaba que Draco abandonara la escuela en secreto por ser ignorado. Hasta que encontró una escuela de magia que ignoraba a Confred. La señora Lady suadió al profesor Snape, quien regresó del hospital de la escuela. Draco y sus dos amigos fueron atacados por un hombre lobo y resultaron gravemente heridos y enviados al hospital San Mungo para heridas y heridas mágicas. Dos horas después de que la señorita Parkinson abandonara desesperada la oficina del profesor Snape, una noticia sorprendente y asombrosa se extendió por todo Hogwarts. Al mismo tiempo, el pequeño mago también descubrió que fueron Harry y los demás quienes descubrieron la pista y junto con el profesor Snape, el profesor Lupin y Adrid expulsaron del bosque prohibido a los hombres lobo que intentaron acercarse a Hogwarts y habían malas intenciones. Todo tipo de rumores fueron abrumadores durante un tiempo y las personas que querían descubrir la verdad corrieron al hospital de la escuela, pero una enojada señora Ponfrey los echó uno por uno con una escoba. Y al mediodía llegaron noticias aún más sorprendentes. La fuente de la noticia fue traída por estudiantes de último año que fueron a Oxmeade durante el fin de semana. Esta noticia hizo que todos los pequeños magos se volvieran locos. Greyback y sus hombres lobo, que llevan muchos años atrincherados en el Reino Unido y han cometido innumerables crímenes imperdonables, están bajo el control de dos altos funcionarios del Ministerio de Magia, Cornelius Fugge, Ministro de Magia, y Barty Crouch, directora del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Con los esfuerzos conjuntos de la Oficina de Aurores liderada por el propio líder y Amos Tabraine, director de la Oficina de Seguridad Estudiantil de Hogwarts, todos fueron arrestados. A partir de entonces, los residentes del Mundo Mágico ya no tendrán que preocúpate por esta atroz pandilla de hombres lobo. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido.